Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 361 Después de que Yoruichiko operó con Saito y Mortal y otros, aunque no lo dijo claramente, debe haber deducido que el líder de los Shuras no era un grupo malvado que planeaba destruir el mundo, de lo contrario definitivamente no elegiría venir directamente. Veo. Uraharakizuke pareció entender algo, pero aún así negó con la cabeza. Este tipo de cosas, no hay comentarios. No es un rechazo total pero no hay comentarios. Red Jizen entrecerró los ojos, cambió de opinión y dijo de otra manera. Soy demasiado vago para actuar en esos dramas largos y apestosos Uraharakizuke, vayamos directo al grano, la señorita Saito me contó sobre su experiencia, así que puedo suponer que estarás aquí, colándote secretamente en el Seireitei, Para decirlo sin rodeos, estoy aquí para encontrarte. Es importante hablar con Yamamoto Genryusai, pero no debes subestimarlo. Uraharakizuke pensó rápidamente y luego decidió seguir sus palabras. ¿Qué quieres decir? En pocas palabras, necesito confirmar cuánto sabes. Mi centerrojo agitó la mano y abrió un pasaje oscuro. No es seguro charlar aquí, cambiemos de lugar. Luego, se dio la vuelta y entró, y Uraharakizuke lo siguió después de un momento de silencio. Unos segundos más tarde, entraron en un espacio estable en la cavidad negra, donde podían evitar las miradas indiscretas de la mayoría de los objetivos, ya que un lugar privado para una conversación confidencial no podría ser más adecuado. Yacen, vestido de rojo, sacó un juego de mesas y sillas con el mismo truco y se sentó con la expresión de Uraharakizuke volviéndose gradualmente sutil. Seireitei no es un buen lugar para conversar. Aunque aquí es un poco peligroso, todavía está apartado. Asumió una postura como la del comandante Ikari y dijo en voz baja. Para abreviar la historia, aunque se puede ver por varios signos que no eres un personaje simple, todavía tengo que confirmar antes de poder comenzar con el tema. ¿Cuánto sabes sobre el fin del futuro? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Uraharakizuke cambiaron de inmediato. Se puede saber por los cómics que no sabía que el Imperio Invisible estaba a punto de regresar, de lo contrario no tendría que estudiar la medicina invasora de las sombras de forma temporal. Sobre esta base, si hubiera tal cambio de expresión y sería obvio. Esta es una trama oculta que ni siquiera Mizen, vestida de rojo, que ha experimentado el fin del mundo, desconoce. ¿Eh? De hecho, eres un conocedor. Honji Mizen se rió. Eso es fácil de manejar. Saber demasiado no siempre es algo bueno, dijo fríamente Uraharakizuke, si sabes la verdad, debes saber que no es algo que se pueda decir a la ligera. El hecho de que te atrevas a seguir hablándome en lugar de tomar medidas inmediatas para hacerme callar, esa actitud en sí misma dice algo. Mizen vestida de rojo extendió las manos, déjame decirte claramente, estoy aquí para confirmar la actitud de la familia Urahar o más bien la actitud de Uraharareika. Ella claramente tiene algo demasiado peligroso como el tercer sello en su mano, pero él siempre se ha mostrado distante. Una sombra tan seria es realmente vergonzosa. Si no encuentro una manera de descubrirlo, ni siquiera podré dormir bien. Las sucesivas revelaciones precisas hicieron que la sombra en el rostro de Uraharakizuke se volviera cada vez más intenso, pero Yorizen de rojo continuó hablando. La posición es muy importante, especialmente la posición de los fuertes. Como el único antepasado de la nobleza que ha vivido hasta la era moderna, la posición de Uraharareika puede cambiar fácilmente muchas cosas. La información que deberías haber traído de Yoichi Shion. He adivinado mi posición, pero puede que no esté seguro, así que te lo diré. Directamente ahora, no tengo la intención de hacer nada para destruir los tres reinos, pero tengo la intención de salvarlo todo, así que debo descubrir quiénes tienen la capacidad de volcar la mesa. ¿Qué quiere hacer la gente? Puedes responder a mi pregunta. Espero que puedas entender lo que quiero decir. Punto punto punto. Uraharakizuke guardó silencio. Después de pensar durante mucho tiempo, dijo en tono ambiguo. Mis antepasados y no tienen nada que ver con ninguna fuerza, quiero decir y ningún partido. La expresión de Misem vestida de rojo, escondida bajo la capa, instantáneamente se volvió indiferente. Un poco. Esto significa y la familia Uraharareika permanecerá neutral cuando llegue el fin. ¿Pero por qué? No porque... ¿Neutral? 150 años después, los tres reinos serán destrozados y todos los mortales morirán inevitablemente. Incluso si Uraharareika es trascendente, ¿por qué debería ser neutral? ¿El tercer sello? Pero incluso si los siete sellos están completos, no serán enemigos de la unidad original de la nada. Como persona que lo ha experimentado, debería saberlo mejor. Entonces si solo hay dos explicaciones para su confianza o dependencia. La primera es que está cansada de vivir y quiere encontrar una mejor manera de morir. No es imposible, pero suena ridículo, así que hagámoslo como una opción de respaldo. Y la segunda es que alguien pueda mantenerla a salvo de la nada inicial. Si este es el caso, Uraharareika realmente puede sentarse y relajarse. Tsk es difícil hablar con un muslo grande. ¿Cómo carajo no podría experimentar algo como esto? Si es así, ¿sería como este huevo hoy? Después de una rápida reprimenda en su mente, Jizen vestido de rojo asintió lentamente. Ya veo, lo entiendo, pero por favor perdóname por ser codicioso, tengo otra pregunta que hacer. Uraharakizuke lo miró fijamente. Asintió y dijo, dime. La elección del antepasado es asunto suyo, pero ¿y tú? No pareces una persona neutral. ¿Puedo cooperar contigo? Tan pronto como surgió esta pregunta, los ojos de Uraharakizuke de repente parpadearon dos veces, pero inmediatamente volvió a la normalidad, puso una sonrisa defensiva y dijo, ¡Jai! Bueno, el hecho de que esté sentado aquí es un problema en sí mismo. ¿Puedo explicar mi posición? Muy bien. Mizen vestida de rojo aplaudió vigorosamente, entonces, sin más preámbulos, tengo un acuerdo comercial que quiero discutir contigo en detalle. ¿Eh? Vamos, vamos, déjame mostrarte un bebé grande. Después de ser propietario de una fábrica explotadora durante tanto tiempo, Mizen finalmente comenzó a explotar incluso a sí mismo. En los días siguientes, Mizen vestida de rojo deambulaba bajo el mando de Mizen. Reclutó a varias personas que habían sido enviadas a los Tres Reinos para trabajar como culis, lo que acortó en gran medida el tiempo de finalización del proyecto de transformación de la película de protección del alma. Acortado. Mientras llegaba a algunos tratos sucios con Aizen, también trabajó con Ura Ara Kisuke para procesar una medicina sobrehumana especial, Niruri significa ira, para lidiar con los culpables. Simplemente corría de un lado a otro como un vendedor, y aunque destacara, es triste que el jefe también tenga que trabajar. Luego, en medio de la noche, se coló en secreto en el edificio del primer equipo con la ayuda del disfraz de Jingwa Shuiyue y le dio al viejo Shan una super sorpresa. Después de leer el manifiesto del partido malvado, aprovechó decisivamente el tiempo para detenerse y escapar, de lo contrario, lo habrían golpeado hasta la muerte. Muerte. Estableciendo así completamente la reputación de los líderes Shura en la sociedad de almas. Después de todo, no todos pueden usar el edificio de la sede como baño público para entrar y salir cuando quieran. Y Mizen también está absorbiendo rápidamente su experiencia de vida, que incluye, entre otros, el uso de espadas divinas, algunas de las últimas formas fantasmas de generaciones posteriores, etc., y ha ampliado enormemente la capacidad de inventario de la reproducción del flujo del tiempo, usándola sin piedad. El otro lo explotó como herramienta. Así, el tiempo pasó volando. Cuatro meses después. No te sorprendas. Sé que este lapso de tiempo es un poco mayor, pero durante este periodo de tiempo, solo sucedieron algunas cosas extremadamente aburridas, que incluyen, entre otras, preparativos para la guerra, preparativos para la guerra, preparativos para la maldita guerra, etc., debo no hacerlo. Tampoco me gusta leerlo, así que lo resumiré brevemente y luego saltaré al clímax. Considerándolo todo y durante este corto periodo de tiempo, se han producido grandes cambios en el Seireitei. Los integrantes del décimo tercer equipo han crecido mucho en el brutal entrenamiento. Aunque no son tan buenos como la primera generación, han crecido mucho. Se puede decir que tiene una perspectiva mental muy confiable. Además, también se han construido diversas fortificaciones. Varios mecanismos instalados bajo la dirección de la Oficina de Desarrollo Tecnológico se encuentran en casi todo el Seireitei, y se puede decir que el nivel de vigilancia es sin precedentes. Aunque frente a Aizen y Uraara Kizukei puedes entrar y salir cuando quieras como en tu propio baño. Por ejemplo, ahora, este último llevó a la gente a los mismos viejos trucos y llegó a Ujianzong, frente a la prisión donde estaba encarcelado Molesity Kenpachi. Los sellos gruesos los bloquearon por un tiempo, pero el que vino esta vez fue el ex maestro taoísta fantasma Giryote Sai. Estos sellos fueron diseñados originalmente por él y, naturalmente, no es difícil desbloquearlos ahora, siempre y cuando tengas cuidado de no hacerlo. Ser solo deja que las personas de arriba se den cuenta. Cuando el sello se rompió por completo, Molesity Kenpachi cayó al suelo ligeramente como un insecto en ámbar. Similar a Laura de Shikatoria Tsuonsai, cuando usaba su esvástica, sus características de presión espiritual emitían una apariencia majestuosa, como si fuera una especie de monstruo enorme que pudiera rivalizar con una ciudad estado solo en términos de tamaño, lo que hacía difícil verlo a una distancia determinada. Mirada. Imagen completa. Muy bien. El hombre de temperamento tranquilo movió su cuerpo y dijo, seré responsable del funcionamiento de la máscara del alma y del suministro de información. Tú tampoco tienes que hacerlo. Acepté mis términos. La otra mitad del diseño del arma sagrada de fusión te será entregada después de la batalla, dijo solemnemente Uraara Kizuke, espero que podamos tener una feliz cooperación. Aunque este asunto ahora parece mucho menos problemático de lo que se esperaba inicialmente. A mitad de hablar, Molesity Kenpachi levantó los ojos y miró al Jizen vestido de rojo que estaba detrás, y luego continuó. Pero la amenaza sigue siendo muy grande, y yo no quiero que el Seireite sufra grandes pérdidas. Así que al menos hasta el final del asunto valoraré esta relación de cooperación. No hay necesidad de enfatizar estas cosas verbalmente. Mizen, quien atacó en forma de mensajero, se rió dos veces, luego miró a Mizen vestido de rojo, aunque los demás no podían ver hacia dónde miraba, y dijo, De todos modos, la guerra comenzará dentro de hoy. Veamos el capítulo real bajo mis manos, esta declaración es un poco cruel. Uraara Kizuke se rascó la cabeza, luego suspiró y dijo, Ahora todos, señor capa roja, los Shuras tomarán medidas hoy a las 2 del mediodía, ¿verdad? Realmente no soy el pescado salado número 1 en sul. Sociedad capítulo 362 Sí, solo queda una hora. Mizen de rojo extendió las manos, así que es mejor darse prisa. Llegué demasiado pronto, por lo que Shanting Temple y One to Chuan son responsables de formular la estrategia. Aunque lo han comentado de antemano, no sé si lo compensarán de improviso. No seré responsable de ninguna otra táctica o accidente. Entonces, después de confirmar finalmente el trabajo del que cada uno era responsable, todos los presentes se fueron uno por uno en la dirección de donde venían. Y el cuerpo de Mole City Kempachi desapareció en su lugar como un fantasma. Como todos los capítulos importantes de los cómics, la oficina de desarrollo tecnológico es siempre la primera en descubrir problemas, y esta vez no es una excepción. Después de que Ura Harakizuke y otros estuvieron en su lugar, una enorme sirena despertó a la oficina de desarrollo tecnológico, que tenía a todos los empleados atrapados debido al trabajo continuo de horas extras. Se detectó una estructura espacial anormal sobre el Seireite. Ajin gritó a todo pulmón. Se detectó miasma del infierno. Una gran cantidad. La noticia se difundió por todo el Seireite y en un minuto a través del canal de Tiantin con Luho. Los miembros del equipo se reunieron inmediatamente de acuerdo con los procedimientos previos al entrenamiento. Bajo el liderazgo del comandante, cada uno cumplió con sus deberes y se dirigió a sus puestos. Varios capitanes que no necesitaban liderar tropas llegaron inmediatamente al edificio principal del equipo. Independientemente de si el enemigo estaba atacando o no, primero establezcamos la formación. En los últimos meses, Nirvana y sus hombres derivaron muchas armas mágicas. Surgieron cosas, incluida una referencia a la versión modificada de Tiantin con Luho de Mizen, pero el estilo de pintura es extremadamente antiguo y parece una máquina de mensajería gigante de un hermano mayor, aunque parece un poco tosco, pero de esta cosa. El día que se puso en producción en masa, finalmente se le asignó un teléfono al equipo de Gotei 13. Por cierto, el capitán Nirvana ahora se llamará Capitán. Después de todo, el Seireite realmente no puede encontrar otra persona que pueda servir como director de la oficina de desarrollo tecnológico y el papel de capitán de la duodécima división solo puede ser asumido por este. Loco de moda que no es mentalmente normal. No digas, es bastante confiable. Dado que casi todos los nobles que se pueden contar han entrado al refugio, todavía están allí en este momento. La gente de afuera es toda, bueno, al menos la mayoría de ellos son personas decididas, y debido a que han sido entrenados intensamente durante varias semanas, el sistema de comando funciona muy bien, casi comparable al estado de guerra de hace mil años. Al ver esta escena, el viejo Sean, que había estado frunciendo el ceño durante varios meses, finalmente asintió. Todos los equipos. Informe la situación. El anciano que estaba parado en la improvisada plataforma de observación golpeó con fuerza sus muletas y le dijo rápidamente al mensajero que estaba atado a un poste y parecía un micrófono cantante. Membrana protectora del alma. Encienda la potencia máxima y la oficina de desarrollo tecnológico informará los movimientos del enemigo en cualquier momento. Sin retrasos. Debido a que Mizen todavía estaba en camino a caballo, no vio esta escena que lo haría rodar por el suelo riendo. Debo decir que es realmente una lástima. El segundo equipo está en su lugar. El tercer equipo está en su lugar. El quinto equipo está en su lugar. Y... La división 13 está en su lugar. En tan solo unos minutos, el equipo de Gotei 13 ha completado la reunión de personal. Sin embargo, los miembros del equipo reunidos no establecieron ninguna formación de batalla. En cambio, se dividieron en varios equipos bajo el liderazgo de algunos directores generales y ingresaron al área de desarrollo tecnológico. En varios edificios nuevos cerca de la oficina. Esta es la estrategia del bando Seireite y en esta guerra. A partir de los datos obtenidos anteriormente, las personas más exigentes ya han visto que librar una guerra de desgaste con el Seime y es algo suicida, por lo que el lado Seireite y LinkedIn ya había decidido en una etapa muy temprana no poner a los miembros del equipo de nivel inferior directamente en la batalla. Pero no utilizarlos para otros fines. Por ejemplo, conéctelos en paralelo para que actúen como una batería humana. Específicamente, utiliza algunos instrumentos especiales para absorber el poder espiritual de los miembros del equipo y estudiantes con baja efectividad en combate, y luego lo usa para otros propósitos después de integrarlo, como suministrarlo a fortificaciones de defensa o desplegarlo en la cuarta división como tratamiento médico. Recursos y similares. Esta idea fue propuesta por Nirvana. Suena un poco loco y, por supuesto, de hecho, es una locura. Sin embargo, los nobles que estaban asustados por la masacre de Mizen, Aizen y Shikator y Atsuonsai solo querían mejorar su tasa de victorias aunque fuera un poco eficientes, todos aprobaron las propuestas. Después de confirmar que esto era efectivamente más, Los miembros del equipo se pusieron un dispositivo de absorción de energía espiritual similar a una coraza en sus cuerpos y la Oficina de Desarrollo Tecnológico confirmó la integridad del canal de transmisión en poco tiempo. Con un movimiento de la mano de Nirvana, pueden desplegar un poder espiritual cercano equivalente a 10.000 personas, los recursos no faltan. De repente, un sonido como el de un cristal roto resonó sobre el Seireite. Al momento siguiente, docenas de densas grietas penetraron el cielo de Seireite y como telas de araña, revelando el mundo rojo y negro del purgatorio detrás de ellas. Ha llegado el mediodía. En ese momento, en la mansión Rukonga y Konkaku, siempre siento que este lugar se ha convertido en una especie de extraño centro de distribución de personal, Mizen de rojo dijo con entusiasmo. No, arreglalo, tengo que subir y presumir. Déjame mostrarte lo que puedes hacer. Si no usas tu propio poder espiritual para hablar, eres arrogante. Mizen puso los ojos en blanco, levantó la mano y chasqueó los dedos para detener el tiempo, y luego completó la acción de abrir una cavidad negra que conducía al cielo de una vez. Segundo, luego pateó al Mizen rojo, e inmediatamente después de soltar la parada del tiempo, tocó la espada divina en su cintura para llenar el azul y le dijo a Aura Ara Kisuke detrás de él. Está a punto de comenzar, ¿estás listo? Todo está listo. Aura Ara Kisuke asintió y luego usó la piedra de comunicación para enviar un mensaje a Kenpachi Molejo, que estaba lejos en Mugen. Señor. Mole City, se ha desplegado la membrana protectora del alma, conéctese. Después de más de un mes de proyecto de renovación, aunque la membrana protectora del alma desplegada por Seireibi no tiene diferencia en apariencia ni olor con respecto a antes, para decirlo sin rodeos, es solo que se instaló una piel original adicional después de que se completó el procesamiento, pero ahí realmente no hay mejora en el rendimiento y la defensa general sigue siendo la misma. Es equivalente a instalar un mod de filtro para el poder del infierno, por lo que simplemente funciona. Ura Ara Kisuke usó un instrumento para confirmar los cambios en la membrana protectora del alma, y luego ordenó a Yoruichi y Hiryotesai que esperaran en los lados norte y sur del Seireitei respectivamente, mientras Misen lideraba una legión Gundam y deambulaba. Siempre que algo salga mal, hazlo bien. Gracias a los esfuerzos tanto del lado de la luz como del lado oscuro, Seireitei tiene la fuerza defensiva más fuerte desde el final de la guerra de Kinki. Ahora es el momento de ver cómo el lado Shura hará un movimiento. Después de una corta pero larga espera, los culpables, que estaban cubiertos por una gran cantidad de miasma del infierno, finalmente emergieron de las grietas del cielo. Uno, dos, una docena y finalmente 147. Había concubinas en el templo de Shang-Gin, Wantu Kawaiuki y Yonggi y Jizen estaban al frente. El aura de los tres poderes espirituales de primera clase hizo temblar a los espíritus en el aire y todo el cielo se tiñó gradualmente. Al ver el color rojo y negro saliendo de la grieta, la atmósfera extremadamente opresiva se extendió por la mayor parte de la sociedad de almas de una vez. El enemigo ha llegado. Este mensaje se transmite intuitivamente al corazón de cada alma. Miren, amigos. Misen de rojo levantó los brazos y gritó. El aliento de los tres reinos es tan hermoso. Mientras aplastemos estas insignificantes fuerzas de resistencia de abajo, podremos disfrutar de todo esto para siempre. Entonces comienza la guerra. Antes de que el agente Shura llegara y se abriera la grieta en el cielo, el centro de desarrollo tecnológico la mesa ya había respondido primero. Guau, ja, ja, ja. Rin Tsubofu del departamento de investigación topográfica de Lingbo gritó. Capitán. El diablo en el infierno está realmente y realmente aquí. ¿A qué se debe el ruido? Todo el mundo sabe que este día llegará tarde o temprano. Sentado en el centro del laboratorio, Nirvana giró las partes extrañas que cubrían sus oídos con desdén, cálmense todos. Si alguien se atreve a cometer un error en este momento, lo mataré aunque gane. ¿Entendiste que lo arrojaron a un nido de gusanos? Todo el personal de la oficina de desarrollo tecnológico de repente se quedó en silencio. Solo Ajin suspiró y dijo casualmente y relajadamente. ¿Qué plan se implementará a continuación? El capitán todavía está esperando nuestra respuesta. No hace falta decir que... Si el enemigo no aparece directamente en el territorio del Seireite, entonces se utilizará el método que ahorre más trabajo. Mientras hablaba, Nirvana entró en una habitación transparente junto a él que estaba cubierta de circuitos e instrumentos extraños. Era tan grande como un gimnasio, se sentó en una silla y luego tomó un casco conectado a una gran cantidad de circuitos. Se puso este tipo de equipo, hecho específicamente para la forma de su cabeza, y luego usó el micrófono para notificar al exterior. Tráeme el poder espiritual de dos mil personas. Antes de que lleguen las tropas enemigas, primero levantaremos la línea de defensa. Ajin hizo lo que le dijo, y con un destello de luz, el casco de extraño estilo se iluminó como una bombilla, e incluso el cuerpo de Nirvana se volvió brillante, no como un cuerpo de carne y hueso. Entiendo. Y con la reacción de presión espiritual extremadamente fuerte, incluso mediante inspección visual, uno puede concluir que es de segundo nivel y o incluso cerca del nivel de poder espiritual de primer nivel. Pero como todos sabemos, Nirvana nunca ha sido conocido por su fuerte presión espiritual. Si ignora su tecnología y sus despiadadas habilidades, su capacidad de combate frontal puede no ser tan buena como un cabello de Kensei, por lo que el problema obviamente rarita en lo que acaba de hacer. Hizo. En el orden. Como se mencionó anteriormente, bajo la sugerencia de Nirvana, los miembros del equipo de nivel inferior no participarán en esta batalla contra los Age Leaders. En cambio, serán utilizados como baterías humanas y el poder espiritual disperso se utilizará para abastecer las defensas de la ciudad. Pero ¿cómo podría estar satisfecho con un plan tan simple? De todos modos, la oficina de desarrollo tecnológico ahora tiene muchas cosas raras en las que vivir. Proteger el Seireite realmente no puede sobrevivir sin ellas, así que aprovechemos esta oportunidad para hacer algunos proyectos audaces en los que habíamos pensado antes pero que era poco probable que obtuvieran aprobación. Por ejemplo, la bomba de vitalidad y bueno, eso está mal. Debería tratarse de centrar el poder espiritual de otras personas en uno mismo, haciéndose así más fuerte a pasos agigantados. En lo que respecta a los resultados, obviamente tiene éxito. Con dos mil almas muertas, puede producir un poder espiritual de segunda clase. Si se sigue mejorando la tecnología, las perspectivas son inconmensurables. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 363. Por supuesto, sólo él, que es lo suficientemente despiadado como para usarse a sí mismo como material experimental, se atreve a hacerlo con un cuerpo diferente al de la gente común. Otros que quieren replicarlo de alguna manera piden su propia muerte. Sintiendo el poder mucho mayor fluyendo a través de su cuerpo, Nirvana de repente se rió locamente, luego sacó la Zampakudm de su cintura y la insertó profundamente en el suelo frente a él. La esvástica Golden Boy mata a Gizam. Con el aumento adicional de la presión espiritual, hubo un movimiento repentino similar a un terremoto, y un enorme y aterrador bebé dorado que parecía tener siete u ocho pisos de altura apareció lentamente en el humo y luego dejó escapar un sonido. Un aullido ensordecedor y agudo. A pesar de que todas las paredes de la habitación estaban hechas de materiales especiales, este tipo de movimiento aún hacía que los miembros de la oficina de desarrollo tecnológico de al lado parecieran incómodos. Incluso Akon, que no estaba alarmado en absoluto, no pudo evitar vomitar dos veces. Pero aún así se mantuvo en su puesto y le gritó en voz alta a Nirvana a través de su dispositivo de comunicación. ¿Qué tal? Jefe de equipo. Todavía es posible. Asigne poder espiritual para 500 personas. El voz ajizo dorado en este estado consume demasiado y 2.000 personas no son suficientes. Probablemente no sea fácil para Nirvana controlar una presión espiritual tan enorme. Solo unos segundos después, abrió varias heridas enormes como neumáticos demasiado inflados y la sangre brotó como agua de manantial. Se puso de pie, pero no le importó, solo se rió y dio órdenes al exterior. Akon asintió con la cabeza a sus subordinados en la mesa de operaciones junto a él, y al segundo siguiente, otro lote de poder espiritual se vertió en Nirvana a través del dispositivo de transmisión. Su cuerpo, incluso si lo hiciera un poco más gordo, probablemente lo mataría si fuera otra persona. Pero como podría una simple herida mortal detener a Nirvana, un pervertido, vi que había ganado peso. Con un fuerte movimiento de palmas en círculo, el dorado voz ajizo lo siguió y dejó escapar un aullido de dolor. Como Zampakudm biológico, el voz ajizo dorado no es diferente de un ser vivo, con todos los sistemas sensoriales en su lugar y el cuerpo está lleno del dolor causado por recibir más del límite de presión espiritual. Se puede sentir claramente de forma natural, a diferencia de Nirvana, que es tan anormal que ya no le importa el dolor, es un bebé que es igual por fuera, y en esta situación, naturalmente, solo yo puedo aullar miserablemente. Y aulla y aulla, la orden que debe ejecutarse no puede escapar. Aunque puede ser parcial decir esto, pero en resumen, el asesinato de jizo es probablemente el Zampakudm más miserable de la historia y no sé cuál fue en su vida anterior. Cuánto mal debió haber hecho para terminar trabajando bajo el Nirvana. Al segundo siguiente, la gente de la oficina de desarrollo tecnológico vio al bebé gigante de 7 u 8 pisos en la habitación golpeando el suelo como loco, pero es imposible penetrar el piso hecho de materiales especiales, por supuesto, no porque esté demasiado estirado. Sino porque Nirvana fue modificado de antemano, reduciendo en gran medida la capacidad física del asesino dorado jizo y concentrando todas las funciones en un solo lugar. Capacidad de producir toxinas. En medio del grito, una cantidad extremadamente grande de humo púrpura salió de debajo de la capa del jizo jizo dorado, y fue inmediatamente absorbido por el mecanismo preestablecido y transportado. A lo largo de las tuberías subterráneas hasta la periferia del muro Seirei, y luego hizo erupción nuevamente. En solo unos minutos, antes de que llegara toda la gente Shura, apareció una brumosa niebla púrpura fuera del Seireitei, condensándose y sin disiparse, emitiendo un olor extremadamente peligroso. Al ver esto, Akon inmediatamente gritó. Que la gente de la comunidad fantasma esté preparada. Una vez que el enemigo sea atacado, inmediatamente usará la técnica de sellado. Oh, bastante a tiempo. Mi Zen vestido de rojo les dijo a las dos personas a su lado en el aire. Me preocupaba que llegaran tarde. Creo que es más divertido llegar tarde, pero Zenhoji no está de acuerdo, así que tengo que llegar a tiempo. Wan Tuchuan Yuksuji se encogió de hombros. Por tu parte, tu lesión se ve mucho mejor. Tú, el líder, tendrás que tomar medidas más tarde, así que es mejor decirlo lo antes posible, de lo contrario será vergonzoso más adelante. No hay necesidad de preocuparse por eso. Puede que la batalla no sea interesante, pero todavía soy bueno para aumentar el impulso. Mi Zen de rojo se metió los bolsillos en el bolsillo y dijo. Pero hablando de vergüenza, Iseireitei ha desarrollado muchas tecnologías nuevas para esta batalla. Me temo que más adelante será una pelea muy difícil. Todavía no entiendo lo que significa. Una concubina del templo Shantim dio un paso adelante, miró la niebla púrpura fuera de la membrana protectora del alma y dijo. HMPH, de todos modos, deja que esos tontos detrás de ti lo intenten. Eso y lo sabrás. Si quieres ser libre, no puedes hacerlo sin pagar un precio. Ah, los tres están mucho más delante de los otros criminales, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ser escuchados a escondidas. En el mejor de los casos, otros simplemente piensan que se trata del comandante en jefe discutiendo estrategias antes de la batalla. Pero en realidad esto es rojo. Esto es lo que Jimizen pretendía al seleccionar personas. Aparte de los fantasmas internos, los componentes principales del pueblo Shura son un grupo de Shilethi que han sido pirateados por los guardias del infierno, sin mencionar que son tontos, al menos pueden hacerlo. Ser considerados como si tuvieran agujeros en la cabeza. Como todos sabemos, los idiotas fuertes son una fuente de inestabilidad sin importar donde se encuentren. En lugar de dejarlos dispersarse por el infierno y actuar como alborotadores, es mejor reunirlos y enviarlos en una sola ola, que también puede entrenar tropas para el Seireitei. Este es el pueblo Shura. La ideología rectora. Por supuesto, excepto unos pocos líderes, todos los demás desconocen por completo esto. Déjame decirte. Es raro que Yuan Liu Zai haya creado una escena tan grande para saludarnos, por lo que sería un poco imprudente no saludarnos a cambio. Wan Tuchuan Yuxuji se tocó la barbilla, saludó con la mano detrás de él y gritó a todo pulmón. Clase de Kinki, prepárense. Usaré el formulario final tan pronto como haga el pedido. Intentemos ver si podemos abrir un agujero en la membrana protectora del alma. Kouzi. Más de diez personas en el equipo de culpables en la retaguardia respondieron a su solicitud, pero entonces y un fuego ardiente apareció de repente en la película que protege el alma. Después de confirmar la verdadera invasión del pueblo Shura, el anciano Shan preguntó a los otros pocos. Los participantes dieron una breve explicación y luego corrieron hacia el cielo solos, directamente frente a Mizen vestido de rojo, Wantu Kawahori y las concubinas de Shandim. Templo. Oh, ha pasado mucho tiempo sin verte. Una concubina del templo Shandim dio un paso adelante y dijo con una sonrisa feroz. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes edad suficiente para que te guste recordar el pasado? Es realmente vergonzoso, Yamamoto. Un, esta boca sigue siendo la misma que antes. El anciano Shan miró fríamente a los miembros de Shura que estaban a punto de moverse debido a su llegada. Al segundo siguiente, su barba y cejas comenzaron a moverse automáticamente bajo una fuerte presión. Al ver esto, todavía estaba allí. El rostro de Wantu Chuan Yuksuji cambió repentinamente con una sonrisa juguetona. No está bien. Gritó rápidamente fuera de aquí. La rima final de las palabras no ha caído del todo, y la luz y el calor florecieron con una majestuosidad incomparable como el sol. La ciudad está en llamas. Ah, como se esperaba del señor Shan. Chun Shui, que llegó a la posición predeterminada, miró la enorme bola de fuego que se balanceó de un solo golpe, y no pudo evitar entrecerrar los ojos y suspiró. ¿Tal vez este movimiento puede determinar el resultado? Chenguoyansan, la habilidad de confinamiento única del viejo Shan. El principio es utilizar llamas de alta temperatura para dibujar un círculo y atrapar al enemigo en él. No hay ninguna compulsión en absoluto. Puedes ir y venir cuando quieras, siempre y cuando puedas resistir la aterradora salida de fuego de Liu Renru es suficiente. Aunque Wantu Chuan Yuksuji emitió inmediatamente una orden de retirada, todavía era demasiado tarde. Él, Mizen de Rojo y casi 80 personas culpables quedaron atrapadas en la muralla de la ciudad hecha de llamas y no podían moverse ni un centímetro. No puedo irme. En términos de fuerza, este movimiento puede atrapar incluso a Onichi Aizen, y algunos culpables no serán un problema. Al ver que la batalla en la muralla del castillo había sido fructífera, las tropas demoníacas en el Seireite y inmediatamente implementaron el plan del que eran responsables, y docenas de maestros fantasmas cantaron al unísono. Solo tomó alrededor de medio minuto liberar un hechizo para detener el tiempo a gran escala. Para lidiar con los culpables, era inútil usar la violencia sola, porque su salud no tiene fin, y no importa cuán fuerte golpe es, es solo un desperdicio de energía, pero nadie dijo que solo hay una manera de vencer. El enemigo. Para aquellos que no pueden morir, el paquete de sellado es un servicio especial que se les brinda especialmente. Diferente a la muerte. Mientras ya no puedan pensar y no puedan influir en el mundo exterior, no es la estrategia formulada por el Gote y Trece se basa en esta idea. Si el oponente tiene la intención de llamar a la formación, entonces aprovecha esta oportunidad para dejarles directamente. El comandante en jefe dispara el fuego de la ciudad, y luego los fantasmas y demonios toman el control y los sellan, sin importar el resultado de la batalla, las cosas. Como tomar al oponente con la guardia baja puede al menos levantar la propia moral. Después de completar el primer ataque, el viejo Shan inmediatamente se retiró del rango de liberación del hechizo para detener el tiempo. En un instante, llegó al medio de los 50 criminales restantes. Levantó la mano y agitó un enorme anillo de llamas, que se extendió rápidamente. La abrió. No pensó que podría matar a muchos enemigos con este movimiento, pero, al menos se puede garantizar que no interferirán con el trabajo de los fantasmas taoístas. Como resultado, después de que el anillo de fuego se extendió, 6 de los culpables quedaron reducidos a cenizas en un instante porque no tuvieron tiempo de esquivar y defender. Más de 10 personas más resultaron gravemente heridas y fueron expulsadas muy lejos. Las más de 30 personas restantes trabajaron juntas para bloquear el golpe. Pero como dijo el famoso rey travieso Uchiha Madahara, ¿qué debes hacer con el segundo disparo? Después de blandir la primera espada, el viejo Shan hizo otro círculo sin detenerse y una vez más creó un corte de llama circular que era más poderoso que antes. Probablemente este sea Ushuan.yaypec si otros culpables lo bloquean, definitivamente no habrá ninguna posibilidad. Pero hoy las palabras del líder son diferentes. En un instante, una figura regordeta descendió del cielo, se acercó al viejo Shan y presionó su palma directamente sobre el anillo de fuego. Su piel se quemó instantáneamente, pero la propagación del anillo de fuego también se detuvo. Entonces tira fuerte. Las llamas fueron destrozadas por las concubinas del templo Shantin con su fuerza física. La expresión del viejo Shan estaba condensada, pero no mostró ninguna emoción como sorpresa ante esta escena. Simplemente levantó la mano en silencio y le devolvió el puñal. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 364 Mi fuerza parece no ser tan buena como solía ser. Yamamoto. La concubina del templo Shantin gritó fuerte y, en un abrir y cerrar de ojos, de repente bloqueó una palma gorda frente a su cuerpo, y luego, y agarró directamente a Liu Renruo. Si fuera cualquier otra persona la que pudiera tomárselo con calma, incluso a Izen, quien luego se fusionaría con Bengioku, e incluso Iwax probablemente no se atrevería a confrontar a Rick Renuakao de una manera tan directa, pero una concubina en el templo Zenhoji hizo precisamente eso. Su piel y sus músculos se abrieron y quemaron fácilmente, pero los huesos eran extremadamente tenaces y solo abrieron un espacio, sin dejar otras cicatrices. Hay una concubina en el templo Zenhoji, y no se la considera la vanguardia del capitán de primera generación. Según Shikatori Bounsai, probablemente ocupa el sexto o séptimo lugar, pero como grupo de demonios y monstruos, tiene la imagen más de moda. ¿Cómo podría no tener una carta de triunfo? Puede parecer un poco lamentable decirlo, pero la especialidad de este tipo es el trabajo duro. Como tenía demasiado miedo al dolor, de hecho, no lo tenía, me concentré en la defensa. Eso es más o menos lo que significaba. Shang Ding Hi Yubi es un jugador de lucha blanca muy parcial. Ella no tiene habilidades, ni velocidad, y solo un par de manos que pueden llamarse los huesos de acero y hierro más duros del mundo son tan increíblemente duros que ni siquiera una espada como el fuego puede dañarlo fácilmente. Según los registros, nació con la capacidad de usar el poder espiritual para construir una estructura especial en forma de regida en sus huesos, y con esto, acumuló su poder de defensa a alturas sin precedentes. Posteriormente, tras adquirir la Zampakudm, también despertó el poder relacionado con la defensa. Al final, casi ningún poder en los tres reinos puede causarle daño. Por supuesto, cosas como la espada de fuego residual, la espada envainada, la esvástica del Karuyashiki o la penetración de todas las cosas deben considerarse por separado. En pocas palabras, este es un verdadero reproductor tipo pin. No importa que cosas elegantes salgan del oponente, él solo es responsable de acumular armadura y eso es todo. En la batalla con Kinti, la concubina del templo Zenhim resistió el ataque total de Iwache en la línea del frente durante más de tres minutos antes de ser derivada al suelo debido a su incapacidad para seguir, pero aún así no murió. Simplemente se desmayó. Hablando de eso, la causa de su muerte fue en realidad bastante escandalosa, porque hizo muchos experimentos escandalosos consigo mismo en sus primeros años debido a su fuerza física, y acumuló una asombrosa cantidad de heridas ocultas de manera invisible, y luego fue golpeado por Iwache. Se convirtió en un detonante y yacía en la cama del hospital después de la batalla. Como resultado, murió porque su cuerpo estaba demasiado duro y no podía ser operado. Este es un ejemplo clásico de cómo las cosas pueden salir mal después de acumularse. Para el viejo Shan, estar en el lado opuesto de algo así es bastante problemático. Es difícil causar un daño efectivo solo con el poder de Blader-Woo, y la esvástica equivale a tomar la iniciativa para ayudar a romper el escudo del alma. Película, y será aún más difícil si la lucha continúa. Significado poco claro. Así que dudó brevemente y luego decidió retirarse de inmediato. Esta es una guerra a gran escala, no un momento para el orgullo. Todavía quedan unos 10 segundos antes de que se detenga el tiempo de liberación, y es casi imposible para los culpables tomar contramedidas efectivas. Pelear aquí solo desperdiciará energía espiritual, lo cual es realmente innecesario. Se movió de un lado a otro hasta la parte superior de la membrana protectora del alma con un paso rápido, y cuando estaba a punto de pedirle a la oficina de desarrollo tecnológico que le abriera la puerta, el viejo Shan de repente vio una escena increíble. El interior de Lianshan de la ciudad y en realidad se iluminó con una luz resplandeciente que era incluso más brillante que el Blader-Woo. Desatar. Una voz vagabino desde el interior. Anillo inverso bidimensional. Esuantu Kawayuki. ¿Quiere usar la esvástica para romper el Kaikou Lianshan? De hecho, hay margen de maniobra en este asunto. Incluso el anciano Shan no puede usar uno de los movimientos de Shihie para suprimir la esvástica de un ex colega, pero incluso es toda la fuerza del anillo inverso de Liang Yi, y tomará algún tiempo. 15 segundos. Este es el número exacto que se obtiene al alimentar los movimientos de cada uno, pero si el tiempo se detiene, irá un paso más rápido. Hacer este truco es solo una lucha inútil. Blanco y negro de repente, una luz bicolor brilló entre las llamas, pero sucedió algo impactante. No hubo confrontación en absoluto, y el anillo inverso de dos colores rompió en pedazos la pared de llamas con una sola colisión. ¿Qué? ¿Algo anda mal? ¿Cómo puede Wantuchu Anjutsuji tener una habilidad tan grande? En medio del asombro, el viejo Shan notó la superficie de la esfera blanca y negra. Más de 80 personas, incluido el propio Wantuchu Anjutsuji, estaban distribuidas en un patrón muy regular. Arriba y la presión espiritual entre ellos y en realidad mostró un estado de interconexión. Al pensar en los mecanismos que Nirvana había creado recientemente, el viejo Shan comprendió de inmediato lo que había hecho Wantuchu Anjutsuji. Conectó todos los poderes espirituales de otros culpables consigo mismo, y de esta manera su poder aumentó a pasos agigantados. En realidad, ambos bandos utilizaron el mismo método de lucha al mismo tiempo. Este es el excelente mecanismo de combinación de los tres reinos y el infierno. Hablando de eso y parece que Kinky es el mejor tocando este set. Efectivamente, la bomba de vitalidad, Kizen, es la respuesta final. Solo un segundo después, cuando la esfera blanca y negra explotó por completo, los aproximadamente 80 prisioneros atrapados escaparon a velocidades de cohetes, dejando solo a una persona atrás. El líder de los Shuras, Mitzende Rojo. Su imagen ahora es bien conocida por todos. Quizás porque pensó que atrapar al líder generaría ganancias, los fantasmas y taoístas no dejaron de lanzar los hechizos. Ahora y la situación se vuelve un poco extraña. Al observar el reino de los fantasmas que se formaba gradualmente a su alrededor, se quedó en silencio por un momento y luego se quejó en secreto en su corazón. Dejar de jugar para mí. ¿Estás menospreciando a los demás? La oficina de desarrollo tecnológico a continuación, así como Uraara Kizuke y su grupo en el lejano Rukongai, aprovecharon este corto periodo de tiempo para aumentar sus esfuerzos para observar las características de la presión espiritual de Hiuren. Hay 16 personas con capacidades de combate por encima del nivel de capitán y 6 con poder espiritual de segundo nivel, lo cual es bastante aceptable. Uraara Kizuke murmuró para sí mismo mientras escribía en el teclado. El miembro principal es Ojo y esto es bastante razonable. Las almas llevadas por las puertas del infierno por hacer cosas malas son la principal fuente de población del infierno y... Pero si lo miras de esta manera, lo que dijo Capa Roja es en realidad la verdad. Pero ¿y cómo va a escapar de una parada en el tiempo a gran escala? ¿Está planeando ser atrapado a propósito? En medio de las dudas de Uraara Kizuke, llama vestido de rojo se movió. Un cálido consejo del señor Watanabe llama. Los sustantivos son equivalentes. Es un mal comportamiento. Así como no puedes coger un poco de barro y hacer una estatua y decir que es la deidad, la detención del tiempo de los fantasmas y los taoístas no es lo mismo que la detención del tiempo de él. En pocas palabras. No saben nada. Tiempo. Yashin, que posee la única Zampa Kuzm basada en el tiempo en la historia de la sociedad de almas, aún no ha entendido el concepto de tiempo. ¿Cómo puede un grupo de fantasmas hacer esto? En esencia, los fantasmas la llamada parada del tiempo se refiere al uso de energía fantasma para arreglar por la fuerza los cambios de las cosas en un determinado estado. En un sentido amplio, puede considerarse como una especie de parada en el tiempo, pero es difícil simularlo por otros medios y es difícil igualar la intención original. A la par de eso, en comparación con Liu Yue, que puede interferir directamente con la línea de tiempo, la parada del tiempo de los taoístas fantasmas parece estar llena de lagunas. El ejemplo más simple es que este hechizo tiene un orden de efecto. Envolverlo con un dominio prefabricado de Gosdao. Hay una diferencia de tiempo entre vivir en el objetivo y luego agregar el beneficio estático. En comparación con el tiempo en el campo se detiene directamente utilizado por Mizen, la eficiencia está muy por detrás. Y Mizen volvió allí. Por supuesto, Mizen vestida de rojo, que había entrenado docenas de veces en los últimos meses, no se perdería este defecto. Curvó los labios y ralentizó el flujo del tiempo en un círculo delgado a su alrededor antes de que la técnica surtiera pleno efecto. Docenas de veces, el tiempo para que el reino fantasma surtiera efecto sobre él se retrasó hasta el punto en que incluso la gente común podía reaccionar, y luego salió del rango de parada del tiempo abierta y abiertamente bajo la luz verde. ¿Qué? Los miembros de Kidman, la oficina de desarrollo tecnológico y Ura Arakisuke estaban todos sorprendidos. Con la capacidad de aislamiento de la capa, la presión espiritual de Yasin vestido de rojo no se filtró en absoluto. Desde el mundo exterior, no hizo nada. Si simplemente te marcharas, ¿cómo podrías convencer a los profesionales? ¿Qué pasa con los datos? Dame los datos. ¿Qué habilidad usó? Gritón y Ejuli mientras bombeaba sangre. Aunque estaba muy preocupado por por qué tenía tanta sangre para bombear, la calidad psicológica de los miembros de la oficina de desarrollo tecnológico era obviamente más débil y nadie se atrevió a hacerlo. Bruma en este momento. Al igual que la última vez, todos los dispositivos de detección fueron neutralizados por su capa y no se recopiló ningún dato. Akin sudó fríamente y respondió. Si quieres datos, me temo que solo podrás encontrar una manera quitándote el equipo. Odioso. Nirvana rompió el reposabrazos de la silla con una bocetada y dijo enojada. Déjale al menos el 30% del volumen de observación. No creo que alguien pueda tener defectos de principio a fin. ¿Quieres que intervenga? Inaba Kajerozu, que estaba escondido en un rincón para el análisis de datos, de repente levantó la mano y tosió secamente, la niebla venenosa ha capturado a varios culpables. ¿No debería ser hora de notificar a los daoístas fantasmas que tomen medidas? ¿Qué? Ni Ejuli miró de reojo la pantalla junto a él e inmediatamente gritó en voz alta. Por supuesto. Si tienes tiempo, pregúntame por qué no envié el mensaje de inmediato. Inaba Tarnzuo, que ya tenía un rostro cobarde, encogió el cuello después de ser regañado y cumplió la orden en silencio. Oh, algunos desafortunados se cayeron. Wan Tuchuan Yuksuji miró hacia abajo, se rió en tono de regodeo y dijo. Eso es bueno, solo ayudados a descubrir cuál es la fórmula de esta cosa. La explosión del anillo inverso de Liangui definitivamente no fue una experiencia cómoda. A excepción de él, el taumaturgo y misen vestido de rojo que no estaba envuelto, más de 60 de las otras 80 personas murieron en el acto. Todas las cenizas volaron. Más de 50 de ellas fueron arrojadas más lejos. Lejos, lo cual está bien, pero los pocos que cayeron directamente no tuvieron tanta suerte, de lo contrario estarían tan muertos como moscas en el tablero adhesivo. Quédese atrapado en la membrana que protege el alma o caiga en la niebla venenosa liberada por el Nirvana. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 365 Incluso el propio Wantu Kawaiori sufrió hemorragia por 7 agujeros porque utilizó demasiada presión espiritual externa, pero sangrar por 7 agujeros es sangrar por 7 agujeros, y la muerte es muerte. De todos modos, no debes confundir cosas como lesiones. No importa todo el tiempo. Lo peor que puede pasar es que después de la paliza, se apuñale y espere la resurrección. En este momento, el viejo Shan había regresado al Seireiting en el camino, y las formaciones del pueblo Jiu estaban completamente dispersas. No tenía sentido atacar de nuevo, así que por un tiempo, la atención de todos se centró en caer en la niebla venenosa. Esos desafortunados. Unos segundos después de que los cadáveres cayeran al suelo, un total de cuatro culpables cobraron vida uno tras otro e inmediatamente succionaron la niebla venenosa hacia sus cuerpos. Solo tuvieron tiempo de moverse dos veces, y después de un momento, comenzaron a temblar como si estuvieran electrocutados. HMM y con solo mirarlo, uno solo puede ver que los músculos de estas personas perdieron el control por alguna razón y comenzaron a temblar con una frecuencia irregular. El resultado obvio de este fenómeno es que cayeron en la niebla venenosa. Todos los culpables cayeron al suelo, temblando e incapaces de hacer nada más. Al segundo siguiente, siete u ocho miembros del clan Kidou vestidos con ropa protectora salieron por la abertura en la pared de Seirei. Encontraron a los cuatro villanos a velocidades extremadamente rápidas y luego descartaron muchas técnicas de sellado. Subió, sin confirmar el resultado, y corrió de regreso al Seireite y con unas cuantas momias recién horneadas sobre sus hombros. Durante este proceso, los otros culpables no tenían intención de rescatar a las personas, pero fueron bloqueados por la espesa niebla venenosa. De todos modos, no había amistad entre estos locos. Un compañero de equipo salió corriendo a arrestarme. Está bien, de todos modos, todo terminará con un poco de ayuda después. En este punto, el gote y trece tomó la delantera y redujo el número de culpables a cuatro. Pero ellos también respondieron de inmediato. Vi una enorme sombra negra aterrizar rápidamente en el borde de la niebla venenosa, luego me incliné y respiré profundamente. Confiando en sus fuertes cuerpos, las concubinas del templo Shantin no terminaron con el mismo destino que los cuatro desafortunados. En cambio, se detuvieron repentinamente y volvieron al aire nuevamente. Sus palmas, que fueron quemadas hasta quedar negras por Liu Ren Ruau, temblaron brevemente unas cuantas veces y luego se estabilizaron. Este tipo de aspecto rudo frunció el ceño y pensó por un momento con un pensamiento riguroso que no coincidía con su apariencia, luego chasqueó los dedos y llegó a la conclusión. Tengo la respuesta. Las toxinas de tipo parálisis actúan afectando los nervios y provocando espasmos musculares. Pueden ser absorbidos por la piel, por lo que no tiene sentido entrar mientras se contiene la respiración. Le dijo a Yizen vestido de rojo a su lado. Parece un mecanismo que Saito puede resolver fácilmente. Dicho esto, volvió a negar con la cabeza y rechazó esta opinión. No, Saito ya ha mostrado su rostro frente a ellos, no hay ninguna razón por la que adoptaría un plan que pueda ser fácilmente atacado, espera, lo entiendo, la niebla venenosa puede penetrar a través de la presión espiritual, y la habilidad de Saito es manipular. El viento, así que esta es una trampa específicamente preparada para ella. En un abrir y cerrar de ojos, el plan de Nirvana quedó completamente desmantelado. Afortunadamente, no lo escuchó, de lo contrario probablemente habría tenido más beneficios de producción de humo además del aumento de sangre. Como dijo una concubina del templo Shanding, la capacidad de Stormwings es manipular en lugar de simplemente soplar la tormenta. La diferencia entre los dos es más o menos la misma que golpear con un puño y lanzando un cuchillo volador. Hay un espacio que puede ser explotado, y con Saito fujo con su personaje inmortal, definitivamente caería en esa trampa sin pensar. Sin embargo, ella no tiene las habilidades físicas pervertidas de las concubinas de Zenhoji, por lo que si es envenenada, probablemente no le quedará más remedio que saltar a la calle. Sin embargo, la inmortalidad de Saito no llegó esta vez, por lo que este plan fue sólo un guiño para el ciego. Suspiró y no tenemos un método de ataque que pueda cubrir toda el área del Seireite y Misen vestida de rojo se encogió de hombros, pero no puede ser detenido por un umbral tan pequeño, ¿verdad? De lo contrario, sería realmente una broma. La niebla venenosa cubrió los alrededores del Seireite, pero dejó un agujero en la cubierta superior de la membrana protectora del alma. El propósito era simplemente limitar la dirección del ataque de los culpables de esta manera, como un asedio entre mortales. Al igual que en la batalla, siempre que los defensores lleven a las tropas enemigas a un lugar propicio para su propio ataque, la lucha tendrá el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. ¿O bien ocupar el lugar correcto es una parte importante de la victoria? La razón por la que Kinky durante la guerra de los mil años de sangre pudo el Seireite y fue destruido en un corto periodo de tiempo porque usaron el dominio de las sombras para perder por completo la ventaja del gote y trece y convertir todas las instalaciones de defensa de la ciudad en basura. El pueblo Shura no tiene esta habilidad. Aunque esta vez la persona culpable está aquí para regalar las cabezas de las personas, este trabajo en realidad no es fácil de hacer. Si le das a alguien demasiado retrasado mental, inevitablemente se sospechará que estás insultando la inteligencia de otras personas y no podrás lucir tu rostro. Esta vez el gote y trece lo hizo bastante bien. Wan Tuchuan Yuxuji bostezó tranquilamente y dijo con actitud indiferente. Si quieres que diga algo, ¿por qué no abres primero una carta oculta? Abramos las cartas. Mi cenderrojo pensó por un momento y luego tomó una decisión. Tú serás el anfitrión y yo lo cubriré por ti. Después de eso, metió la mano en su capa y sacó una bola azul oscuro que parecía metal y cristal. ¿Jugando tan grande? No es así. Al ver esto, Wan Tuchuan Yuxuji dejó a un lado su sonrisa juguetona en el acto y desapareció en un instante. Al mismo tiempo, en la oficina de desarrollo tecnológico, Ajin vio el texto rojo que de repente apareció en la pantalla. Se quedó atónito por un momento, L, luego su expresión cambió repentinamente y gritó a todo pulmón. No. Una reacción de presión espiritual extremadamente peligrosa apareció sobre el líder enemigo. Algo viene. Por supuesto, sin que él se lo recordara, Todos los técnicos ya se habían dado cuenta de esto, Y la vasta sala de operaciones de repente estalló en gritos. Incluso Nirvana, que había estado tan drogada desde el comienzo de la guerra hasta ahora, Dejó de reír. El centro de gravedad defensivo de la película protectora del alma se ajustó en unos pocos segundos, Pero Mizen vestida de rojo solo hizo la acción más simple. Soltó su mano. La bola azul oscuro era como un guijarro ordinario que caía bajo la gravedad. Cayó hacia abajo bajo el tirón de la mano. Luego entró en contacto con la película protectora del alma. No hubo ningún sonido estremecedor ni hubo explosión. La bola azul simplemente cayó sobre la película protectora del alma y luego continuó cayendo. Después de unos segundos, líneas parecidas al agua se ondularon en la membrana protectora del alma. Era como si esta bola azul ordinaria tuviera un peso enorme y debería haber podido moverse en un instante. La película protectora del alma que vaporizó un edificio fue arrastrada por la caída de esta cosa y cambió de fier. En el acto apareció un enorme hoyo en la película hemisférica que protege el alma. A medida que las olas del agua se extendieron, esta pared protectora incolora original en realidad se tiñó de un azul tenue. El tamaño de la bola azul se estaba reduciendo gradualmente, pero la película protectora del alma deformada que estaba siendo tirada por ella ya mostraba un impulso muy malo, como si los cables de unión se estuvieran rompiendo gradualmente debido a la atracción de alguna fuerza, un un sonido que provocó pánico sonó en el cielo sobre Seireite. ¿Qué pasó? Lo que sucede. La tasa de daño de la película protectora del alma es del 17% y continúa aumentando. Las armas arrojadas por el enemigo destruyeron la estructura espiritual de la membrana protectora del alma. No es bueno. Si esto continúa, será violado. En medio del caos de la guerra, Nie Jolie frunció el ceño profundamente, bueno, no tenía cejas, de todos modos, su expresión era, solo habla en serio y eso es todo. ¿Qué está pasando? Y la película protectora del alma no fue atacada y rápidamente ojeó los datos del instrumento de observación, y luego se horrorizó, ¿es esto y una transformación? No, debería decirse que es asimilación. Después de darse cuenta de repente, Nirvana golpeó la mesa y le gritó en voz alta al mensajero. Dijo, el enemigo planea restaurar la membrana que protege el alma a partículas de espíritu libre. Escucha mi pedido. Sobrecargue inmediatamente la membrana protectora del alma y envíe allí el poder espiritual de 5.000 personas. No te preocupes por la adaptabilidad. Si no lo haces, será demasiado tarde. Entiendo. La orden clara permitió a otros técnicos encontrar la columna vertebral y actuaron inmediatamente de acuerdo con las instrucciones. Al momento siguiente, la película protectora del alma brilló bajo su operación, y el poder espiritual de 5.000 Shinigamis de nivel inferior se vertió en la película protectora del alma a través de los canales preestablecidos. Era como si alguien hubiera vertido cientos de miles de barriles de pintura. Lo mismo, y la película protectora del alma originalmente incolora y transparente se convirtió en un caleidoscopio de colores en un instante. Esta medida tuvo un efecto inmediato. La bola azul que se hundía constantemente comenzó a temblar de inmediato y su volumen se redujo rápidamente como un cubo de hielo bajo agua caliente. Después de unos segundos, desapareció por completo en la nada. Los capitanes que ya estaban listos para volar y luchar con los culpables no pudieron evitar dar un suspiro de alivio cuando vieron desaparecer las abolladuras en la membrana protectora del alma. ¿TSKi es el Nirvana? La respuesta es realmente rápida. Mizen de rojo se rascó la cabeza. Efectivamente, la versión del mendigo es la versión del mendigo, y solo terminará siendo visible de un vistazo. Vayamos directo al grano, lo que acaba de lanzar fue un jade roto. Como se mencionó anteriormente, Ongi y Mizen intentó una vez hacer un jade roto según los dibujos, pero fracasó estrepitosamente debido a la dificultad de producción. Sin embargo, también cometió varios fracasos, y este es uno de ellos que será desechado. 1. Dado que es un producto fallido, no hay forma de esperar que se use como una máquina de deseos como el producto genuino, pero después de todo, ha gastado muchos materiales preciosos y soy reacio a tirarlo o a la basura para llenar el almacén, así que simplemente encontraré algunas ideas factibles para cambiarlo. Si lo cambias y lo usas como botella azul o bomba, no será un desperdicio de consumibles. Uno de los resultados es el que acaba de arrojarse. Su principio operativo se refiere a las características de Bengiú de transformar el mundo exterior, pero está bloqueado en una dirección, que es restaurar los agregados del hijo espiritual tocados a su apariencia más básica. No hará mucho ruido, pero básicamente quien lo toque morirá. Ongi y Misen también dedicó mucho esfuerzo a crear un método de embalaje utilizable utilizando el flujo del tiempo, por lo que se atrevió a llevar esto con ella. Como arma, esta cosa casi no tiene inconvenientes, pero el problema es, que es demasiado cara. Es tan caro que ni siquiera la Misen Roja puede permitirse el lujo de hacer algunos más. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 366 Si se hace una conversión numérica aproximada, el valor de la versión del jader roto de este mendigo puede comprar por completo de 5 a 6 bloques de Seireite, e incluso hay un excedente. Todo tipo de artes marciales, esto es un lanzamiento de cielo y tierra. De lo contrario, la esencia de la guerra es luchar por la economía y al ver una gran cantidad de dinero reducido a cenizas por la película que protege el alma, incluso Misen vestida de rojo no pudo evitar sentirse arrepentido. La oficina de desarrollo tecnológico utilizó su ingenio para superar las dificultades, pero desafortunadamente, este intento de marcar la diferencia fue solo una finta. Jai, ¿cómo deberías tomar esta foto? Él se encogió de hombros y luego dio un paso atrás. Detrás de él, estaba ocurriendo un fenómeno aterrador. Los culpables que acababan de dispersarse se reunieron. Una docena de kinky estaban en el lado sur y más de 30 touxu en el norte. Mientras la versión mendigo de Bengyu y la membrana protectora del alma se consumían entre sí, formaron dos formaciones muy cercanas. Las concubinas de Wang Tuchuan Yuxuji y Shantin Temple estaban una detrás de la otra, formando una formación. Los sellos manuales liberaron una técnica maravillosa. Al igual que las dos formaciones que habían reunido a 80 personas para aumentar su poder espiritual, la presión espiritual de cada persona en las dos formaciones estaba vinculada entre sí como si fueran un solo cuerpo. Entonces si realmente se fusionaron en uno. En un sentido físico. La carne pareció convertirse en barro, o incluso agua, y las barreras individuales entre diferentes personas se perdieron, y simplemente se mezclaron perfectamente entre sí y luego se unificaron y se transformaron en otras cienas. Este es un método poderoso que sólo los culpables pueden utilizar. No temen a la muerte en ningún sentido. La esclavitud del infierno asegura que sean individuos independientes e inmortales, incluso en forma de consumibles. Si se fusionan en uno, se separarán nuevamente después de la muerte. Sin embargo, los dos capitanes de primera generación no se unirán. Después de todo, su cede de resurrección es un poco más largo, por lo que no vale la pena comprarlo. Pronto, se convirtieron en un puñado de arcos y un cañón de mano. La presión espiritual equivalente a múltiples niveles de capitán se combinó y un poderoso aumento de uno más uno fue mayor que dos. Entonces Wantu Kawaiyori y Shang el templo hoji estaba controlado por concubinas y el poder obtenido era aún más aterrador. Algunos de los instrumentos instalados en el aire por la oficina de desarrollo tecnológico incluso fueron quemados en el acto. El equipo gote y trece notó este cambio, pero el shinigami, que tenía toda su atención atraída por los métodos de mise embestida de rojo, ya no pudo dar ninguna otra respuesta en tan poco tiempo. Sólo pudieron ver cómo el ataque se completaba sin problemas. Se tiró de la cuerda del arco y la boca del cañón se volvió más brillante. El ataque de cuerpo vivo que nunca apareció en los tres reinos abrió los ojos de los vivos de Seireite y tan pronto como apareció. Una flecha destructora sagrada y un destello falso. Atacado al mismo tiempo. En el último momento, incluso el cuerpo del arco y el cuerpo del cañón se han convertido en parte del ataque, mostrando ya una apariencia imparable. Incluso si el viejo Shang se apresura hacia adelante nuevamente, sólo podrá interceptar el siguiente disparo, y la membrana que protege el alma aún será penetrada. Entonces, no. No hubo ninguna suerte. La membrana que cubre el alma, que aún no se había recuperado del daño, fue atacada por dos grupos de poderosos ataques. Después de sólo una persistencia simbólica, se abrieron dos grandes agujeros. Sagrado en el momento en que Mie Ya y Shu Shang cayeron en el Seireite, casi una décima parte de la ciudad fue aniquilada. El fondo del enorme pozo se convirtió en un vasto lago de magma. Podría tardar tan sólo unos segundos o hasta medio minuto. Los culpables que estaban separados en el estado de unión y muerte cobraron vida y gritaron ferozmente al Seireite. El capitán y los capitanes adjuntos que habían estado esperando la batalla respondieron de inmediato, liderados por el señor Shang, y más Mugenpachi fue la vanguardia y se apresuraron a la escena rápidamente, mientras que la oficina de desarrollo tecnológico y los demonios fantasmas también comenzaron a operar la defensa de inmediato. Instalaciones instaladas en la ciudad. La verdadera guerra estaba por comenzar. A menudo digo algo. En aquel entonces, Iwacha arrastró a su familia y a su familia y fue atacado de frente por el decimotercer equipo original. Ahora saqué un montón de pescado apestoso, camarones podridos, cerdos sin cerebro del infierno y me golpearon en un día. La explosión no es un problema. Misen vestida de rojo abrazó su pecho y sonrió con orgullo, luego señaló con saña a la vanguardia. Vamos, muéstrales lo que significa regalar la cabeza de alguien. El líder está diciendo algo extraño otra vez que nadie más puede entender. Wan Tuchuan Yuksuji puso los ojos en blanco. En resumen, son solo unas pocas muertes más para exagerar la gravedad de la situación, ¿verdad? Está bien entenderlo. Misen de rojo se encogió de hombros. De todos modos, en el momento en que atravesaron la membrana protectora del alma, ya estaban muertos y... Oh, no es apropiado usar la muerte para describirlo. De todos modos, esta ola de carne de cañón está destinada a perder. Al mismo tiempo, en una calle desierta al oeste de Seireitei, la figura de Mole City Kenpachi emergió lentamente. Aún así, nos golpearon. Murmuró para sí mismo, entonces es nuestro turno de aparecer. Después de entrar al Seireitei, lo primero que hicieron los prisioneros fue hacer una serie de llamadas de mono, una descripción realista, y luego casualmente dijeron algunas palabras crueles antes de romperse en pedazos a la velocidad de la luz y dispersarse. Luego comenzó a demoler todo lo que vio, y con las interminables barras azules, comenzó a bombardear el Seireitei. En un instante, varios bloques quedaron plagados de agujeros. Si no fuera por los residentes del interior, se habrían mudado bajo tierra. Vivir en un pequeño refugio puede causar inmediatamente grandes víctimas. Además, el estado mental de este grupo de personas obviamente tiene problemas extremadamente grandes. Están haciendo todo tipo de ruidos de mono mientras lo desmantelan, lo cual es difícil de mirar directamente. Efectivamente, todavía resultó así, a través de la película protectora del alma que había vuelto a un estado transparente, Mizen de Rojo vio las hazañas de estos tipos, y la expresión que en ese momento era bastante complaciente se volvió gradualmente hacia la impotencia. Hay un precio que pagar por atraer a un grupo de locos al trabajo. Aunque los pocos que han sido enviados como vanguardia hasta ahora están asombrados de él como líder, esto es sólo un sesgo de sobreviviente, si lo piensas bien. Con cuidado, lo sabrás. Sólo entregaría tareas importantes en las primeras etapas a lunáticos que no podían comunicarse a menos que un burro pateara sus cerebros, pero no podía seleccionar cuidadosamente a algunos que todavía tuvieran algo de sentido común. A diferencia de ese grupo de personas, el grupo de tipos que han invadido el Seireite y ahora y son los verdaderos locos. Después de haber sido asesinados a golpes por los Eiguars durante incontables años en el infierno, su condición mental ya se ha deteriorado a un nivel extremadamente malo. Aunque todavía pueden entender el lenguaje humano, se limitan a cosas tan simples como puedes caminar desde aquí hasta mí. Hay una variedad de instrucciones allí. En cuanto al plan de combate demasiado sofisticado y sólo se puede decir que no es difícil para sus cerebros podridos. Es bueno golpear donde puedan señalarlo. ¿Qué más bicicletas se necesitan? Pero hay algo bueno en este grupo de personas. Trabajan muy duro cuando pelean y no le temen a nadie. Después de todo, el número de muertes per cápita está a punto de alcanzar los cuatro dígitos. Como dice el refrán, no hay nada importante antes de la vida o la muerte. Ni siquiera le temen a la muerte. El único pensamiento en sus corazones es abandonar ese lugar infernal. Aparte de los guardias del infierno, no hay nada que pueda asustarlos. Aunque la pelea fue demasiado vergonzosa y no había ningún método de lucha, ni formación, sólo confiar en la fuerza bruta para matar, incluso si los compañeros de equipo estuvieran en una situación desesperada, nunca le prestarían atención. Lo principal era su propio estilo de lucha, por lo que otros pensaron que había traído un montón de perros rabiosos y... Bueno, bueno, de hecho no son diferentes de los perros rabiosos. No puedo soportar mirarlo, Wantuchuan Yuksuji, que había recuperado el aliento, sólo lo miró y no pudo evitar negar con la cabeza. Yo también ordenaba las operaciones grupales en ese entonces. Después de hoy, mi reputación ha quedado completamente arruinada. Déjalos en paz. Mi cenderrojo suspiró, en cuanto a nosotros, prepárate un poco más y encuentra una manera de incluir a todos. Luego, el segundo grupo de tropas de fusión comenzó a planificar, pero como podría el gote I-13, que ya había sufrido una pérdida, quedarse de brazos cruzados. Jefe de equipo. Ese ataque de ahora y parece que lo van a hacer de nuevo. En ese momento, la oficina de desarrollo tecnológico se encontraba en un estado de caos. La mitad de los miembros estaban ocupados utilizando las instalaciones de monitoreo en todas las calles para proporcionar a los capitanes atacantes y a los capitanes adjuntos la ubicación de los intrusos. La mitad restante descubrió nuevos movimientos en el cielo. Inmediatamente gritó a todo pulmón. ¿Por qué entrar en pánico? ¿No ha comenzado esto todavía? Nirvana dijo. Activa el cañón fantasma, hazlos explotar y luego continúa reprimiéndolos. Pero capitán, ¿no debería usarse solo en los momentos más críticos? Si es crítico o no, depende de nosotros. Dispararme. Obedece y obedece. Con la entrada de las instrucciones de Dow Dow, el Kidman Cannon, una defensa de la ciudad que se había desplegado de antemano en el muro Seirei, se activó inmediatamente. Esta es una de las tecnologías proporcionadas por los Kidms. Utiliza ciertos métodos especiales para procesar las balas de cañón y quemarlas. Aplique la técnica de ruptura de Dow, haciendo que explote tan pronto como se acerque a un cuerpo vivo, y luego dispárela desde una torreta controlada a distancia que la oficina de desarrollo tecnológico construyó temporalmente. Es esta mañana, se han montado más de 400 torretas en el muro Seirei. Una vez que las torretas se disparan juntas, pueden formar un denso bombardeo que incluso a los expertos con nivel de capitán les resulta difícil resistir de frente. Naturalmente, basta con retrasar a la mayoría de los infractores, que no son más que capitanes adjuntos o incluso oficiales en jefe. Al segundo siguiente, 426 cañones fantasmas dispararon repentinamente al unísono. ¿Qué? Es el ataque del Seirei Tei. Dispersense inmediatamente. Misen vestida de rojo y Wan Tuchuan Yuksuji lanzaron conjuntamente una ráfaga de aire. Las concubinas del templo Shantin se quedaron indiferentes y dejaron que los proyectiles las golpearan, pero los otros perpetradores no pudieron hacerlo. Después de cientos de miles de proyectiles de artillería, reunirse en una multitud obviamente no era diferente de buscar la muerte, por lo que se dispersaron con decisión y mostraron sus habilidades mágicas para esquivar. El sonido de los bombardeos de artillería continuó y había alrededor de dos docenas de criminales más débiles aquí. Muertos en una ronda de ataques, siete u ocho cadáveres mutilados más cayeron en la niebla venenosa cubierta por el jizo jizo dorado. Luego fueron resucitados, paralizados y los fantasmas atacados con fuertes golpes, y fueron preestablecidos en la habitación del prisionero. En el Seirei Li. Se agregaron algunas momias más al ataque. A juzgar por la tecnología bélica de esta época, tales bombardeos Kidn probablemente consumirían más de tres días de ingresos fiscales del Rukonga y por segundo. Una pelea un poco más larga mataría a una familia noble de nivel inferior. La quiebra significa tirar dinero a la gente en un sentido literal. Es difícil decir si los caballeros aristocráticos se sentirán angustiados. De todos modos, los chicos de la oficina de desarrollo tecnológico se lo están pasando muy bien. Simplemente usan instrumentos para bloquear el objetivo de forma remota y luego presionan desesperadamente el botón de lanzamiento. Parecía que le preocupaba que la munición fuera demasiado baja. De todos modos, no pagaron por ello, así que eso es todo. Incluso si miramos toda la historia del Seirei Tei, esta es la primera vez que ocurre una batalla tan rica. Después de que los perpetradores causaran estragos y destruyeran cuatro calles durante aproximadamente un minuto, finalmente llegó el Gotei 13. Liderados por Jun Sui, con Kenpachi Zaraki como vanguardia, un equipo temporal compuesto por la formación izquierda de Komamura, Aizen, Zayou, varios vicecapitanes, la mitad del ejército criminal y la mitad de los miembros de Kidou rodearon el bloque donde estaba el culpable. Se puso de pie y luego avanzó hacia adentro con el capitán como líder. Según la información de presión espiritual leída por la oficina de desarrollo tecnológico, entre los criminales que irrumpieron esta vez, solo había cuatro hombres fuertes con poder espiritual de tercer nivel o superior. En términos de poder de combate total, era obvio que no eran tan buenos como el Gotei 13. Solo tienes que reducir el círculo de cerco de manera constante para comértelos a todos de manera segura. En teoría. Al ver que las calles que conocía fueron quemadas hasta los cimientos por un grupo de locos, incluso Chun Sui era demasiado vago para hacer declaraciones previas a la guerra, incluso si tuviera que emitir una orden. Ja 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 ja. Esto es lo que quiero. Pero antes de que pudiera decir algo, apareció una figura alta riéndose y corriendo hacia el bloque. Los miembros del equipo 11 que trajo consigo casi quedaron impresionados por la explosiva tormenta de presión espiritual antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Volador. Era nada menos que Kenpachi Zaraki, el maníaco luchador. No se molestó en prestar atención a ningún arreglo táctico, y simplemente se apresuró a entrar de repente, cortando a todos los que vio. Enfrentándose a un rey del infierno tan viviente, incluso si los demonios tienen una vitalidad infinita, solo podría reducirse a un objetivo indestructible. Por un momento, sus muñones volaron y la sangre fluyó por todas partes. La mayoría de los culpables fueron fácilmente derribados por él sin siquiera la posibilidad de luchar. Ah, lo siento. Y Kakumadarame y Yumichika Ayasegawa, quienes recientemente fueron reclutados del Rukonga y por Zaraki Kenpachi, suspiraron al mismo tiempo, y luego este último se disculpó con Shunshui. Así es él, Capitán y Kenpachi, eso es comprensible. Shunshui se frotó las cejas antes de continuar dando instrucciones. Sigamos también. No olvides el plan de batalla y avanza de manera constante. Después de dar la orden, docenas de sombras negras inmediatamente avanzaron. La desenfrenada arrogancia de los acusadores fue inmediatamente refrenada. La brecha casi unilateral en el poder de combate les hizo pagar el precio de decenas de muertes. Estilo de lucha de vida por vida. Si no, pero ni la muerte ni las heridas pudieron detenerlos. Simplemente confiaron en el fuera por las élites que vinieron esta vez, el partido de la muerte ya habría sufrido bajas. Los hechos han demostrado que en el futuro, los asientos tercero y quinto del once escuadrón fueron un poco más educados porque acababan de incorporarse al trabajo. Después de dar la orden, volvieron a su naturaleza enloquecida por la guerra y se pusieron de pie como su capitán. Por cierto, Aizen también lo trató con sinceridad. Aparece en este equipo, pero se comporta de manera muy discreta. Simplemente sigue la corriente y golpea donde quiera que vaya, destacándose como un pescador que conoce a fondo la situación. U.M. ¿Cuándo podremos ir al grano? Realmente no soy el pescado salado número uno en sur. Sociedad capítulo 367 El famoso arribista señor Diobrando dijo una vez. Los seres humanos tenemos límites. Otro famoso amigo de la justicia, el señor Emiyashiro, dijo una vez. Cuando matan a la gente, morirán. Aunque en promedio los Shinigami son un poco más fuertes que los humanos, por supuesto también están cansados y asustados, y también necesitan tiempo para recuperarse después de haber sido heridos. No hay comparación con bestias puras y poderosas como Jyuto. Este grupo de culpables que llegaron no son particularmente poderosos, pero ser débil también tiene sus ventajas. Para ellos, el CD de la resurrección es insignificante. Los más largos no superan los 10 segundos y casi todos mueren. El tipo que puede levantarse y luchar de nuevo después de tomar un respiro deja al Shinigami sin espacio para respirar. Para el equipo 11, esto probablemente sea un beneficio, pero otros miembros del equipo no lo creen así. Oye jajajaja. No importa cuánto mates, es inútil. La muerte es algo que está aislado de nosotros y de los demás. Los pocos culpables que todavía tienen un rastro de razón gritan palabras como esta mientras pelean. Los hechos demuestran que nunca morirán sin importar cómo los maten, y las cicatrices acumuladas y el consumo físico de los miembros del equipo son reales. Sí. Incluso si el poder de combate general tiene la ventaja de niveles aplastantes, el combate no puede basarse únicamente en valores numéricos. El estado psicológico también es una parte importante. Cuando se enfrenta a un grupo de locos que no temen a la muerte en el verdadero sentido, incluso si han sido informados de antemano, los soldados, el que no están tan decididos a luchar todavía se asustan cada vez más al ver que su impulso está a punto de ser reprimido. Esto no está bien y Chun Sui chasqueó la lengua con un poco de ansiedad. Debido a que la intensidad de la batalla era demasiado alta, fue difícil para los daoístas fantasmas liberar la técnica de sellado con tranquilidad en una escena tan feroz. A pesar de que el número de muertes del culpable ya había superado las 100, allí había menos de 5 personas selladas. Según esto, si cae, será el Gotei 13 el que caerá. Y hay algo aún peor. El líder de los invasores, un kinky relativamente poderoso, vio que la ventaja se estaba desplazando gradualmente hacia su lado. Después de pensarlo con su cerebro que no estaba del todo corrupto, tomó una decisión bastante correcta. Juega una carta de triunfo. ¿Eres el capitán del Gotei 13? Déjame mostrarte las habilidades únicas de los Shuras. Al momento siguiente, después de rugir salvajemente, corrió hacia las cercanías de Chun Sui como si volara, y luego literalmente explotó. Todo el poder espiritual en su cuerpo se agitó en este momento, primero contrayéndose violentamente y luego expandiéndose. El enorme poder espiritual del nivel de vicecapitán se liberó sin reservas con la explosión, convirtiéndose en una enorme bola de fuego que se elevaba hacia el cielo. Chun Sui no tenía miedo de esto, podía comerlo solo con la presión espiritual liberada. El poder de la explosión salió ileso, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás excepto el nivel de capitán? Este Kinky no fue el único que se hizo estallar. Después de ver crecer el fuego, los otros culpables también tomaron medidas sin dudarlo. Movimientos similares. El rugido inmediatamente se convirtió en uno. Este es uno de los resultados de la investigación de las concubinas del templo Shantimd en el infierno. Es un movimiento único personalizado para el físico de los delincuentes de nivel inferior. En el cuento de hadas, es oro que se autoexplota. Dan explotó todo su poder espiritual en un instante, y unos segundos más tarde volvió a ser un héroe, mientras que su oponente al menos voló en pedazos. Desafortunadamente, la primera persona en experimentar esta táctica y son los Shinigami del Gotei 13. Aún no hay muertos, pero ya hay varios heridos graves. Si el rescate no se realiza rápidamente, solo será cuestión de tiempo que mueran. Maldita sea, realmente tienes esta habilidad. Chunshui apretó los dientes y cortó por la mitad al culpable frente a él con un cuchillo, y luego aprovechó el espacio para rugir. Todos debajo del oficial en jefe. Todos retírense. Suspiro, la gente viva realmente no puede soportar esto. En ese momento, en el lado oeste del Seireitei, yacen en la forma de un mensajero estaba mirando el espectáculo con las piernas cruzadas. La serie de explosiones le provocaron graves daños en los oídos, por lo que se quejó. Eso también es cruel. El Capitán Kyoraku Shunshui tomó la decisión correcta. No muy lejos de él, Molesity Kenpachi dijo tranquilamente con las manos detrás de la espalda. Mientras sus capitanes aguanten durante unos 5 minutos, puedo completar la invasión. En ese caso, estas tropas de vanguardia serán capturadas. Me bajé. Vamos. Mizen bostezó, luego levantó la cabeza y miró directamente hacia arriba. Parece que no queda mucha munición en el cañón Kidou. Es mejor deshacerse del primer grupo antes de que llegue el segundo grupo de delincuentes. Como dijo, la intensidad del bombardeo fuera de la membrana protectora del alma se ha reducido mucho. Mientras Mizen vestido de rojo y los dos capitanes de primera generación no aprovechen la situación, se puede organizar otra ofensiva de fusión en 3 minutos. Si decenas de culpables se apresuran, será difícil para los capitanes lidiar con eso. En esencia, esto debería considerarse como una batalla de defensa de torres. Usemos plans VS. Zombies como ejemplo. Los culpables aquí son del campo zombie. El gote I-13 es un campamento vegetal, y los residentes y nobles que se esconden en el refugio son, naturalmente, los dueños de la casa. Una vez que un zombie atraviesa la línea de defensa y entra a comerse el cerebro del dueño de la casa, este juego básicamente cuenta como proteger la casa. El décimo tercer equipo perdió. Aunque todavía existen algunas diferencias en los detalles, básicamente es lo mismo. En términos de ventajas, quien se aprovecha es en realidad el culpable. En cuanto a la razón, aquí hay una pequeña trivía, es decir, los dioses de la muerte de hecho, no son muy buenos defendiendo la ciudad. Puede que no sea exacto decir que no son buenos en eso, porque los Shinigami están más cerca de no tener este concepto que de no poder. Durante cientos de miles de años, los únicos que realmente pudieron llegar a la ciudad fueron los Kinky liderados por Iwache. En tiempos normales, los Shinigami, que son ajustadores, son mejores golpeando y pateando a hueco mundo afuera, lo cual es bastante impresionante. Por tanto, también tiene la desventaja de no ser bueno en batallas defensivas. En los últimos meses, el Gote I-13 ha hecho todo lo posible para compensarlo, pero las lagunas que han existido durante tantos años no se pueden solucionar fácilmente. Aunque han construido muchas defensas de la ciudad y formulado muchas estrategias, todavía hay muchos problemas. Muchos lugares perdidos. Por ejemplo, no comprobaron en absoluto el estado de la piedra asesina, o no consideraron la posibilidad de que hubiera intrusos en la ciudad hace mucho tiempo, etc. Si Misen vestida de rojo realmente quería usar todos los medios para entrar, confiar solo en estos elementos fue suficiente para que Seiraita y sufriera varias pérdidas fatales. Pero ahora y como jugador de casita, esto es bastante realista. Al observar el bombardeo que se debilitaba gradualmente, Hongi Misen bostezó, luego miró a izquierda y derecha y dijo casualmente, Por favor, aumente la intensidad, de lo contrario se verá demasiado falso. De hecho, creo que es más divertido ver una guerra que todavía tiene margen de acción. Si es demasiado intenso, simplemente se convertirá en dos bestias salvajes que se muerden entre sí. Wang Tuchuan Yuksuji extendió las manos y dijo, Pero tú eres el jefe, tienes la última palabra, entonces, ¿qué carta se debe usar? HMM, hazlo tú mismo. Mi cenderrojo sacó lentamente el cuchillo. Justo a tiempo, me he recuperado un poco en los últimos meses y puedo hacer estallar más fuegos artificiales hermosos. Al escuchar esto, una concubina del templo Shantin que estaba del otro lado recibiendo el disparo de cañón lo miró y se burló. No te caigas a la mitad. Tengo una participación en la comunidad Shura y no puedo darme el lujo de perder a esta persona. Oye, no seas tan grosero cuando hables entre ellos. Mi cenderrojo respondió con indiferencia, luego se puso de pie, sostuvo el cuchillo en posición vertical en una postura relajada y luego dijo en voz baja. Crescent Monchon no es adecuado para usar en esta situación, esta vez, Yin-Men, por favor. Más de una docena de los culpables más fuertes ya se habían reunido por invitación de Wanku Kawaiuki y las concubinas del templo Shantin. Sin embargo, ya no usó a su hijo espiritual para mantener su punto de apoyo y se dejó caer bajo la influencia de la gravedad. Tecnología la oficina de desarrollo inmediatamente se dio cuenta de esto y le apuntó con más de 100 cañones Kidou en el lugar, enfocando su fuego salvajemente sin importar la munición restante. Sin embargo, el denso bombardeo fue invariablemente bloqueado por la capa roja voladora. Incap, haz de causar ningún efecto de bloqueo. El segundo antes de tocar la membrana que protege el alma, Mizen vestida de rojo leyó el nombre del movimiento. Pistola de ruedas pesadas del alma justa. Un trozo de material luminoso del largo de un brazo goteaba de la punta del cuchillo, como un martillo rompiendo un cristal. Sin siquiera un momento de demora, simplemente hizo un agujero en la membrana protectora del alma. Al momento siguiente, los criminales entraron. Ya casi es hora de jugar. Sigan con el buen trabajo. Mizen se puso de pie, recogió el gran paquete a su lado que hizo un sonido metálico y caminó hacia la primera línea del campo de batalla a paso tranquilo. No es bueno. Se apresuraron a entrar. No te sorprendas. Activa todas las trampas y defensas de la ciudad ahora. No se les debe permitir hacer lo que quieran. Informe rápidamente a la sede de la situación. Por favor, pídale al comandante en jefe que lo corrija, líder enemigo. El fallo de la película protectora del alma provocó que él se hirreite y cayera en un estado de pánico ruidoso, pero los últimos meses de simulacros no fueron en vano. Los miembros del equipo responsables del trabajo de combate, mando e incluso logística recuperaron la compostura en poco tiempo. Pasos determinados. Y llevó a cabo la tarea de acuerdo con las pre, por otro lado y en el momento en que se atravesó la membrana protectora del alma, nadie pudo analizar nada de la situación extremadamente caótica debido al enredo de la presión espiritual de todas las partes. Información útil. Para que, por supuesto, nadie se diera cuenta de que Misen, de capa roja, escupió. Durante el descenso se extrajo más de un kilogramo de sangre. Esta es la ventaja del manto rojo. Otros no pueden decir el alcance de sus heridas en absoluto, siempre y cuando mantenga una postura estable, no perderá su fuerza, estoy seguro. Aunque en teoría la esencia de la reproducción del flujo del tiempo es copiar y pegar, no importa cuál sea el precio de los movimientos, no tiene nada que ver con él, siempre y cuando dé suficiente poder espiritual. Eso está bien si la zampakudme está intacta. Al cruzar la línea de tiempo, la existencia de Yasen Nijetsu Shigure, vestido de rojo, fue completamente borrada, pero no sólo no encontró la oportunidad de recuperarse, sino que exhaló un suspiro de alivio sin detenerse. Había estado expuesto al duro ambiente del infierno durante más de 20 años y, junto con las viejas heridas causadas por Gushu, si se calculaba con cuidado, habría muerto hace mucho tiempo si no hubiera confiado en la base de la primera clase. Poder espiritual para sobrevivir. No debe quedar escoria. Realmente no soy el pescado salado número uno en sur. Sociedad capítulo 368 Hasta el día de hoy, casi todas sus habilidades de zampakudme están desechadas, sus clones ya no pueden ser liberados, la eliminación del tiempo, la dislocación y el aumento casi han sido desechados, y su habilidad de la esvástica sólo tiene disponible la reproducción del flujo del tiempo y la aceleración del flujo del tiempo en después de perder el medio de Nijetsu Shigure, ya no puede usar los movimientos de otras personas en un modo simple de copiar y pegar. El acto de convertir completamente su propia presión espiritual en la forma de los demás ejercerá una gran presión sobre su cuerpo. Las manifestaciones específicas incluyen, entre otras, vómitos con sangre, división, física, órganos internos rotos, etc., lo cual es completamente alarde. Por supuesto, si tuviera que forzarlo, aún podría desatar un poder de combate bastante poderoso, pero acortaría su vida o incluso lo llevaría a morir repentinamente. Por lo tanto, en teoría, en esta misión de invasión, él sólo es responsable de posar, hablar y tirar los accesorios de oro de Krypton. A lo sumo, puede alcanzar objetivos inamovibles como máscaras de alma. Los aspectos prácticos reales se dejan en manos de otros. Por ejemplo, los dos capitanes de primera generación. Después de permanecer allí tranquilamente durante unos segundos, Mizen vestido de rojo envainó su espada, dio un paso adelante tranquilamente con las manos detrás de la espalda y dijo con calma. Destruye todo lo que quieras, quema el Seireite y hasta los cimientos, siempre que puedas. Superas esto. Si pasamos, los tres reinos caerán en nuestras manos. Detrás de él, más de sesenta culpables dieron una respuesta frenética y luego se dispersaron de una vez, ejecutando el plan de romperse en pedazos y florecer por todas partes. Táctica. Pero en esencia, simplemente está dejando que su temperamento se vuelva loco. Después de que todos sus hombres se fueron, Jizen de rojo exhaló un suspiro de alivio y les dijo a los dos capitanes de primera generación detrás de él. Solo los molestaré a ustedes dos para que retengan a Yamamoto Genryousai y su grupo. Deberían venir pronto para tratar de detenerlos. Decapitarlos. Este es el Seireite. Antes de que la situación se deteriore hasta el punto de no retorno, Yamamoto no usará la espada de fuego residual. Déjame a mí detenerlo. Dijo la concubina de Shantim Temple mientras sacaba el cuchillo corto de su cintura, luego giraba la hoja y lo apuñalaba con fuerza en el pecho. Rugido, bestia de las sombras. Cuando se pronunciaron las palabras de liberación, la Zampakudm que había penetrado el cuerpo inmediatamente se volvió negro puro y luego, de repente, se derritió como tinta, filtrándose en las extremidades y huesos de las concubinas del templo Zenhoji. En un abrir y cerrar de ojos, eso se llenó. Con una gran cantidad de líquido negro, el cuerpo obeso duplicó su tamaño, transformándose de una forma esférica con una cintura grande y una cintura grande en una bestia incondicional de color negro puro entre un oso y un lobo. Zampakuto bestia sombra, creada por poseído por una concubina de Censadagí, el primer capitán de la duodécima división, está clasificada como biológica. Cuando sea liberado, se combinará con su poseedor y se convertirá en una bestia de fuerza infinita, nada más, excepto un aumento significativo en su condición física. No tuvo ningún efecto. Pero el llamado grande era para las concubinas del templo Zenhoji. Al momento siguiente, el hombre bestia negra se levantó, abrió su bota ensangrentada y dejó escapar un rugido que podría sacudir a todo el Seireite. La onda de sonido casi se convirtió en una tormenta sustancial, arrasando con los edificios y árboles cercanos. El enorme cuerpo era como una roca dada por Dios, y la violenta presión espiritual que aumentaba casi hizo que el cielo se oscureciera a varios grados. Las personas que todavía se movían en el Seireite eran los miembros del equipo y incluso los criminales que estaban desatando la violencia se asustaron instantáneamente por esta fuerte aura. Es muy ruidoso. Es muy ruidoso. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Pero las dos personas más cercanas a él no tuvieron reacciones innecesarias. Wan Tuchuan Yuksuji incluso frunció los labios con disgusto. No tuve esta oportunidad la última vez que regresé y la recuperé esta vez. ¿Cómo puedo yo, un anciano, no llevarles algunos regalos a mis jóvenes cuando regrese a casa? Wan Tuchuan Yuksuji estiró su cuerpo, luego tomó dos llamas, una negra y otra blanca, del anillo de metal detrás de él, las juntó y las arrojó. El objetivo, la formación de equipos de la décima división. La distancia de cientos de millas llegó en un instante y el feroz conflicto entre los dos elementos compuestos del yin y el yang alcanzó el punto crítico en unos segundos. Con un rugido, una nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo en el terreno donde se encontraba el edificio del equipo de la décima división. Hacia arriba, convirtiendo todo lo que estaba cerca en humo. Aunque existe la belleza de los gánsteres que luchan en grupos, no se puede subestimar el poder destructivo de los criminales. En total, casi un centenar de intrusos arrasaron varios bloques al suelo o al minuto de aterrizar, y el gote I-13 obviamente tomó sin tanto poder de combate para interceptar en todos los ámbitos, solo podemos confiar en arreglos previos antes de matar al líder enemigo. Hay una gran cantidad de fortificaciones, así como caminos fantasmas activados por retardos similares a las minas terrestres, principalmente aquellos que restringen el movimiento, como parálisis, congelación, restricción, etc. Aunque no pueden detener a los criminales durante mucho tiempo, pueden ser se utiliza para retrasar el tiempo. Apenas suficiente. Luego, depende del desempeño de los líderes de ambos lados. Después de una tormenta abrasadora, Yamamoto Genryusai, Ukitake y Kuchiki Hinrei corrieron al lugar donde llegó el segundo grupo de perpetradores. 3 a 3 es una proporción bastante equilibrada. Eso es todo. Yamamoto. Ven todavía. Antes de que el viejo Shan cayera del cielo, la concubina del templo Shantin rugió fuertemente y con solo fuerza bruta, se levantó del suelo para alcanzar la velocidad de un punzónico. El enorme cuerpo de casi 6 metros de altura entró primero. El anciano Shan se paró frente a él y luego le dio un puñetazo directamente. Debido a que la parte superior del cuerpo de la bestia de las sombras está relativamente desarrollada, solo su antebrazo es el doble del tamaño de una persona común. Junto con el impulso extremadamente feroz, casi puede hacer que la gente se sienta como si una montaña estuviera presionando. ¿Pero quién es el viejo Shan? ¿Cómo podía tener miedo de una escena así? Inmediatamente ordenó a Ukitake y Kuchiki Hinrei que se dispersaran, mientras él apretaba abiertamente los puños y estiraba los brazos. Chocó de frente con la concubina del templo Zenhoji. Huesos dobles. Las secuelas del ataque físico, que no fue nada especial, formaron ondas de aire blancas visibles a simple vista, y el rugido ensordecedor se extendió en forma de trueno continuo. Kairai una vez más arrasó el vecindario en ruinas, limpiando una gran área de terreno relativamente plano. Este es el margen del Shinigami más fuerte. Incluso sin una Zampakudm, Yamamoto puede luchar solo con su habilidad física. Yuanliuzai nunca será inferior a los demás. O al menos no por mucho. En el suelo, Wan Tuchuan Yuxuji sacó dos llamas blancas y negras del anillo inverso de Liangui y las arrojó una tras otra en dirección al viejo Shan, con la intención de utilizar este método para brindar algo de apoyo. Pero Ukitake bloqueó el camino del ataque en un abrir y cerrar de ojos, absorbió su ataque con Pistiscarp y luego regresó al camino original. Es Ukitake, Wan Tuchuan Yuyuhi se tocó la barbilla, realmente espero que haya un oponente con él. Mejor compatibilidad. Para quien juega con elementos, Ukitake, que puede devolver los ataques de largo alcance del oponente a voluntad, es naturalmente el peor oponente. El bombardeo indiscriminado de Tamaki en realidad le hará daño a él mismo, pero ahora no tiene más remedio que hacer de tripas corazón y seguir adelante primero. Entonces, Wan Tuchuan Yuyuhi salió del estado de la esvástica, condensó una lanza con cristales de hielo y corrió hacia Ukitake. De esta forma, solo queda el último grupo. Capitán de la sexta división, ¿esta generación es el líder de Kuchiki? Mizen vestido de rojo se metió los bolsillos en los bolsillos, miró directamente a Kuchiki Hinlin que se acercaba lentamente a él y dijo en voz baja. Apenas puedo ser considerado. Un oponente digno. Olvídalo, luchemos así. Tus comentarios son muy arrogantes. Kuchiki Hinlin frunció el ceño y dijo con frialdad. Si te atreves a subestimar a la familia Kuchiki, tendrás que pagar el precio con tu vida. Si el ancestro Kuchiki viene, realmente debería tener miedo, pero lo que dices, al escuchar esto, Mizen de rojo abrió los brazos y se burló. ¿Por qué no pruebas con tus palabras? Ya sea que esté fanfarroneando o no, lo sabrás de inmediato. Al mismo tiempo, en Rukongai. Al mirar la barra de datos que se desplazaba en la pantalla, incluso Uraharakizuke no pudo evitar derramar unas gotas de sudor. Ahora casi un centenar de criminales han entrado en el Seireite y la mayoría de ellos ya han luchado contra las tropas de élite del Seireite. Aunque su líder solo está aquí para actuar, los locos bajo su mando no lo creen así. La batalla con los miembros del equipo fue completamente real. Si quieres salvar las vidas de los miembros del equipo de esos locos y solo puedes confiar en su lado. Para ser precisos, son los medios dispuestos en la película protectora del alma. La explicación específica es muy complicada, así que usemos una descripción simple. En los últimos meses, han agregado una función llamada escudo a la película que protege el alma mediante el procesamiento de piedras asesinas. Al igual que el significado literal, una vez que la persona culpable pasa a través de la membrana protectora del alma, las artes fantasmas precompuestas se condensarán gradualmente en su cuerpo y finalmente formarán una red que filtra el poder del infierno, pero como todos sabemos, el cuerpo y la fuerza de la persona culpable están todos hechos del poder del infierno, por lo que es como ponerle una correa de perro alrededor del cuello. Finalmente, una vez formada la red, Mole City Kenpachi puede limitar su producción hasta cierto punto. Se ha completado el primer lote de invasiones. Ura Ara Kisu que dijo emocionado. Hazlo. Señor Ciudad Topo. Entendido. Mole City Kenpachi en Seireite respondió a la ligera, y luego, sin dudarlo, dispersó su existencia a través del poder de Yulu Celiu. No me molestes en este momento. Frunció el ceño y agitó su mano hacia el lugar vacío a su lado. Regresa. Parecía que se había retrasado, pero aún así se hizo cargo de la red en los cuerpos del primer grupo de aproximadamente 40 culpables en menos de un segundo y luego, sin que nadie notara el cambio, los dioses de la muerte. La presión comenzó a disminuir un poco. A poco. Seguirán resultando heridos y cayendo, pero la posibilidad de muerte se ha eliminado gradualmente. Por supuesto, si mueren debido a un tratamiento inadecuado, nadie podrá hacer nada. Capítulo 1 La invasión del segundo lote de semillas se completará pronto, siempre que se prepare de acuerdo con la ley. La llamada especialización en el arte, los muchos años de la familia Uraara lidiando con el infierno no es en vano, existen muchos métodos similares. Aunque no puede interferir con el capitán de primera generación o el pez gordo como el antepasado de la nobleza, sigue siendo muy sencillo de tratar con un grupo de personajes parecidos a una mafia. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 369 De esta forma, la situación de la batalla queda completamente bajo control. Pero aquí hay una digresión, usar este método para controlar la culpa es un proyecto especial uno a uno incluso dentro de la familia Uraara, pero Mole City Kenpachi puede ejecutar casi 100 milos a la vez, lo que demuestra que el poder de Yulu Celio es realmente fuerte y poderoso. Parece que la familia Kuchiki no es tan sorprendente. Mizen vestido de rojo casualmente devolvió el cuchillo a su funda y luego retomó su postura tranquila anterior con el cuchillo en el bolsillo. Detrás de él había un gran agujero negro quemado por la alta temperatura y la mitad de su cuerpo estaba ennegrecido. Kuchiki Hinling yacía adentro, inmóvil, y su respiración se debilitaba gradualmente. La versión modificada de Fight Dragons Tensei copiada de Mizen se jugó el momento antes de la liberación de la orden real de Tianchen, y esta persona con un físico corriente fue asesinada en el acto. El capitán veterano cayó al suelo y la batalla se decidió en un instante. Debido a que los movimientos se obtuvieron de su otro yo, y la presión espiritual de ambos lados era muy similar, esta vez Mizen vestido de rojo no cayó en una situación trágica con sangre por todo el cuerpo, a excepción de la flanja azul que se cayó. Un poco, no hubo ningún problema grave. Finalmente, no tuvo oportunidad de lucirse. Y los otros dos campos de batalla y mostraban un estado de ansiedad. El viejo Shan usó una rara ofensiva de alta velocidad, blandiendo la espada como fuego, disparó cientos de movimientos en menos de un minuto. El poder combinado fue suficiente para reducir a cenizas una pequeña ciudad, pero la concubina del templo Zenhoji que resistió todo solo fue golpeada. A pesar del nivel de daño como quemaduras en la superficie del cuerpo, los órganos internos y huesos más importantes quedaron completamente ilesos. Esta era la característica del capitán de primera generación de la 12 División. Su habilidad de liberación inicial no tenía campanas ni silbidos, simplemente resaltaba una pila de armadura. Y la regeneración, cuando todavía estaba vivo, ya tenía una capacidad de defensa incomparable en los tres reinos, y ahora tiene la bendición del infierno y su poder espiritual es infinito. Lo principal es conseguir mucha carne y daño al mismo tiempo. Si no usas el Sol Naciente, con salida a nivel de espada, sería una tontería derrotarlo en un corto periodo de tiempo. Como dijo antes, antes de que el daño haya alcanzado un cierto nivel, el viejo Shan está decidido a no liberar la espada de fuego residual en el Seireitei, para poder resistir completamente en este estado hasta que ocurran nuevos cambios. El cambio parece haber llegado. Después de derrotar a Hinling Kuchiki, Mizen, vestido de rojo, caminó tranquilamente hacia el lado del primero y casualmente se transformó en una bola de energía que Doula sostuvo en su mano, luciendo como si estuviera a punto de explotarle la cabeza. Esto es intolerable. Los ojos del viejo Shan se entrecerraron y estaba a punto de aumentar su producción de una vez. Ukitake, que estaba en un punto muerto con Wantu Kawayuki, también aumentó inmediatamente su presión espiritual, con una expresión en su rostro de que iba a salvar a otros incluso si estaba herido. Como resultado, los dos capitanes de primera generación quedaron paralizados. Acordamos esperar un poco más para exagerar el horror de la batalla, pero ¿por qué no seguiste la rutina? ¿Qué pasa si nos matan? ¿Quieres luchar contra ello tú mismo? La concubina del templo Zenhoji que se convirtió en una bestia salvaje no pudo ver su expresión, pero Wantu Kawayuki estaba a punto de maldecir. En este momento crítico, un cuchillo golpeó repentinamente frente a Miz en vestida de rojo. Ah, no es bueno hacerle cosas tan crueles a un anciano. Una figura que estaba demasiado borrosa para ser vista apareció de repente en el campo de batalla y se enfrentó a Miz en vestida de rojo. ¿Qué? ¿Mensajero? ¿Mensajero? Las voces sorprendidas de los demás revelaron la identidad del visitante. ¿De verdad elegiste actuar en este momento? Miz en vestido de rojo dispersó la energía que Rowe en su mano y dijo con voz impasible. Parece que hay alguna nostalgia por Seireite. Es realmente ridículo. Aunque realmente no tengo la obligación de proteger a Seireite, lo que ustedes, locos, van a hacer es tan feo que ni siquiera yo puedo soportarlo más. Después de recitar cuidadosamente las líneas que había repasado de antemano, Miz en se puso el cuchillo en el hombro con un movimiento muy hermoso, levantó la voz y dijo. Hay gente con maniobras secretas o sectas fantasmas por aquí. Date prisa y lleva a este viejo a la cuarta división, no te quedes aquí y te interpongas en el camino. Después de que cayeron las palabras, aparecieron dos personas sigilosas y móviles con rostros cautelosos. Con la conciencia de arriesgar sus vidas, cargaron a Kuchik y Hinling y huyeron, y pronto desaparecieron. Sé que tienes mucho que preguntar, pero no quiero explicarte, en resumen. Miz en dirigió la conversación al viejo Shan y Ukitake que estaban peleando. Continúen golpeándose, este tipo me dejará ser responsable por el momento, eso es todo. Fuera del campo de batalla de los líderes de ambos bandos, la mayor parte del Seireite y estaba sumido en el caos. Debido a la gran cantidad de nuevos refuerzos agregados por el enemigo, ya no era factible continuar usando las tácticas anteriores, por lo que el cuartel general simplemente usó las fortificaciones de defensa de la ciudad para el campo de batalla se dividió aproximadamente en varias partes, y luego el cuarto equipo quedó atrás. Los capitanes de los otros equipos dirigieron a sus tropas de élite y selladas para dispersarse y atacar. Era necesario reducir las pérdidas al mínimo antes de que el capitán determinara la victoria. Entonces Aizen naturalmente hizo una ola de agua. La situación parece estar bajo control. Repasó mentalmente todas las situaciones desde el comienzo de la guerra hasta el presente, y luego llegó a esta conclusión. Solo necesito seguir desempeñando el papel de capitán del quinta división. Deja que la señorita Saki se encargue de este asunto. Después de experimentar la capacidad de la capa del mensajero para bloquear la percepción de la presión espiritual varias veces, ha descubierto una manera de romperla, que consiste en hacer lo contrario y concentrarse en aquellos lugares que están demasiado limpios. Una vez que algo aparece allí, la ausencia de cualquier medio significa que el mensajero ha aparecido en ese lugar. Entonces, incluso si está peleando del otro lado del Seireite, aún puede notar que Yasin ha intervenido en la batalla. Pero los capitanes, excepto Aizen, ya no tienen tan buena mentalidad. Los viejos capitanes como Shunsui, Ukitake y Onohana están bien, y a los locos de la batalla como Zaraki Kenpachi no les importa en absoluto, pero es la primera vez que Zuosen, Komamura Zuosen y otros experimentan esto. Es un poco difícil para los recién llegados a afrontar una escena tan grande. No es que muestren signos de cobardía, solo que tienen un poco de prisa. A pesar de Mole City Kenpachi ofrece a los miembros del equipo una garantía de muerte, la situación de que sus propios hombres caigan uno por uno sigue siendo fuerte. Estimuló enormemente a estas nuevas personas que crecieron en tiempos de paz, pero esto puede considerarse algo bueno. Mientras sobrevivan esta vez, su mentalidad y habilidades mejorarán enormemente. También puede considerarse un regalo de Hong Jinizen. No merez todas las tareas difíciles solo porque trabajo muchas horas, en el oeste del Seireitei, Shun Shui-di, que lideraba la octava división para luchar, suspiró innumerables veces. Viejo Shan y todos contamos contigo. Usa tu espada invencible como fuego para derrotar al líder del enemigo. Como capitán veterano, puede navegar fácilmente en el campo de batalla con solo ataques superficiales, pero no es el maníaco luchador de la once división. Pelear con un grupo de enemigos imbatibles solo traerá dolor, sin mencionar esto. A la pandilla también le gusta convertirse en bombas cuando no pueden ser derrotados, lo que dificulta que las tropas selladoras de los demonios fantasmas actúen, lo que hace que sea difícil. Aún más incómodo. Pero no había manera. Medio año de tiempo de preparación y deficiencias de inteligencia dificultaron que Ghost Dawson y la Oficina de Desarrollo Tecnológico encontraran métodos verdaderamente específicos. Solo podían usar métodos tan estúpidos para forzarlo. Como investigadores, se vieron arrastrados a tal situación. El campo de batalla es realmente un poco difícil y después de cortar a un villano de nivel vicecapitán con un cuchillo, Chun Shui estaba a punto de llamar a los fantasmas para que se acercaran y liberaran el sello, pero justo cuando se dio la vuelta, una escena terrible le provocó instantáneamente un paro cardiopulmonar. Había un pecador con un aura poderosa que escapó del asedio del dios de la muerte y mató a todos los fantasmas. Ups. Esta distancia e incluso si usa todas sus fuerzas para teletransportarse, será demasiado tarde. Chun Shui de repente empezó a sudar. Si los fantasmas fueran asesinados, el campo de batalla del que era responsable habría perdido los medios para derrotar al enemigo. En cambio, habría perdido los medios para derrotar al enemigo. En otras palabras, no importa cuánto tiempo luches, es inútil. Lo único que hay que evitar es esa situación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo usar la esvástica por un corto periodo de tiempo para retrasarla? Hoy, en el momento en que el agua del manantial caótico se enredó, un rayo plateado meteoro se precipitaron desde el cielo. Acompañado de tales voces. Estoy jodidamente aquí. El humo se disipó gradualmente y una figura con una armadura de cuerpo entero plateada a oscura apareció en el centro del pozo en la postura de un superhéroe aterrizando. Bajo sus pies había un culpable cuyo pecho entero colapsó. Oh. Chun Shui cayó en una gran confusión en este momento. No fue hasta que sintió cuidadosamente la presión espiritual del visitante que la expresión de su rostro se convirtió en una de shock. Mizen. Exactamente. El visitante se puso de pie, se puso las manos en las caderas y dijo. El héroe que ha adquirido un nuevo poder hace una aparición grandiosa. La pretensión de aparecer en escena fue solo cuestión de un momento. Después de ver el fracaso del ataque sorpresa, los perpetradores cercanos se enojaron mucho con este tipo que apareció de la nada y arrojó a muchos de ellos en el acto. Habilidades pasadas. Guau, ja, ja, ja. Mizen gritó, se escapó y con decisión se retiró del rango de ataque. Al mismo tiempo, concentró su poder espiritual en su cinturón, disparó un cañón ligero y golpeó con precisión a un delincuente que corría hacia él. Se retiró en medio de la explosión. Le sacó sangre. Luego, rápidamente corrió hacia Chun Shui. Debido a que la armadura de soldado enmascarado de cobertura total permitía a los forasteros identificar a las personas solo por su aliento, Chun Shui quedó atónito durante varios segundos antes de volver a preguntar con incertidumbre. Un sonido. Mizen, ¿es Mizen? ¿Quién más podría ser? Mizen se quitó el cinturón de su casco, lo convirtió en una cimitarra y dijo apresuradamente. Mi práctica finalmente ha dado algunos resultados. Estaba a punto de regresar para informar cuando vi que comenzó la pelea. Si no hubiera sido por el cuerpo que quedó atrás. Si estuviera en el equipo, el escudo del alma tendría que bloquearme. Ah. Chun Shui se dio la vuelta y disparó un solo tiro, y dijo con una sonrisa. Sucedió de repente, originalmente planeé llamarte, pero la orden del anciano Shan era urgente, así que no me molesté. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 370. Al menos si haz arreglos para que alguien me cuente la situación. Cortó a un Tatsu que estaba a punto de abalanzarse sobre mí para una pelea cuerpo a cuerpo y jadeó. Tan pronto como abrí los ojos, encontré una tubería succionando mi energía espiritual. Si no hubiera algunas personas conocidas alrededor, habría pensado que me habían capturado. Lea. En términos de escenario, no tiene muy claros los arreglos tácticos recientes porque está ocupado practicando. Además, Nirvana no es un artista marcial. Cuando contaba la cantidad de herramientas que se podían usar para extraer poder espiritual, vio que su cuerpo estaba durmiendo. Envió a alguien para que le equipara con un par de equipos sin decirle una palabra. Cuando comenzó la pelea, le pidió directamente a alguien que le arreglara un trono VIP. Cuando decidió actuar, gran parte de su alma ya se había agotado. Fuerza. No mencionemos esas cosas por ahora y probablemente porque vio a su valioso subordinado desempeñarse bien en la crisis, Shun Shui rara vez mostró una alegría muy obvia. ¿Eres, la esvástica? Así es, dijo Mizen mientras usaba su cañón ligero de cintura para matar a un Kinti, acabo de terminar con el zampacuto, pero mi entrenamiento aún no es perfecto, y solo puedo soltarlo por unos minutos. Fue su decisión mostrar sus habilidades en este momento después de varias consideraciones. Al fin y al cabo, gustar pescar y no saber la importancia de las cosas son dos conceptos diferentes. Si evita este incidente, inevitablemente afectará la opinión que otras personas tienen sobre él. Por otro lado, a medida que la situación se desarrolla, también necesita ganar más voz en el Seireitei. Por supuesto, un vicecapitán que es capaz de habilidades tanto literarias como militares y que ha alcanzado el reino de la esvástica es mucho más poderoso que un transeúnte puramente civil. No habrá eventos importantes durante muchos años después de que finalice este tiempo, probablemente, por lo que no hay necesidad de preocuparse por agregar más trabajo. Básicamente, la idea es tocarlo si puedes. Si realmente no puedes tocarlo, solo puedes hacerlo. La situación es así y no hay otra manera. Ja, eso es bastante impresionante. Veinte años de esvástica es uno de los mejores genios en toda la historia de la sociedad de almas. Por cierto, capitán, debe mantenerlo en secreto. El puesto de capitán de tercera división sigue vacante. Si el viejo Shan sabe que he llegado al reino de la esvástica, me temo que me transferirán directamente. Si eso sucede, preferiría escaparme a este mundo y pasar el rato con la hermana Lisa y los demás. Puedo controlar las voces del equipo, pero después de todo, elegiste ser el centro de atención en este momento. Si el viejo Shan no lo sabe, depende de si nuestro capitán nie es estricto con su boca. Chun Tzu y dijo mientras aumentaba su presión espiritual y aceleraba el ritmo de la batalla, y griega. Ya que solo puedes aguantar unos minutos, usa más fuerza y ayúdame a terminar la batalla en esta área rápidamente. Si ese es el caso, también podría continuar en la oficina de desarrollo tecnológico. Mizen se quejó, luego sonrió amargamente y movilizó la presión espiritual que debería tener cuando ingresó por primera vez al nivel de capitán, y comenzó a salir con valentía junto con el agua del manantial. En el área donde luchaban los líderes de las dos fuerzas, había dos corrientes de luz volando a través del área. Las espadas, espadas y sombras se derramaron alrededor de las dos personas como gotas de lluvia, y el sonido del oro y el hierro chocando era tan denso que era imposible saber la distancia entre ellos. Fue la feroz batalla entre el mensajero y los líderes Shura lo que creó este espectáculo, que solo es conocido por sus efectos visuales. En otras palabras, esta batalla es incluso más emocionante que el enfrentamiento entre el viejo Shan y las concubinas del templo Shanding. La energía de espada que ocasionalmente se filtra puede volar a cientos de metros de distancia. Todos aquí son personas conocedoras, por lo que, naturalmente, puedes ver el peligro. Es posible que incluso una figura casual a nivel de capitán no pueda acercarse a las tres personas en el círculo de batalla. A los pocos metros, ambos bandos caminan sobre la cuerda floja, y si cometen el más mínimo error, pueden perder la vida. Pero no dije antes que mi cenderrojo estaba tan débil que solo podía torcer su postura? ¿Cómo pudo suceder una escena tan grande? La respuesta es simple. Era un guión, y él usó un guión. Durante la sangrienta batalla de mil años, Nirvana diseñó un conjunto de manejo de espada automatizado para él mismo, que no era bueno en el combate frontal. Podría identificar automáticamente la trayectoria de ataque del enemigo y bloquearla automáticamente con la fuerza adecuada. Este invento fue realmente extraordinario. Siempre que la fuerza física pueda mantenerse, cualquiera puede convertirse en un maestro del manejo de la espada en un segundo. Después de la guerra, varios científicos trabajaron juntos para mejorar este invento. Se actualizó del bloqueo automático al combate automático y solo necesitaba usar un dispositivo externo para estimular los músculos. Si pudiera repetirse unas cuantas veces más, si esto sucede, el concepto de manejo de la espada probablemente será eliminado mediante ataques de reducción de dimensionalidad. Sin embargo, en realidad no hay competencias serias de manejo de la espada en los juegos reales de alta gama. Todo el mundo hace olas y juega con las reglas. Incluso el último Kenpachi, que se supone que es el más respetado en habilidades de lucha, destaca principalmente el milagro de una gran fuerza, por lo que el manejo de la espada tal vez no sirva de nada. En los últimos meses, Mizen y Ongi y Mizen revisaron los guiones muchas veces, incluido qué tipo de escenas deberían suceder cuando pelean entre sí. La conclusión final fue abrir los guiones entre sí y luchar de forma totalmente automática. Así es, Mizen también tenía un script instalado en él, y simplemente usó una forma muy aburrida para compensar sus mayores defectos. En cuanto a la cuestión de la velocidad, uno usó Angry Stream más el Rabbit Charm, y el otro usó Time Current para acelerar aproximadamente 10 veces. Naturalmente, puede alcanzar una velocidad tan alta que le daría vergüenza suicidarse con solo mirar la maniobra sigilosa. A esto se le llama aplastar la brecha generacional tecnológica. El poder de la tecnología y el trabajo duro no será comprendido por aquellos cerebros musculosos que están obsesionados con fortalecerse mediante el ejercicio. Además, la capa de mensajero y la capa roja pueden prevenir el flujo de presión espiritual, por lo que no tienen que preocuparse por el análisis de inteligencia externo. El resultado es como ahora, actuando frente a los ojos del viejo Shan y la oficina de desarrollo tecnológico, pero nada quedará expuesto. Otros tienen que suspirar porque estos dos los golpearon muy duro. ¿Qué tal? ¿Todavía puedes aguantar? El hígado y el bazo parecen haber explotado. Limpia rápidamente y pasa a la siguiente etapa. Entender. Después de comunicarse en secreto con códigos secretos, Misen levantó la mano y disparó un rayo kidmardiente, obligando a Misen vestido de rojo a retroceder, y luego retrocedió docenas de metros para pararse sobre un enemigo con un terreno ligeramente más alto. Habló con una actitud orgullosa. Resulta que la fuerza es realmente buena, dijo Misen con calma, la persona que ha completado la tecnología que puede permitir a Hiram permanecer en los tres reinos durante mucho tiempo y ha reunido un equipo tan grande, realmente no puede ser una persona débil. HMPH, fue realmente inesperado que el mensajero de la familia Uraara apareciera aquí. Misen de rojo blandió la espada casualmente, y la energía de la espada que salió volando talló una marca profunda en el suelo, pero no parece ser lo suficientemente poderoso. Para derrocarnos a todos por ti mismo. ¿Y qué si venimos a apoyar? La balanza de la ventaja se inclina hacia el pueblo Shura. La derrota del Seireite y es solo cuestión de tiempo. ¿Eh? ¿Ventaja? Misen de repente se rió dos veces. ¿Cuáles crees que son tus ventajas? ¿Número de personas? ¿O la inmortalidad? Misen de rojo dijo alerta. ¿Qué quieres decir? Nada. Misen extendió su mano y tiró de su cintura, sacando un cinturón ancho con muchas pequeñas bolas de metal clavadas en él. Solo tengo curiosidad. ¿Cómo vas a lidiar con esto? Luego, con un movimiento rápido de su mano, la bola de metal atada a su cinturón salió disparada en todas direcciones. Este maravilloso movimiento atrajo la atención de todos los presentes, pero a continuación también verían algo aún más impactante. Se escuchó un fino chasquido y, en un instante, el tamaño de las bolas de metal esparcidas en todas direcciones se expandió mil veces, y todas se volvieron casi humás. ¿Y? ¿Qué estás haciendo? Las cosas que se pueden movilizar han sido enviadas. ¿Y qué es esto? Tsk, como científico, Nirvana naturalmente sintió una fuerte sensación de alegría en el momento en que vio esto, pero ahora tiene la responsabilidad de todo el Seireite y sobre él y es imposible dejar de lado su trabajo de inmediato. Se propuso conseguir un objeto físico, por lo que sólo pudo contener la respiración y dar una orden de compromiso. ¿No dijo el mensajero que esta es un arma que se utilizará para luchar contra los criminales? Informe a los soldados en la línea del frente que se puede recolectar el cuerpo completo de una máquina o que las partes servirán, pero necesito conseguir algunos objetos físicos. Sí. A continuación, veamos cómo pelea esta cosa, realmente no soy el pescado salado número uno en sur. Sociedad capítulo 371 Ah, como se esperaba de Kong, fue capaz de hacer un razonamiento correcto en tan poco tiempo. Ura Ara Kisuke, que estaba observando la situación de la batalla en Rukonga y escuchando a escondidas la situación de la oficina de desarrollo tecnológico, suspiró. Pero habiendo dicho eso y estas tropas mecánicas son realmente inventos poderosos. Tengo muchas ganas de tener una buena charla con su creador. Ah, hace cuatro meses, Red Yama y Ura Ara Kisuke llegaron a algunos acuerdos sucios. El primero proporcionó la fórmula de la droga de Superman modificada y una muestra de Gundam 2, y el segundo se propuso diseñar una rutina de combate contra Ura Ara. Los dos se llevaron bien de inmediato y trabajaron juntos intensamente. El resultado final fueron estos 150 Gundam 2 equipados con módulos de combate anticriminal. Por cierto, estos tipos ya no saben lo que es la fatiga. A diferencia del rey del hígado, Anisut, responsable de la producción del Gundam 2 original, todavía era un tipo con un horario normal. Como resultado, experimentó mucha explotación laboral en los últimos meses. Ni siquiera pegó un ojo. Después de alcanzar el objetivo de 150 unidades, se cayó en el lugar y ha estado duermiendo hasta ahora. Volviendo al tema, el llamado módulo de combate contra el culpable es en realidad muy simple y tosco. Para decirlo sin rodeos, se basa en el Gundam 2. El rendimiento superior de la trompeta suprimió las luchas de los delincuentes, matándolos una vez y luego. Inyectando la medicina sobrehumana en sus cuerpos. Eso es todo, destacando de forma sencilla y tosca. Aunque suena un poco problemático, matar una vez primero es una condición necesaria, porque la medicina sobrehumana desarrollada para Yu-Hyu no puede ser efectiva con solo inyectarla. Debe aprovechar el caos de la presión espiritual de Yu para maximizar su efecto. Se combinan. Además, este tipo de droga sobrehumana no se puede solucionar de una vez por todas. Hay dos formas de descifrarlo. Espere a que se metabolice con el tiempo, o déjelos morir unas cuantas veces más y cambie por completo las sustancias infernales que componen el cuerpo. Entonces podrán deshacerse de él. Control. Sin embargo, dado que la medicina sobrehumana que se planea distribuir a todos tiene las características de grandes cantidades, esta debilidad, naturalmente, puede considerarse inexistente. O se necesitan 300 años para esperar a que se complete el metabolismo, o hay que matarlo unas mil veces, de lo contrario no podrá escapar del control de la droga sobrehumana. De esta forma, 150 legiones Gundam marcharon en Seireite y con pasos firmes y mecánicos. Aunque no tenían habilidades de movimiento rápido como Shunpo o Xiangzuan, no solo tenían poca fuerza. Debido a la velocidad del movimiento, un pequeño equipo no tardó unos minutos en alcanzar al culpable más cercano. Puedes imaginar cómo se sentirían las dos partes ante una escena así. Obviamente era un duelo de espadas en una escena clásica, pero de repente aparecieron algunos robots que parecían completamente obsoletos. El dios de la muerte que estaba interceptando al culpable quedó atónito en el acto. Y las pocas personas que actuaron como locas incluso se volvieron más sobrías, probablemente porque no pudieron hacer nada ante esta escena con fuerte impacto visual. Pero a los Gundam Tuo, que operaban de acuerdo con los procedimientos, no les importaba esto. En el momento en que se fijaron en un perpetrador, los dragones y los tigres de repente se abalanzaron sobre ellos. Su altura de más de tres metros y su peso de casi media tonelada hacían que sus acciones parecieran obvias. Era como subir una colina, y la alta velocidad que se produjo a corta distancia no le dio al criminal ninguna posibilidad de esquivarlo. Fue rodeado en el acto y sufrió cientos de ataques continuos del puño de hierro. Se secó hasta convertirlo en un charco de carne. Este primer desafortunado no era más que un vacío con forma de simio al nivel de achucas. Sólo pasaron menos de tres segundos desde la muerte hasta la resurrección, pero cuando se levantó por segunda vez y se preparó para recuperar fuerzas, fue recibido por pero era una inyección. Con un suave estallido, la poción de color amarillo claro penetró por su espalda y se dispersó en sus extremidades y huesos en un período de tiempo muy corto. Después de una serie de complejas reacciones de presión espiritual, en una docena de segundos después logró lo que fue diseñado para hacer. El culpable todavía estaba vivo, pero permaneció en su lugar, como una marioneta de arcilla. El Gundan 2 más grande del equipo lo recogió, se lo comió vivo, físicamente, en el acto y lo colocó en el espacio de almacenamiento interno. En este punto, el número de miembros de Shura se redujo en uno. Durante este proceso, otros villanos también intentaron detenerlos, pero la dureza actual de Gundan 2 ha alcanzado un nivel que se puede llamar demencial. De ninguna manera se trata de unos pocos Shinigami de nivel jefe y energía del vacío de nivel achiucas. Derrotado en un corto período de tiempo. Los dioses de la muerte también recibieron instrucciones del cuartel general y se les pidió que no interfirieran por el momento y observaran lo que estos intrusos planeaban hacer. El resultado ya es obvio. Por favor también y coopere con nosotros en la batalla y tenemos y la capacidad de sellar a los culpables durante la batalla y lo que puede reducir en gran medida las pérdidas del Seireite. Después de realizar un acto despiadado de golpear y sellar al delincuente para los Shinigami en cada área de combate, todos los Gundan 2 comenzaron a repetir esta frase. No había necesidad de escuchar a los idiotas de la habitación 46 hablando sobre los Shinigami. También mostraron mucho coraje. Aceptaron la propuesta sin mucha vacilación. Como resultado, la situación de la batalla volvió a cambiar. Los Gundan 2 dividieron violentamente el campo de batalla con sus cuerpos ridículamente duros y podrían infligirles daño. Casi todos los poderosos culpables que mataron y hirieron fueron reprimidos por el dios de la muerte. De esta manera, los culpables comenzaron a reducir lentamente su número de débiles a fuertes. La ventaja del cuerpo inmortal se rompió violentamente y la balanza de la victoria se inclinó hacia el lado del dios de la muerte. En este entre ellos, el que jugó el papel más importante y fue por supuesto Molejo Kenpachi, quien era el responsable de controlar el campo de batalla. Después de que las semillas en los cuerpos de los invasores echaron raíces y brotaron, él solo controló todo el campo de batalla de manera meticulosa y se ocupó de todos y cada uno de ellos. La producción está limitada en detalles para garantizar que solo puedan ser derrotados. Por supuesto, no todo el mundo es tonto. Tanto el culpable como el dios de la muerte se han dado cuenta de que algo no va bien. No importa que tan buena sea la suerte del gote y trece, en cuanto a cómo reducir el número de tropas después de luchar durante mucho tiempo en una guerra de tan alta intensidad, alguien debe haber utilizado algún método secreto. Y en este momento y esta sospecha se deposita natural y razonablemente en el mensajero. Imposible. ¿Cómo podría suceder tal cosa? Mizen, que sintió los cambios en el campo de batalla, gritó frenéticamente. He estado planeando durante tantos años, ¿cómo podrías revertir la situación tú solo? Ah, estás menospreciando un poco a la gente cuando dices eso. Yacen suspiró. Si lo contamos en términos de tiempo, ¿no tendría la familia Olaara una historia más larga de lidiar con Juren? ¿Cómo podría un joven como tú volcar la mesa? Por favor, no sientas que eres el único que trabaja duro, ¿de acuerdo? Imposible. Imposible. Mizen de rojo se sostuvo la cabeza y rugió. ¿Crees que solo tengo estas tropas de vanguardia? Te digo. Sus restos de chatarra solo pueden sellar esos pescados apestosos y camarones podridos. Te haré entender el verdadero poder de los Shuras. Después de que cayeron las palabras, levantó la mano y se apuñaló. La sangre chisporroteó como una fuente y se convirtió en una niebla sangrienta que se elevaba en el segundo siguiente. De esta manera, la presión espiritual de Yacen vestido de rojo aumentó a un nivel visible a simple vista. Surgió, incluso rompiendo el aislamiento de la capa roja, extendiendo la presión a la mayoría del Seireite. Al mismo tiempo, en lo alto del cielo, apareció gradualmente una puerta extremadamente grande al infierno. Una escena así, cualquiera que la vea pensará que este tipo está planeando hacer un gran movimiento. Pero, de hecho, es solo un comportamiento sin sentido de mantener una postura. Ha realizado muchas modificaciones en su cuerpo, agregando muchas técnicas kriptonianas para salvar vidas, como la técnica de desintegración del demonio, tachada, que puede quemar sangre en un sentido físico. Al aumentar enormemente la presión espiritual y luego usar algunos métodos especiales para atraer una puerta al infierno que tampoco tiene significado, se crea una gran escena que es bastante impactante para los de afuera. Nuevamente, su cuerpo realmente ya no puede soportar batallas de mayor intensidad, por lo que solo finge estar tranquilo. La puerta del infierno que aparece en el cielo es tan grande que incluso vista desde el suelo, casi puede ocupar todo el campo de visión de una persona común. Incluso si miramos toda la historia de la sociedad de almas, nunca ha habido una situación tan grave. En circunstancias normales, la longitud y el ancho de la puerta del infierno es de solo 20 metros como máximo. Después de todo, el único propósito de esta cosa es que los malvados simplemente se la quiten, y no sirve de nada si se hacen demasiado grandes. Al momento siguiente, se escuchó un crujido abrumador proveniente de esta enorme puerta al infierno sin precedentes, y luego se abrió lentamente una brecha. ¿Qué? Esta escala allí. Mizen inmediatamente actuó en shock. ¿Qué hiciste? Ay, ustedes, los seres vivos, probablemente no entiendan qué tipo de vida vive la persona culpable. No solo tienes que soportar el ambiente podrido del infierno, sino que también eres torturado y asesinado por los guardias del infierno las 24 horas del día. Mizen, vestida de rojo, se enderezó y dijo en voz alta con la emoción de una conspiración exitosa. ¿No has pensado en una verdad tan simple, verdad? ¿Será que nosotros, los Shuras, somos los únicos que queremos escapar del infierno? El significado oculto detrás de estas palabras hizo que todos los miembros del gote y trece que pudieron escucharlas cambiaran sus expresiones. El viejo Shan inmediatamente quiso utilizar su potencia de fuego y matarlo en pedazos primero, pero fue detenido por las concubinas del templo Zenhoji. Incluso si lo destrozarán, nunca daría un paso atrás. Durante un tiempo fue difícil seguir adelante. ¿Quieres liberar a los culpables a gran escala? Mizen dijo horrorizada, ese tipo de cosas, antes de que terminara de hablar, desapareció del lugar a la velocidad de la teletransportación. En el momento siguiente, se acercó detrás de Mizen vestida de rojo y blandió una espada impactante. Pero la hoja que se suponía que cortaría oro y jade como si fuera tofu se vio obligada a detenerse bajo una pared protectora transparente que era invisible a simple vista, y la onda de aire formada por las consecuencias barrió cientos de metros detrás. Incluso la propia espada casi se rompió en este momento de movimiento. Realmente no soy el pescado salado número uno en sul. Sociedad capítulo 372 Luego, como sin pensar, Mizen levantó la mano y lanzó una brillante explosión de llamas, que contenía suficiente poder para volar fácilmente una manzana de la ciudad, pero también se sintió como si hubiera golpeado un escudo extremadamente duro. Explotó antes de golpear, a Mizen vestida de rojo. Después de unos segundos, el fuego se disipó gradualmente. Por el resplandor de las llamas, se puede ver que una pared transparente en forma de pirámide cuadrada cubre a Mizen vestida de rojo. Parece que una defensa tan discreta bloqueó fácilmente las oleadas de ataques en este momento. En este momento, el viejo Shan, que estaba enredado con la concubina del templo Zendin, también usó una habilidad única sin demora. Comprimió las llamas que fluían como fuego dentro de su cuerpo de un sol o aliento. Con este tipo de presión sobre sí mismo, de manera enorme, obtuvo una producción comparable a la de una esvástica en un corto periodo de tiempo, y luego golpeó a la concubina del templo Zenhoji con un golpe de revés. Las llamas y el poder fueron mucho más poderosos que cualquier golpe anterior y lo dejaron inconsciente en el acto. Su columna casi estaba rota. Inmediatamente después, el viejo Shan aprovechó perfectamente una oportunidad tan pequeña y se acercó al lado de Mizen vestido de rojo en un instante. Con ambas manos, dio un golpe devastador. Pero aún así, ningún resultado. La pared protectora transparente que rodeaba a Mizen vestida de rojo solo se sacudió por un momento antes de volver a su estado original, sin tendencia a romperse en absoluto. ¿Qué has hecho? Qué lástima, esta es una falla espacial más fuerte que la antimebrana. Mizen de rojo arrojó una bola dorada en su mano y se rió, aunque estoy atrapado aquí, nada del mundo exterior puede tocarme hasta que esta cosa sea levantado. Prólogo, esta es la versión del último mendigo del Jade colapsado en su mano. El efecto es tal como dijo, puede crear una falla espacial de corta duración alrededor del usuario, lo que se puede llamar una defensa absoluta. Es una pena que el costo sea demasiado alto, e incluso si quieres reproducirlo ahora, hay de ninguna manera. Este es el poder de los artículos agotados. Y la razón por la que gasté tanto dinero para usar esto es, por supuesto, porque ya no puedo golpearlo, así que cambié a la salida verbal. No quería hacer esto originalmente. Al ver que había adoptado una postura invencible, Mizen de rojo simplemente puso sus manos detrás de su espalda y dijo con orgullo. Aunque los tres reinos son grandes, también son limitados. Si viene mucha gente, el enorme pastel se dividirá entre muchas personas. Es muy delgado, pero ahora no me importa tanto. Tengo que derribarlos, idiotas que no saben lo que quieren decir. La honestidad de la explicación era comparable a la del diablo tonto de aquellas obras antiguas, pero el público que era consciente de su peligro obviamente no estaba de humor para preocuparse por ello. Durante un tiempo, la sede y la oficina de desarrollo tecnológico explotaron. Todo tipo de opiniones confusas se fusionaron en un grupo, convirtiéndose por completo en un grupo de hormigas en una olla caliente. Encuentra una manera de detenerlo. Si el culpable añade más tropas, aunque sea unas pocas docenas, será un gran problema que no podrá solucionarse. Eso es fácil de decir. Vas a intentar detener uno. De esta forma, por excesiva ansiedad, varios departamentos incluso se pelearon. Pero un cambio tan drástico obviamente no era algo que se les ocurriera de un vistazo. En menos de medio minuto, el infierno sobre el Seireite y se transformó. La puerta estaba casi entre abierta e innumerables figuras flotaban y cambiaban detrás de la puerta, como si estuvieran a punto de ingresar a la sociedad de almas en el siguiente segundo. En términos de principios, esta operación es en realidad extremadamente simple, a excepción de mí, vestido de rojo. Aparte de la verdad, los miembros de Shura pudieron llegar a los tres reinos confiando en un método especial que trajo de generaciones posteriores. A través del engaño, la voluntad del infierno fue engañada haciéndoles pensar que todavía estaban en el infierno, por lo que, naturalmente, no atraerían la atención. ¿Pero qué pasa si se elimina este método? La voluntad del infierno, que se sorprende de que alguien haya escapado de la prisión ante sus narices, por supuesto enviará inmediatamente perseguidores. En términos generales, incluso si alguien escapa del infierno, serán sólo cuatro o cinco personas como máximo. Basta con abrir una pequeña puerta. Pero esta vez es diferente. El juicio del infierno siempre ha sido mecánico. Si se puede hacer de una sola vez, nunca perderá más tiempo, por lo que será necesario capturar a más de cien fugitivos de una sola vez. ¿Cómo hacerlo? La respuesta es abrir más la puerta. Entonces, en teoría, Onguimi realmente usó el poder del infierno en vano y creó una escena tan grande sin ningún esfuerzo, a excepción de la sangre quemada para promover la escena. En la actualidad, los medios que utilizó para engañar al infierno no se han eliminado por completo, por lo que la voluntad del infierno aún se encuentra en la etapa de verificación y los perseguidores no serán enviados de inmediato. Pero se ha abierto una puerta al infierno sin precedentes y los guardias del infierno han pasado. Pero no hablemos de eso por ahora, la gente definitivamente notará este cambio de todos modos. La escena es tan grande que todo será en vano si no corres. De todos modos, te matarán si eres honesto y te matarán si huyes, así que ¿por qué no intentas ejecutar uno? Esa es más o menos la mentalidad. ¿Y cuántos culpables hay en el infierno? Incluso si sólo el 1% de ellos logra escapar, pueden superar con creces a los Shuras en términos de cantidad, pero la intensidad es otra cuestión. En cualquier caso, es completamente intolerable permitir que cientos o miles de personas culpables escapen a la sociedad de almas, incluso si el infierno enviará inmediatamente guardias para arrestarlos. Dios sabe cuántos problemas causarán antes de regresar. No es exagerado decir que la acción de Mith en vestida de rojo empujó directamente a Seireite y al borde de la vida o la muerte. Pero, por supuesto, ese tipo de cosas no pueden suceder. La razón es simple, porque todavía hay un grupo de personas que son responsables de descubrir la verdad y ya han comenzado a tomar medidas. En el aire, figuras densamente apiñadas aparecieron en el rico miasma rojo-negro detrás de la puerta al infierno que ya tendía a abrirse por completo, y parecía que salían innumerables rugidos emocionados, sólo aquellos que podían ser observados por la tecnología. Oficina de desarrollo. El número ha superado los 400 y sigue aumentando. La rica y caótica presión espiritual ha hecho que el color de todo el cielo se vuelva extremadamente oscuro, como si el fin se acercara. Pero en el terreno, las expresiones de los cuatro capitanes de primera generación, el viejo Shan, Mao Zewa, Shang-Ding-Hiyo-Bi y Wan-Tukawa Yuori, cambiaron repentinamente. Las dos primeras son dudas mezcladas con algunas expectativas, mientras que las dos últimas son enfado total. Inmediatamente después, también respondió un grupo de personal veterano como Chun-Shui, Ukitake y Kebu. Eso es, dijo el viejo Shan con asombro, ¿puedes decir eso? Al momento siguiente, una luz deslumbrante de repente brilló en el rico miasma detrás de la puerta del infierno. Como si hubiera comenzado una guerra a gran escala, los rugidos excitados del segundo anterior fueron repentinamente reemplazados por gritos de muerte, mezclados con una gran cantidad de sonidos de espadas y explosiones. El campo de presión espiritual fue destruido en muy poco tiempo. Se convirtió en un caos aún mayor. Luego, varias figuras salieron corriendo de detrás del miasma, pero varias grandes bolas blancas con bocas grandes las siguieron, mordiéndolas en dos pedazos y retirándolas. Además, hay violentos rugidos de tigre, etc. Jefe de equipo. Estos son todos y reyad su grabados. En la oficina de desarrollo tecnológico, Yasu dijo emocionado. El capitán de primera generación de la segunda división, Shifem Hinseni, el capitán de primera generación de la novena división, Naga Ifutie, y el espadachín de séptima generación, Yasiki Yasiki y los ex-capitanes son, él nos ayudará. Jaja, las cosas viejas tienen su uso. Ni Ejuri exhaló un sutil suspiro de alivio e inmediatamente recuperó su actitud emocionada. Dense prisa y notifiquen a los combatientes que se ocupen de todos los intrusos. Dios sabe si habrá algún cambio. Es mejor hacer todo lo que puedas ahora. La orden, junto con una explicación de la situación, se transmitió a todos los soldados que luchaban en el frente en unos pocos segundos. Entonces, por supuesto, las manos amigas extendidas por los admirados ancestros elevaron enormemente la moral de los dioses de la muerte, y casi todas las batallas de la gente son un poco más valientes. ¿Cómo es que Imicen vestida de rojo miró fijamente en dirección a la puerta del infierno? El impulso que finalmente había recuperado se hizo a Nikos como una avalancha y fue reemplazado por una rabia que era incluso mejor que antes. ¿Cómo podrían ser así esos tipos de lian? Estaban reunidos aquí y conocen mi plan. ¿Cómo es posible? ¿Quién es? ¿Quién lo filtró? Era como si un jugador hubiera perdido todo el dinero del juego que tanto le costó ganar con una declaración enojada. Llegó una respuesta inesperada. Justo en este campo de batalla, alguien de repente dejó de hacer lo que estaba haciendo y habló en un tono lleno de arrepentimiento. Suspiró y pensé que lo habrías descubierto hace mucho tiempo. Esu Antuchuan Yuksuji. Este movimiento puede derrotar al viejo Shan y a Ukitake. Todos se detuvieron como si hubieran concertado una cita con anticipación y todos los ojos de repente se centraron en Wantuchuan Yuksuji. ¿Esto significa que filtró el plan del pueblo Shura a los otros capitanes de primera generación en el infierno? ¿Es esto razonable? ¿Cómo es que tú, un conocido hombre lobo, de repente sales y dices que eres una buena persona? ¿Qué tal jugar misión imposible aquí? Ya vomitó durante una batalla de alta intensidad, Ukitake, que tenía algunos bocados de sangre, estaba a punto de lanzar un quidm. Después de escuchar estas palabras, no tuvo más remedio que contener el rayo dorado que se había formado, casi dejándole las manos negras. ¿Cómo va esto? ¿No son ustedes un poco más pensativos? Wantu Kawaiori clavó en el suelo la lanza de cristal de hielo que tenía en la mano, extendió las manos y dijo. ¿Por qué debería usar ese método ingrato para participar en una batalla en la arena? ¿Por qué no viste a Saito y Shikatori esta vez? ¿Nadie piensa que esto es extraño? Por supuesto, alguien ha planteado la pregunta anterior, pero como todos sabemos, Wantu Chuan Yuksuji tiene serios problemas en mente y puede hacer cualquier trabajo cruel. Por lo tanto, después de algunos argumentos cautelosos, Seireite y dijo. Me temo que esto es. Termina el tema con la conclusión. Está teniendo un ataque nuevamente. Esto último es bastante interesante, pero solo ha pasado un poco de tiempo desde el inicio de la pelea. ¿Cómo puedo tener la energía para inferir lo que es y lo que no es? Tu y mi cinterrojo dijo enojada, ¿no fue Saito asesinado por Shifengiwan? ¿Es eso una mentira? Realmente no soy el pescado salado número uno en sur. Sociedad capítulo 373. ¿No dije que nos convenciste a Saito y a mí con solo unas pocas palabras de persuasión y que no pensaste que era demasiado? Mientras hablaba, el rostro de Wantu Chuan Yuksuji gradualmente mostró una fuerte sensación de diversión. Y luego se echó a reír. Tú también sabes que me gusta divertirme. Si destruyo los tres reinos contigo, ¿dónde debería encontrar la diversión que quiero? Ahora se convirtió en un hecho impactante. Aunque había revisado el guión hace mucho tiempo, Mizen todavía se sentía extremadamente incómodo en este momento, y su rostro escondido bajo la capa de mensajero casi estalló en carcajadas. Wantu Chuan Yuksuji merece estar en la cima. Es una persona divertida y sus habilidades de actuación son naturales, o tal vez no sean habilidades de actuación en absoluto. Si Mi, vestido de rojo, realmente está jugando, se enojará tanto que su cerebro explotará. Pero cuando se trata de habilidades de actuación, las concubinas del templo Shan Dingji tampoco son malas. Luego de mostrar un silencio natural por unos segundos, dejó escapar un rugido furioso. Ni siquiera le importaba el anciano Shan frente a él y corrió directamente hacia Wantu Chuan Yuksuji, como si quisiera comérselo vivo. Postura Wantu Chuan. Bastardo. En tal relámpago, el viejo Shan mostró sus dos mil años de conocimiento táctico acumulado. La llamada batalla consiste en atacar al enemigo que no está preparado. Dado que el enemigo ha expuesto un defecto tan grande, sería un desperdicio no aprovechar la oportunidad para atacar. ¿Tienes esta oportunidad? Entonces, inmediatamente se acercó a la concubina del templo Shan Ding y le cortó el acostado con un cuchillo. Mitzen también estuvo involucrado en el ataque al mismo tiempo que él. Su figura desapareció por un momento y apareció en otra vulnerabilidad de la concubina del templo Shan Ding. Blandió su espada y cortó un zanua que se superpuso docenas de veces. Rueda. Con las dos partes superpuestas, la concubina del templo Shan Ding que había resultado gravemente herida en la feroz batalla sufrió un duro golpe. Más de la mitad de su cintura estaba rota y las llamas que entraban por su cuerpo quemaron sus órganos internos en muchos lugares. Si hubiera sido un capitán común y corriente, habría caído al suelo en el acto. Obviamente era una oportunidad muy adecuada para dar en el blanco, pero tanto Shan Lao Tou como Mitzen no dudaron en dejar de seguir infligiendo daño. En cambio, inmediatamente retrocedieron después del exitoso ataque, dejando a la concubina de Shan Ding temple medio arrodillada en el suelo. La bestia herida es la más peligrosa. En términos humanos, este tipo todavía tiene una esvástica muy peligrosa en la mano. Si lo dejan salir, la situación será muy difícil de manejar. Ups, Wan Tuchuan Yuxuji silbó. Gracias, no soy bueno lidiando con este monstruo musculoso. La batalla parecía haber amainado, pero el viejo Shan no tenía intención de relajar su vigilancia. En cambio, expresó sus sentimientos y preguntó con voz fría. Wan Tuchuan, ¿qué quieres decir? ¿No es lo suficientemente obvio? Wan Tuchuan Yuxuji puso los ojos en blanco, soy un topo. En secreto utilicé muchos medios para sabotear sus planes. Juan Liu Sai, ya me conoces. Comparado con planear algo para destruir el mundo, el proceso de derrotar al tipo que intenta destruir el mundo en realidad me trae mayor felicidad. El viejo Shan se quedó en silencio por un momento, como si no pudiera encontrar una razón para refutar, ¿dónde están Saito y Shikatori? Ellos también. No recuerdo que fueras tan pedante en aquel entonces, Juan Liu Sai. Wan Tuchuan Yuxuji has queó la lengua. Los trece hemos estado luchando lado a lado durante tantos años. ¿No entiendes quién es quién? A lo sumo, los dos pensarán que lo que has hecho no es lo suficientemente bueno, pero después de todo, ellos también son parte de la situación actual del Seireitei. No eres tan pesimista como para pensar que realmente querrán destruirlo, ¿verdad? Mira al cielo de nuevo. ¿Te están ayudando Sifeng Yuan y Jiu Lian Jin? Oh, quien tú digas vendrá. ¿No es este Sifeng Yuan? Mientras hablaban, se produjo otro cambio trascendental dentro de la puerta del infierno. Más de la mitad del turbio miasma fue incluso eliminado en el caos del campo de batalla. Las personas de abajo ya podían ver directamente el campo de batalla en el interior. Había mucha gente que quería pescar en aguas turbulentas. Los delincuentes intentaron evitar la persecución de Lian y entrar de contrabando directamente a la sociedad de almas, pero el corredor Hiraku de Kariyashiki se convirtió en la línea de defensa más fuerte, y una gran cantidad de monstruos blancos enviaron fácilmente a estos pollos y perros de regreso al infierno pero después de todo, todavía le resultaba difícil mantener una escena tan grande por sí solo. Si bloqueaba demasiados, siempre habría algunos peces más fuertes que se escaparían de la red. Entonces, pronto cuatro o cinco muchachos rompieron el bloqueo del corredor hambriento. Tiró de las cadenas y llegó a la sociedad de almas. Pero no tuvieron tiempo de estar felices, porque un tigre oscuro con rayas moradas por todo el cuerpo también saltó por la puerta del infierno, y varios polizones llegaron primero. Frente a la persona, abrió la boca y lanzó un rayo de luz con un alcance asombroso, matándolos a todos, y luego saltó hacia atrás con sus cadáveres en la boca. Aquellos conocidos, pudieron ver de un vistazo que esta persona era la verdadera identidad del tigre. El primer capitán de la segunda división, Senishioin. Parecía no tener ningún interés en el Seireite y regresó al infierno después de solo una mirada casual. Su valor en la moda y su comportamiento experto estaban casi fuera de serie. Y algún tiempo después de que tomó acción, hubo un trueno retumbante como si la tierra temblara desde la puerta del infierno. Ese era el sonido de pasos, los pasos de los guardias del infierno. Las verdaderas fuerzas del mal aparecieron en este punto, y tan pronto como vieron ese grupo de gigantes parecidos a pesadillas, la mayoría de los culpables se reunieron frente a la puerta del infierno, se dispersaron sin dudarlo, y la feroz batalla amainó en un instante para el punto donde no valía la pena mencionarlo. De esta manera, la existencia del pueblo Shura se estaba volviendo realmente jodidamente incómoda. ¿Cómo puede ser? Y Mith en vestida de rojo miró fijamente al aire. Perdí. No y esto es imposible. Es feo no admitir que tus habilidades son inferiores a las de los demás, ex líder. Wan Tuchuan Yuxuji hizo adiciones oportunas, al menos, todavía me diste mucha diversión en esta escena. Al escuchar esto, Mith en vestida de rojo inmediatamente se puso furiosa. Justo cuando estaba levantando el cuchillo y planeando hacer algo, el escudo translúcido que lo rodeaba de repente parpadeó y luego colapsó de principio a fin. No es bueno. Ja, ha llegado la oportunidad. Después de suspirar, la figura de Mith en brilló y, con la luz que fluía de la espada, fue el primero en llegar a Mith en rojo. Antes de que volviera a ocurrir la confrontación, dos rostros ocultos bajo diferentes métodos miraron simultáneamente en una dirección. Hace dos meses, ocurrió esta conversación. Con todo, después de actuar por un tiempo, fingiré ser grande y luego podrás encontrar una manera de interrumpir. Dijo Mith en vestida de rojo mientras estaba acostada en el sofá, esta batalla no debería prolongarse demasiado. Largo, de lo contrario tendrá que convertirse en un espectáculo falso, y la forma más fácil para que el culpable pierda es para mí, el líder, morir repentinamente. Interrupción, ¿verdad? Entendido. Mith en, que estaba acostada en otro sofá, bostezó, horizontal o verticalmente, da la casualidad de que Mishiliun Irán aún no ha tomado la cabeza. Por supuesto que es una pelea falsa. Dijo Mith en vestida de rojo un poco molesto. Estoy realmente en problemas ahora que estoy muerto. Oye, es broma. Gimith en agitó las manos y dijo con una sonrisa. Pensaré en una manera de practicarlo más tarde. Deberías tener un guión, echémosle un vistazo primero. Pero Mith en de rojo de repente sacudió la cabeza y dijo con seriedad. No hay ningún guión para este asunto. Tiene que escribirse ahora. ¿Ja? Mith en lentamente hizo una pregunta. ¿Qué estás haciendo? Solo tú y yo sabemos sobre esto. Mith en de rojo mostró una sonrisa misteriosa. En el guión para otros, utilicé un método maravilloso para desaparecer cuando el pueblo Shura fue derrotado y luego me convertí en una amenaza oculta para promover el Seireitei. Adelante. Ah. ¿Jugar dos sets? Mith en estaba confundida. ¿Cuál es el propósito? Por supuesto que es para darle una pequeña sorpresa a mi querido Zenhoji Senpai. Mith en de rojo se rió entre dientes, los Shura son una organización cuyos miembros son todos topos, y él es una existencia extremadamente explosiva incluso entre los topos, para decirlo simplemente. Él es el topo entre los topos. Buen chico, esto es realmente misión imposible. El topo entre los topos, Mith en se tocó la barbilla y pensó por un momento. Entonces, ¿de dónde viene como maestro? Creo que esta pregunta es bastante simple. Mith en de rojo exhaló humo y dijo tranquilamente. ¿Cuál es la fuerza más poderosa en el infierno? Señor del infierno, no, noble ancestro. Mith en levantó los ojos, pero ¿cuál es el beneficio de trabajar para ellos? Espera, ¿se puede decir qué? ¿No entiendes esto muy bien? Mith en, vestida de rojo, se rió entre dientes y dijo. Los beneficios de trabajar para el noble maestro son naturalmente grandes, como los materiales sobrantes de quillín o un billete de barco. Anteriormente había pensado si el sulengine podría ser utilizado por más personas además de los nobles ancestros, y resultó que realmente podría. Mith en suspiró, esta moneda de cambio es realmente bastante pesada. Eso es todo. Aunque ni siquiera yo puedo entender qué acuerdo existe entre el templo Jojohi y el antepasado de los nobles, esta relación en sí ha sido verificada por mí en generaciones posteriores y no puede ser falsificada. ¿Entonces tienes que interpretarlo? Así es. Mith en de rojo asintió. Déjame hacer una digresión aquí primero. Entre los socios de cooperación que hemos conseguido hasta ahora, sólo el señor Yan Yuan conoce mi verdadera identidad. Después de todo, lo necesito para crear cosas que trasciendan los tiempos. Definitivamente no es posible sin una razón confiable. En cuanto a otras personas y ya sean los Shura o Lian, sólo me consideran un talento postmoderno descubierto por el señor Yan Yuan. ¿Entendido, sigue hablando para otros? Soy un tipo desafortunado que inventó una manera de viajar libremente entre los tres reinos y el infierno, pero accidentalmente entré al infierno debido a un accidente experimental. Después de confirmar la situación en el infierno, planeé prepararme con anticipación. Los tres reinos eliminaron la amenaza de los culpables invisibles y, al mismo tiempo, planearon aprovechar la oportunidad para recolectar materia trascendente en el infierno para su propio beneficio. No sabían nada sobre otros asuntos. Realmente no soy el pescado salado número uno en sur. Capítulo de Sociedad 374 Mizen de Rojo se burló dos veces con cara de conspirador. Para los nobles ancestros, soy muy aburrido, pero mis inventos son muy valiosos. Si los desarrollo más, tal vez pueda devolverlos al mundo humano antes. E incluso empezar el plan con antelación. Después de todo, es muy peligroso zarpar en el preludio de la llegada inicial de la nada. Si es posible, ciertamente esperan ejecutarlo lo antes posible. Entonces tu apariencia es exactamente lo que quieren. Mizen entendió. Entonces enviaste a una concubina del templo Shantin para que fuera tu topo? Eso es todo Mizen de Rojo chasqueó los dedos, obviamente, su propósito es encontrar una oportunidad para atarme como herramienta, pero las habilidades que he mostrado son un poco extrañas. Si actúan directamente, es posible que encuentre una oportunidad de escapar. Escondidos en este mundo, entonces su plan naturalmente fracasará. Entonces tenemos que debilitarte y ponerte en una situación desesperada de la que no puedas escapar. Mizen siguió las palabras. Es realmente un enfoque que ahorra trabajo. Bueno, eso es lo que pasó. Mizen de Rojo se dio la vuelta y se sentó, sacudiendo las cenizas del cigarrillo. Nunca hubieran pensado que yo sabía desde el principio que Shantinji era un topo, por lo que obviamente había espacio para la manipulación, ya que si planeas ponerte en cuclillas sobre mí, entonces no seré educado. Tienes que hacer una sentadilla inversa. Mizen cruzó las piernas y dijo sin rodeos. ¿Cuál es el método? Muy simple. Mizen de Rojo respondió. Aunque no sé qué método usarán para atraparme, el método previo es seguro. Ese es el templo Shantin. Una vez que la ofensiva del pueblo Shura falle, él será el único que quedará a mi lado. Cuando estaba con Wang Tuchuan, él definitivamente usaba la esvástica para atraparme. Si esto no me atrapara, el noble ancestro que estaba viendo la batalla en el infierno definitivamente saltaría. Aprovechemos esta oportunidad para conseguir algunos. Lana A. Mizen entrecerró los ojos, no suena muy confiable. Cuanto más simple es el plan, más espacio tiene para su ejecución, dijo Mizen de Rojo con una postura pretenciosa, en este plan, lo único incontrolable es que es imposible determinar cuando Shantin Temple tomará medidas, por lo que tienes para controlar esta variable. Después de tomarse medio segundo para comprender las implicaciones de sus palabras, Mizen estaba furiosa. ¿Cómo renderizas mi imagen? ¿Quién te nombró un mensajero? Es una vieja tradición que la familia Uraara y el infierno son viejos enemigos. Si no fuera así, no podría convencer a Zenhoji de que cooperar contigo como mensajero es como caminar sobre la cuerda floja. No sería sorprendente que lo apuñalaran por la espalda en cualquier momento. Ah, está bien, te apuñalaré cuando llegue el momento y haré que la concubina del templo Shantin piense que realmente te van a matar. Para evitar que se pierda la oportunidad, definitivamente tomará medidas en ese momento. Mizen dijo impotente. ¿Hay algo más que quieras agregar? Eso es todo. Mizen de rojo suspiró, no tengo otra opción. Dado que agité las cosas en el infierno y presidí varias cacerías contra los ancestros más débiles de los nobles, naturalmente tengo que asumir los riesgos correspondientes. Este plan también es un movim, yento impotente para guiar el riesgo a un estado controlable, pero aún así, el riesgo sigue siendo terrible. Si atrae a un ancestro noble que sostiene uno de los siete sellos, va a los tres cachorros. Si planto uno de ellos, realmente podría morir. Después de todo, ahora no existe ningún Buda Kurosaki que me proteja. Entonces ¿y apuestar? Apuesta. De vuelta al presente. La ventaja en el campo de batalla se ha desplazado por completo al Seireitei. Con los esfuerzos de los miembros del equipo y el avance continuo de las tropas de Gundam, la mayoría de los criminales que invadieron la corte se han reducido y la oficina de desarrollo tecnológico ha encontrado una manera de lidiar con más de una docena de los que aún están afuera. La membrana protectora del alma, y el resto ha comenzado. Los pájaros y las bestias están dispersos, pero están solos. Incluso si realmente sobreviven en los tres reinos, no podrán provocar muchos problemas. Llegados a este punto ya podemos emitir un juicio. Se ha determinado la victoria del equipo Gote y Tirten. Wan Tuchuan Yuksuji, uno de los tres líderes del clan Shura, ha desertado. Las concubinas del templo Shantin ya no pueden luchar, y solo Misen de rojo lucha por apoyarlo. Pero todavía era 3v3 en este momento, y se convirtió en 3v1 en un abrir y cerrar de ojos. Tan pronto como Misen, el señor Shan y Ukitake vieron que su defensa estaba rota, inmediatamente abandonaron la conversación con Wan Tuchuayuki y comenzaron una tras otra. La feroz persecución. A pesar de que Misen, vestido de rojo, todavía podía luchar contra uno o dos con su velocidad, todavía estaba abrumado por los ataques combinados de los tres grandes. En poco tiempo, estuvo en peligro varias veces. Los dos bandos lucharon hasta el cielo sobre Seireite y cuando lo vieron. En el acto, repitió su viejo truco y disparó a la membrana protectora del alma, creando una abertura por la que podía pasar una sola persona en poco tiempo y luego salió rápidamente. ¿Quieres escapar? Misen fue el primero en resoplar con frialdad y se convirtió en un rayo de luz en el momento en que se cerró la abertura, mordiendo con fuerza el camino de Misen vestida de rojo, y al mismo tiempo hizo una fortuna con el almacén fantasma que estaba a punto de tocar fondo. Disparó un cañón de trueno de dragón volador superpuesto que golpeó a los ladrones con excelentes efectos visuales, y Misen vestido de rojo fue inmediatamente golpeado con sangre brotando de su boca. En ese momento, la concubina del templo Shandingji que estaba viendo la batalla en el suelo porque estaba herida sintió que algo andaba mal. Es muy correcto. Este movimiento está lleno de intenciones asesinas. ¿Parece que realmente quieres decidir el resultado y decidir la vida o la muerte? Es imposible que estos dos muchachos lo hayan practicado de antemano, ¿verdad? ¿No es eso una broma internacional? Ya es un milagro convencer al mensajero de que coopere con nuestro lado. No importa cuán maravilloso sea el líder, es imposible que la familia Uraara, los viejos enemigos que han estado luchando contra los cultivadores durante cientos de miles de años, se conviertan en amigos cercanos de los Shuras. ¿Un juego? Entonces, apretó los dientes y luchó durante unos segundos. Después de ver al viejo Shan luchar para salir de la película que protege el alma, Ukitake se quedó en el suelo para protegerlo, finalmente miró con atención y parecía haber tomado una decisión. ¿Eh? Al verlo levantarse gradualmente, Wan Tuchuan Yuksuji, sosteniendo una lanza de cristal de hielo, se rió. ¿Qué pasa? Zenhoji, realmente no le tienes ninguna lealtad, ¿verdad? Ahora que la derrota del pueblo Shura es una conclusión inevitable, ¿no sería mejor dejarlo que se las arregle solo? Callarse la boca. La concubina del templo Shanding, que todavía estaba en estado de bestia, emitió un sonido confuso. Aunque la enorme herida en su cintura sangraba como una bomba de agua, se obligó a levantarse y corrió con una postura desesperada. Ukitake, que se acercó para interceptarlo, lo obligó a retirarse, luego saltó alto y corrió hacia el cielo. Ese momento, seguía siendo la etapa preestablecida del guión. Como compañero, Jizen de rojo estaba a punto de ser asesinado a golpes. Censada es normal que las concubinas del templo vengan a ayudar. Pero Wan Tuchuan Yuksuji no pudo evitar murmurar en su corazón cuando vio esta escena. También sintió que la intención asesina del mensajero hacia el líder era demasiado real, y probablemente estaba fingiendo ser real, pero tal como dije hace un momento, en realidad no tiene lealtad hacia Mizen en rojo. Las dos partes simplemente trabajan juntas por el mismo propósito. En esta medida, se considera el fin de la benevolencia y la justicia. No hay necesidad de aguantar más. Además, el mensajero ha demostrado que puede sellar con las habilidades de Jiuren, no temes en Dinkji no poder regresar. No tiene sentido. Frunció el ceño, repasó todo tipo de información en su cabeza y rápidamente llegó a una conclusión. Es anormal que una persona muestre un entusiasmo por el trabajo que supere su salario. O es un gran trabajador o hay algo más. Punto imagen. El templo Zenhoji obviamente no es el primero, por lo que solo hay una respuesta. Podría ser que, Wantu Kawawori frunció el ceño, enviando a temple, esto parece muy descarado. Pero aún así, no decidió hacer nada, sino que se quedó allí y observó a las concubinas del templo Zendin. Un montón de potencia de fuego de defensa de la ciudad se elevó hacia el cielo y su presión espiritual comenzó a aumentar explosivamente. Esvástica. Rugió una concubina del templo Shanding, bestia devoradora de cielo. Justo cuando Mizen estaba a punto de aparecer e insertar un cuchillo en el corazón rojo de Mizen de acuerdo con el guión oculto, un rugido ensordecedor vino de repente desde abajo. Todos miraron hacia abajo al unísono y vieron una capa formada por anillos irregulares superpuestos, con una gran cantidad de cuevas negras afiladas dispuestas en el interior, como la boca de alguna criatura de fantasía. Después de varias contracciones y morriscos, se abrió un gran agujero en la membrana protectora del alma y luego continuó corriendo hacia arriba. Aunque sólo lo ha visto en fotografías, Mizen todavía puede reconocerlo. Esta es la esvástica del templo Zendin, el Goul devorador de cielo. Al igual que Shihie, el Skiatting Goul también puede. La esvástica del sistema biológico fusionada con el usuario aparece en la forma de una tira larga similar a los gusanos. Utiliza morder y devorar como métodos de ataque. Una vez tragado por el usuario, será atacado por decenas de miles de colmillos. Ataca continuamente hasta que el enemigo sea aplastado hasta convertirlo en pulpa. Según la evaluación de Shikatori Bounsai, el poder de ataque a Takosa no es muy bueno, pero es realmente difícil. Incluso el anciano Shan tiene que admitir que es difícil. Y también hay un efecto adicional. Cuando se encuentra en el estado de bestia de las sombras, cuanto más grave es la lesión sufrida por la concubina del templo Zendin, mayor es el aumento temporal que puede obtener la esvástica. Es precisamente por esta razón que Nishan Lao Toun y Misen decidieron lidiar con ella. Después de todo, el físico básico de este tipo está ahí, es muy difícil quitarle la vida por completo. Si activa su esvástica mientras está muriendo, se causará problemas a sí mismo. En la teoría de Yasin, vestido de rojo, una vez que su vida estuviera en peligro, las concubinas del templo Zenhoji inmediatamente usarían la esvástica en nombre de la protección y se lo tragarían de un solo trago. Después de eso, el dominio se invirtió, ya sea si espera a que venga cierto ancestro noble o corre de regreso al infierno en nombre de la retirada, todo depende de él. De todos modos, depende de él masticarlo después de tragarlo. Pero los dos dicen hoy que ya han calculado este paso han decidido ¿vas a dejar que esto suceda? En ese momento, viste a Misen aumentar su velocidad nuevamente, como si quisiera matar a Misen vestida de rojo de una vez antes de que la concubina del templo Shantin se apresurara. La distancia entre los dos lados se acortó repentinamente. Cuando se acercaron mucho, el señor Shant dio un paso más lento porque desconfiaba de las concubinas del templo Shantin. Capítulo 375 Misen vestido de rojo miró hacia abajo y luego hizo todo lo posible para luchar contra Misen un par de veces. Durante un tiempo, no hubo ganador ni perdedor, pero esta situación fue un poco vergonzosa para las concubinas del templo Shantin. No importa cómo mires esta situación, no puedes simplemente tragarte a Misen embestida de rojo. Entonces no queda más remedio que comprar uno y llevarse otro gratis. Pensando en esto, su corazón dio un vuelco, abrió su boca, que tenía más de ocho metros de diámetro, hasta su ancho máximo, y se los tragó a ambos de un solo trago. Entonces, el centro del enorme cuerpo del insecto se desinfló repentinamente y las dos partes se separaron de esta manera. No importa cuánto Misen derramó su potencia de fuego, sólo pudo hacer que algunas partes se abultaran, y el conjunto no tiene ninguna intención de romper la defensa en absoluto. De esta manera y la persona vergonzosa se convierte en el viejo Shan. Está muy familiarizado con la esvástica de la concubina del templo Zandingji. Casi no hay esperanzas de romper la defensa con el rique no acabo. No hay problema si cambia a la espada de fuego residual, pero casi está ganando esta batalla y todavía tiene una que se mata a sí misma y que mata a mil enemigos. Cuando sale el movimiento definitivo con ochocientos de daño y algo no parece estar bien. Además, es imposible saber qué hay en el vientre de la concubina del templo Shandingji donde está desde el exterior. Si lo cortara con Sunburst Blade y descubriera que el mensajero también fue levantado, ¿no sería una gran broma? Vino hasta el final para ayudar y, cuando terminó, despidió a alguien con una espada. Entonces, ¿en quién se convirtió, el capitán del gote y trece? ¿Una persona ingrata y desvergonzada? Entonces, mientras el Seireitei continuaba gritando y matando, el cielo de repente quedó en silencio. Pero para los dos Mizen, la operación apenas ha comenzado. Simplemente ser tragado no es suficiente, se debe hacer que Mizen vestido de rojo demuestre que puede huir, para que los nobles ancestros que observan la batalla en el infierno no puedan evitar actuar. Entonces la conclusión es obvia. Necesitan que la concubina de Shanding Temple muera primero. ¿Romper la barrera defensiva definitiva que da dolor de cabeza incluso a los ancianos? ¿Sólo una persona discapacitada y una cuenta a medio terminar? No importa cómo lo pienses, este tipo de cosas son y muy simples. En aquel entonces, usó a Giebalo para matar a Wang Yue con un disparo que penetró todas las cosas. Hoy utilicé el flujo de tiempo inverso para matar a un capitán de primera generación sin ningún problema. ¿De qué sirve la alta defensa? ¿No sabes que acumular armaduras es un callejón sin salida? ¿Entiendes que el verdadero daño es la versión de la respuesta? En cuanto al problema del consumo de presión espiritual y su nasi, al otro lado de Hueco Mundo, sostiene la espada divina azul en su mano, por lo que no es un problema en absoluto. Después de que la atmósfera silenciosa duró más de 10 segundos, con un débil sonido de cántico, una hoja de espada recta de color negro puro apuñaló la mitad frontal del cuerpo de la concubina del templo Shanding como si cortara tofu. Para él, que medía casi 20 metros en ese momento, esta lesión no era nada digno de mención, pero ese no fue el problema en absoluto en la final. Análisis, ¿no debería haber resultado herido en absoluto? No, incluso si resultó herido, definitivamente no fue de una manera tan fácil. El camino. En el estado de la esvástica, la concubina del templo Zenjojino tenía un órgano vocal que fuera lo suficientemente complejo como para hablar, por lo que simplemente dejó escapar un rugido agudo parecido a una tormenta desde la comisura de su boca, que casi significaba lo mismo. ¿Qué? Al momento siguiente, la espada negra pareció convertirse en agua suave que fluía, girando sin ningún obstáculo sobre el enorme cuerpo de insecto del templo Zenjingji. Su aullido cesó de repente. Acompañado por una enorme fuente. La cantidad de sangrado hizo que el cuerpo de la concubina del templo Shanding se dividiera cuidadosamente en dos partes y ella cayera débilmente desde el aire. Dos figuras salieron volando de la sección una tras otra, y la de color rojo sangre disparó hacia ella sin dudarlo. Comenzaron a huir a lo lejos, y el borroso inmediatamente los persiguió e interceptó. Ambos lados utilizaron una velocidad muy superior a la anterior. Después de perseguir y escapar, cubrieron una distancia extremadamente larga en un abrir y cerrar de ojos, incluso el viejo Shand fue atrapado. Atrás, sólo la vigilancia de la oficina de desarrollo tecnológico apenas pudo captar sus cifras. Después de cruzar casi mil millas de una vez y confirmar que nadie podría alcanzarlos en un corto periodo de tiempo, los dos se detuvieron y comenzaron. Mayor diálogo. Jaja, no he usado este truco en mucho tiempo. Mizen irradió presión espiritual hacia afuera por un momento como una bomba, ahuyentando así toda la sangre de su cuerpo. Después de recuperar su frescura, dijo con una actitud extremadamente confiada. ¿Qué tal si simplemente aceptas tu destino? Hoy no puedes escapar pase lo que pase. La esvástica del templo Zenhoji es en realidad, Mizen, vestida de rojo, jadeó. No, ¿cómo podría admitir una derrota como esta? No, creo que es mejor para ti admitir la derrota. De repente, una voz extraña sonó a su lado. Los dos lanzaron sus miradas horrorosas al unísono. Sí, apareció un hombre desnudo con cabello morado que medía casi tres metros de altura. Un hombre fuerte. Estaba parado allí, su cuerpo oscuro era tan fuerte como una roca del cielo, pero nadie, Watanabe Yasin, podía sentir su presión espiritual. Aunque estaba parado allí, le dio a la gente un sentimiento diferente. Es como un vacío. Si no se utiliza información visual, ni siquiera se puede determinar su existencia misma. A diferencia de Gushu, en palabras de Aizen, esto se debe a que la brecha entre la presión espiritual de los dos lados es tan grande que pueden estar separados por una dimensión. Fenómeno que aparecerá. En otras palabras, esto es trascendente. El visitante levantó levemente la mano, señaló a Mizen vestida de rojo en medio del ruido de cadenas y dijo en tono tranquilo. El líder de la gente Shura, deberían saber quién soy y qué hacer ahora. Si Feng Yuan, cero. Mizen vestida de rojo apretó los dientes y dijo palabra por palabra. ¿Cómo y por qué estás aquí? Todavía no había emoción en la respuesta del hombre. Si ni siquiera puedes resolver esto, yo, bueno, será mejor que no hagas ningún movimiento pequeño. La primera mitad está dirigida a Mizen vestida de rojo, y la segunda mitad está dirigida a Mizen, quien se movió ligeramente sobre sus talones. Mensajero de esta generación, tu habilidad es interesante, pero no para mí. Antes de que terminara de hablar, todo se detuvo. Mizen, que había utilizado con éxito la parada del tiempo, respiró hondo, aceleró el flujo del tiempo al máximo, luego extendió la mano y la presionó sobre la espada roja Yizen, y al mismo tiempo usó la habilidad del faro espiritual. La conciencia de las personas se hunde en el mundo mental del Yuyue. En el ámbito de la detención del tiempo, las cosas tocadas por Mizen pueden moverse. De lo contrario, él mismo quedará atrapado en el aire quieto y no podrá moverse. Con la ayuda de este mecanismo, junto con el lento flujo del tiempo y el mundo de las imágenes mentales, las características de los diferentes flujos de tiempo pueden al menos darles a las dos personas algo de tiempo para discutir. Después de caer en el mundo de las imágenes mentales, Hong Jin Mizen golpeó la pared varias veces con ansiedad y finalmente convirtió todas las emociones negativas en un suspiro. Lo siento, probablemente perdimos esta apuesta. Dijo con la cara azul. Aquí viene la persona más difícil de tratar. El antepasado de Shifeng Yuan, Shifeng Yuan Rei. No hay necesidad de adjetivos adicionales. En resumen, es el más fuerte entre los cinco príncipes. En otras palabras, entre Kurosaki y Chigo y Yua en esta era en la que Bats ni siquiera aparecía, sólo en términos de combate, es sin duda el mejor del mundo. En la antigüedad, Shifeng Yuan Rei era el único que podía luchar sólo contra una gran cantidad de vacíos antiguos sin sufrir un rasguño. Un hombre fuerte sin daño, posee el poder de la guerra y es el poseedor del segundo sello. Tiene innumerables auras y honores. Para el enemigo, él es una pesadilla absoluta y la encarnación del miedo. Maldita sea, ¿por qué esos nobles ancestros son tan cautelosos en este momento? La misen vestida de rojo pateó la pared, incluso si es Tsunaya Shiro Goto o Kuchikitsu y yo, todavía pueden hacerlo, en realidad, enviaron directamente a Shifeng Jin Rei. Como se mencionó anteriormente, los trascendentes son sólo el nombre de un grupo que ha superado los límites de su propia raza. No es un estado determinado con estándares específicos, por lo que también existen brechas entre los trascendentes. Después de todo, el tipo de salida y el tipo funcional no se pueden generalizar. Sí, Wata Aizen casi muere golpeado por la espada de Ichigo. Desafortunadamente, Shifeng Jin Zero es puramente del tipo luchador. Como dijo Yizen vestido de rojo, si fueran Tsunaya Shiro o los antepasados de Kuchikitsu quienes vinieran, podrían pensar en algo, porque ya habían obtenido la materia trascendente a estas dos personas antes y podrían usar algunos métodos para lidiar con ellos. Capacidad para tomar precauciones, pero Shifeng Yuan Zero no puede. En este momento, el poder de Shifeng Yuan Zero es casi irresoluble. Porque tiene una ventaja que ningún otro ancestro noble tiene, es decir, puede realizar milagros con gran fuerza y es difícil decir si trajo el segundo sello consigo. Si lo hiciera, la situación sería aún más problemática. Entonces no lo envió. Mizen puso los ojos en blanco. Tengo un clon y no tengo miedo de que me maten a golpes. ¿Qué dices? Interrogación de cierre. Ja, parece que será más fácil de usar si tienes un clon. Mizen en rojo puso los ojos en blanco, la habilidad de Shifeng Jin Zero es poder de guerra, y aquellos heridos por él tendrán una desventaja muy grave. Milado pudo ganar. En aquel entonces, debido a que Urik puso sus habilidades, todas se recuperaron, pero no somos trascendentes, y la prioridad de las habilidades de tiempo no es tan alta en el estado de no trascendentes. Ja. ¿Significa esto que puede matarme a bofetadas a lo largo del cable de red? No debería ser el caso. En aquel entonces, hice un experimento con la materia trascendente de Shifeng Yuan Zero. De hecho, el poder de guerra puede atacar a los clones, pero no es tan asombroso como para matar gente. Al final, está bien dejar que Yulong ayude con el tratamiento. Mientras hablaba, Mizen de rojo de repente chasqueó la lengua. Pero no tienes condiciones tan convenientes. Si obtienes el poder de la guerra, no estoy seguro de qué pasará. Entonces, ¿qué dices? Mizen suspiró, cuando estábamos considerando la posibilidad de desarrollo, discutimos qué hacer si Shifeng Yuan Rei estaba allí. En ese momento, no pensamos en una manera. Ahora que realmente han llegado, si no hay una conclusión, tendremos que hacerlo. Arrodillarse. De todos modos, déjame pensar en ello primero, el Mizen vestido de rojo se agachó sujetándose la cabeza, arrancándose el cabello vigorosamente y se dijo a sí mismo. No puedo vencerlo una y otra vez, Wir definitivamente no lo hará. Trabajo y su respiración ha sido bloqueada por él, y la voz negra sólo puede estar en los tres reinos. De ida y vuelta, no hay lugar donde esconderse y capítulo 376. De esta manera, las posibilidades se eliminan una por una y las conclusiones son todas uniformemente inviables. Al ver que el límite de tiempo estaba a punto de terminar y que a Mizen de rojo todavía no se le ocurrían buenas ideas, Mizen cerró los ojos, respirando, luego se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro. No pienses. Al respecto, déjame hacerlo. ¿Tú y? No creo que no hayas pensado en eso, dijo Mizen con calma, he hecho cosas en el pasado y en el futuro. Esto demuestra que todavía tengo un futuro después de este incidente. Eso es una maldita cosa, ¿cómo sabes que debes ser tú en el futuro y no algo como yo? La expresión de Hongji Mizen se volvió aún más ansiosa, todavía contaba con recibir tu guía de autorización. Si mueres en este momento, ¿dónde encontraré las cosas que quiero? Tengo que devolverte esto. Mizen sonrió. El valor restante de tu cuerpo aún no ha sido exprimido. Si mueres aquí, ¿dónde puedo encontrar soporte técnico tan útil? Punto punto punto. El hecho es que mi vida es más dura que la tuya ahora, así que, naturalmente, debería ser yo quien lo haga en esta situación. Mizen se acercó y le dio una palmada en el hombro a su otro yo, la riqueza puede estar en peligro, y yo no estoy completamente seguro de mi apuesta. Si adivino correctamente y habrá refuerzos. Cinco segundos después, en el mundo real, el tiempo vuelve a fluir y utilidad. Después de que las palabras cayeron, Si Feng Yuan Lin frunció levemente el ceño. Aunque no había nada anormal en su percepción, su intuición informó una vaga alarma. Parecía que había algo inesperado de alguna manera sutil. Los cambios son los mismos. Oh, la pelea entre nosotros, los jóvenes, en realidad puede atraer la intervención de personas mayores como tú. Fuera de la mentalidad de si no puedes pelear de todos modos, es mejor lucirse un poco más fríamente. Jizen simplemente puso sus manos detrás de su espalda, y la vigilancia en su tono fue reemplazada por indiferencia. Parece que ahí no hay relación entre tú y Tsunayashiro Goto. ¿Qué diferencia esencial existe? Ella es muy buena hablando, mucho mejor que Linua. Si Feng Yuan Lin no pareció enojarse por sus palabras. Pero tu comprensión de la historia antigua parece algo sesgada. ¿Es porque Linua no te enseñó bien? Uraara Reika fue la misma en sus palabras. Obviamente estaba mirando a Yamai hablando con él, pero no ocultaba que no lo tomaba en serio. Parecía que Uraara Reika tenía que estar presente para ser digna de hablar con él. Él habla como no hay armonía entre Shifengi ni los antepasados de Uraara, Yacen se burló, además, dado que ahora eres la persona culpable, es natural y razonable odiar todo lo relacionado con Uraara. Muy inteligente. Shifengi One Zero bajó los ojos y los músculos de su mano derecha se tensaron lentamente. Entonces deberías poder adivinar, además de traer a este tipo de regreso, ¿cuál es el propósito de mi visita esta vez? Entonces, ¿participar en esta guerra es la causa de mi muerte? Mizen suspiró. Pero déjame intentar luchar. Por favor, hazlo. La breve declaración flotó en el aire. Al momento siguiente, el brazo derecho de Shifengi One Zero parecía haberse convertido en dos, uno colgando naturalmente y el otro estaba bloqueado frente a su pecho como una garra. Y. Una espada recta de color negro a Zabache le había atravesado el brazo derecho y el pecho en algún momento. La figura de Mizen también se transformó en dos, uno estaba en el mismo lugar y el otro se acercó a Shifengi One Rei, sosteniendo una mano en la suya. No fue hasta el momento siguiente que la mano derecha bajada y la figura parada en el lugar se alejaron lentamente. Resultó que era sólo una imagen residual dejada en el lugar. No está mal, muy buena potencia. Como si no sintiera ningún dolor, Shifengi One Zero empujó su palma hacia adelante a lo largo de la hoja y luego agarró la mano de Mizen. Si pasan otros mil años, tal vez realmente podamos alcanzar mi nivel. Gradoja, Mizen sonrió amargamente, pensé que al menos podría ser más hermosa. El aumento máximo en el flujo del tiempo, el flujo de la ira y el encanto del conejo, combinados con los tres, hicieron que el ataque de Mizen alcanzara el nivel más alto de su vida. La velocidad sin precedentes casi le dio la ilusión de que estaba usando el tiempo para detenerse, pero aún así, Shifengi One Zero reaccionó. ¿Es este el más fuerte actual? He aprendido mucho. Entonces, nos vemos en prisión. En palabras de Shifengi One Rei, una garra delgada como una cimitarra penetró en la frente de Yizen. Una llama misteriosa de color rojo sangre que parecía ondas de agua se extendió desde el centro de la herida. El tejido corporal quemado por las llamas era como la nieve restante bajo el sol abrasador, que fue completamente borrada en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de un momento, la figura del mensajero Saki era como humo y desapareció sin un rastro. La lluvia amainó cuando la luna estaba contra la luna. Se convirtió en una paliza superficial y Shifengi One Rei lo sacó del cuerpo. Después de romperlo, lo tiraron como basura. Aparte de eso, solo hubo una ficha de mensajero intacta que cayó del aire. En el momento en que vio esto, los ojos de Shifengi One Zero finalmente cambiaron levemente y de manera imperceptible. Como nostalgia y miedo, inconscientemente quiso extender la mano para recogerlo, pero detuz, o su movimiento. Déjalo caer directo al suelo. Entonces, la siguiente es tu pregunta. Shifengi One Zero se dio la vuelta y le dijo a Mizen de rojo. ¿Vas a tomar la iniciativa de seguirme o te llevarán después de que lo noquee? Este último guardó silencio durante unos segundos, luego respiró hondo y su voz gradualmente se volvió más tranquila. ¿Crees que soy el tipo de Aleli en Zendinji que se arrodillará inmediatamente al ver un poder majestuoso? Shifengi One Lin dijo sin comprometerse. No creo que tengas otra opción. De hecho, caer hasta este punto es mi derrota y dijo lentamente Mizen vestida de rojo, pero primero deberías deshacerte de mí. Shifengi One Zero frunció levemente el ceño. ¿Qué vas a hacer? Me diste demasiado tiempo. Mizen de rojo levantó la mano y levantó una esquina de la capa sobre su pecho, suficiente para hacerme esas cosas a mí mismo. Debajo de su capa hay un agujero enorme. Parece que sólo queda un círculo delgado alrededor del borde en el torso, y el agujero incluso continúa expandiéndose, y en un instante, el cuerpo se ha erosionado en pedazos. Agujero. Supongo que Zenhoji probablemente te habló de mi mala salud, pero ese tipo realmente no es material para el trabajo de inteligencia. Si el topo que plantaste fuera Wang Tuchuan, definitivamente podría decirte el motivo de mi mala salud. Descubrir Kuxu. Shifengi One Zero se agachó frente a Mizen vestido de rojo, lo agarró por el cuello y lo levantó. Pero el peso en su mano no se parece en nada al de un hombre adulto, y ni siquiera es tan pesado como unas pocas prendas de vestir. Las personas que son tragadas por el poder de Guxu y ni siquiera pueden ir al infierno. Deberías saber esto mejor que yo. Mizen de rojo sonrió burlonamente. ¿Cómo es? ¿La sensación de dejar escapar una oportunidad por descuido? ¿Estás loco? Shifengi One Rei levantó la voz, si nos sirves, incluso podrás abandonar este mundo terrible. ¿Por qué debes negarte? Desafortunadamente, algunas cosas son peores que la muerte, dijo Mizen de rojo de forma intermitente, por ejemplo, trabajar para un grupo de lunáticos de sangre fría. Luego, junto con la capa roja, su figura desapareció por completo en la nada bajo la erosión del poder de Guxu, sin dejar nada atrás. Cuando el último rastro de ceniza negra en su mano se convirtió por completo en la nada, las cejas de Shifengi One Zero se torcieron levemente y su expresión indiferente original fue reemplazada por una ansiedad obvia. Odioso y incluso si se trata de un simple suicidio, es fácil de decir. Aunque el infierno es grande, el lugar donde aparece el recién llegado es fijo. Simplemente bloquea a la gente allí. Cuando llegue el momento, deje que la familia Kuchiki use su poder de control y no habrá temor de que él no se someta. Nunca esperó que el líder del pueblo Shura fuera tan cruel con él. Al ver que la situación no iba bien, usó directamente el poder de Guxu para suicidarse y esa fue una muerte completa que no pudo ser salvada por ningún poder. De esta manera, su mano las tecnologías dominadas aquí equivalen a desaparecer por completo. Maldita sea. Después de maldecir, la muñeca de Shifengi One Zero se retiró repentinamente. La fuente de poder era la cadena del infierno. Parece que la voluntad del infierno finalmente descubrió el hecho de que se escapó y planeó usar este método para arrastrarlo hacia abajo. Tira de él hacia atrás. Aunque en términos de su capacidad, este tipo de restricción no es muy diferente del trozo de papel atado a su mano, pero para el culpable, cortar la cadena equivale a oponerse directamente a la voluntad del infierno, y las graves consecuencias son incluso para él. No quería intentarlo por no razón. Entonces, chasqueó la lengua, se dio la vuelta y caminó de regreso. ¿Ya te vas? De repente, una voz femenina indiferente llegó desde abajo. Los ojos de Shifengi One Zero se abrieron por un momento y, cuando miró hacia atrás, vio dos figuras paradas en la jungla de abajo. Uno de ellos vestía un traje de tirano de la muerte. Ignoró la figura directamente y todos sus ojos se centraron en la figura de la otra figura vestida de blanco, cabello blanco y ojos plateados. ¿Uraara Reika? ¿Lingua? Shifengi Zero frunció el ceño, resistiendo el arrastre de la cadena del infierno, y cayó al suelo frente a Uraara Reika en un instante, ¿cuándo viniste? Es curioso, tú me preguntaste sobre eso primero. Uraara Reika tiró las cosas que tenía en las manos. Le haces algo a mi hijo sin permiso. ¿Tienes mi consentimiento? Una ficha de mensajero manchada con algo de polvo hizo que el rostro de Shifengi One Zero pareciera un poco más feo, pero tenía otra actitud. Ya que estás involucrado en este tipo de cosas, debes pensar que estás tomando riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Es raro, parece que quieres defender a los demás. Lamentablemente, decenas de miles de años en el infierno no hicieron nada para mejorar tu carácter. Hablando, Uraara Reika levantó su otra mano y la extendió lentamente frente a Shifengi One Rei, como un truco de magia realizado con técnicas de edición, la mano que no tenía nada en ese momento de repente hay un pergamino más. Capítulo 377. El material es similar al pergamino y el sello es un sello de cera negra pura. Un número que no aparece en el sistema lingüístico actual está impreso en el algo, 3. Obviamente no tenía nada de especial, pero en el momento en que vio esto, Shifengi One Rei inmediatamente dio un paso atrás. Así que eso es todo, no trajiste tu parte. Uraara Reika asintió. Entonces la ventaja está en mí. ¿Quieres actuar? Shifengi One Rei juntó sus manos en forma de garras, y la estructura al final de sus dedos cambió gradualmente. Garras largas y afiladas reemplazaron las uñas originales, y en sus brazos creció un fino cabello negro puro. Sus rasgos faciales han cambiado. Shifengi One Rei, que se volvió similar a un leopardo, dijo. Pero sacar el tercer sello al principio solo demuestra que no tienes confianza. Sabes muy bien que puedo arrancarte el cuello antes de que despliegues el pergamino. Ah, al escuchar esto, una sonrisa inexplicable apareció de repente en el rostro frío de Uraara Reika. Cero, sigue siendo el mismo de antes. Giró el pergamino dos veces en su mano, lo que despertó la vigilancia aún mayor de Shifengi One Zero. Casi en toda la parte superior del cuerpo adquirió una apariencia felina, y luego lentamente continuó la segunda mitad de la oración. Arrogante. ¿Qué quieres decir? Si quieres desplegar los siete sellos y usarlos como armas, deberás pasar por varios procedimientos de desbloqueo bastante complicados. Como poseedor del segundo sello, Shifengi One Zero lo sabe muy bien, por lo que confiaba en poder derrotar a Uraara Reika antes de que se desplegara el tercer sello, pero parecía simplemente sacarlo y brillarlo sin ningún seguimiento. Comportamiento. ¿Qué diablos quería hacer? En medio de las dudas, Shifengi One Rei de repente sintió que había una extraña sensación de disonancia. Era como una persona miope que caminaba por la calle sin gafas después de quedarse dormido. Siempre sintió que algo andaba mal con el paisaje frente a él, pero no podía explicarlo. Hablando de eso, ¿dónde está la gente siguiendo a Linwa? Debido a que éramos el tercer sello y yo, sentimos que no había otra amenaza. Habiendo dicho esto, Uraara Reika cerró sus palmas nuevamente, haciendo que la ficha de mensajero y el tercer sello desaparecieran, y luego continuó, esta es la causa de tu fracaso. Variado y en el momento en que dijo la primera sílaba, Shifengi One Rei de repente se dio cuenta de la inconsistencia en su visión. Una mujer que vestía un uniforme estándar de matón de la muerte estaba parada a medio metro de él. ¿Quién es? ¿Cuándo apareció? Shifengi One Rei inconscientemente agitó sus garras, tratando de cortar la cabeza de esta persona sospechosa, pero tan pronto como los músculos de sus manos ejercieron fuerza, descubrió que su postura había cambiado sin motivo, y una mano mostró un ataque. La mujer con el traje de dominación de la muerte le pellizcó la muñeca y las garras con forma de daga le arañaron la cara, creando una herida profunda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tomé medidas? ¿Cuándo? No, a juzgar por el poder de Shifengi One Rei, incluso una bocetada en la cara puede levantar un bosque entero. Si toma la iniciativa de atacar, no hay absolutamente ninguna manera de que el entorno circundante no cambie en absoluto. Espera, si miras de cerca, esta mujer no parece ser una criatura viviente en absoluto. La piel no tiene la textura que debería tener. Lo que queda expuesto desde el puerto son líneas similares a la tela, y no se filtra sangre, no hay músculos ni huesos debajo de la piel, sino tierra de color amarillo oscuro. Parece que la artesanía aún no es lo suficientemente perfecta y será lento a la hora de liberar la habilidad. A medida que su conciencia se volvió borrosa gradualmente, Shifengi One Rei escuchó la voz de Uraara Reika. Tenemos que encontrar formas de mejorarla. Al mismo tiempo, en este mundo, Mizen, en el estado de Shashi, y Mizen de capa roja observaron los movimientos de la escena del crimen a través de la técnica de la cámara en el espacio mental. Vieron a Uraara Reika y a Yamaru aparecer en la escena de muerte violenta de Yasuma Rojo. El primero conversó con Shifengi Rei durante algunas palabras, y el segundo simplemente se acercó y se paró frente a Shifengi. Del lado de Yuan Lin. Luego, después de unas pocas palabras, Shifengi One Rei parecía haber descubierto que algo andaba mal. Se apresuró a rascar la cabeza de Ayamaru con sus garras, pero fue detenido por este último que levantó la mano. La presión del viento. El golpe causado fue directamente. Un bosque y tres colinas fueron cortados en pedazos, y la técnica de la cámara en el suelo también murió repentinamente. Pero en el siguiente segundo, todo lo que fue destruido volvió a su apariencia original, e incluso la cámara volvió a estar en línea. Mizen. Mizen en rojo. ¿Qué tipo de método es este? Mizen trago, más allá del cielo. ¿Cómo diablos entiendo esto? Mizen de rojo hizo el mismo movimiento, solo he visto el ataque de Ayamaru una vez. Estoy tan confundido como tú, ¿de acuerdo? Luego, vieron lo que Uraara Reika le hizo a Shifengi Zero, quien quedó atónito en el acto, y luego usaron otro método desconocido para crear una puerta al infierno, levantaron esta última y la tiraron. Entra. Ahora la mantis acecha a la cigarra y el oro péndola está detrás, y el cazador vuelve a estar detrás. Ya veo, esta es la prueba de la que habla el equipo Zero y después de pensar un rato, Mizen de repente comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Maldita sea, resulta que nosotros dos somos el cebo. ¿Ahora sabes por qué odio a los monjes? Yasin vestido de rojo se acostó en una pose desplomada sin el abrigo rojo, maldita sea, el equipo Zero en realidad unió fuerzas con Uraara Reika. Este puede ver los tres reinos y el otro puede mira, diablos, es tan condenadamente invencible que no quiero juguemos. Esta es una lógica que se puede entender después de pensarlo un momento. Se sabe que Ayamaru es un producto de la división cero, pero ahora está junto a Uraara Reika. Esto solo puede significar que las dos fuerzas se han unido, o desde el principio simplemente use un par de pantalones. De esta manera, el monje es responsable de monitorear los tres reinos y Uraara Reika es responsable de monitorear el infierno. Han obtenido la información de ambos lados y, naturalmente, pueden asumir el papel de cazadores de acuerdo con la situación actual. Los miembros comunes de Shura son Cicada, el lado de Yama es una mantis religiosa, Shifem Jincero es un oropéndola y Uraara Reika está parada en la espalda con una escopeta. Es ridículo. Si los dos Yama no hubieran usado una forma muy inteligente de salir, apresuradamente. Si logras escapar, es posible que quedes atrapado en qué tipo de situación. En pocas palabras, Mizen murió dos veces en ese lugar. Dentro del reino de Time Stop, Yizen usó el clon en la cueva Rukonga y para interpretar a un gato mapache para el príncipe. El primer paso fue correr a través de la cavidad negra y pedirle al Yizen rojo que se quitara el equipo y se lo diera al clon Póntelo. El segundo paso es dejar que Mizen en rojo se arrastre. El tercer paso es usar el poder de Gushu para matar al clon. De todos modos, la capa roja puede aislar la presión espiritual, y los dos Mizen son esencialmente la misma persona. No es un problema imitar las características del aura. Si se mezclan con el poder de Gushu, el rey del cielo y yo no podremos sobrevivir cuando el clon muera. Vea el problema en segundos. Gracias a Anisud por la nueva versión del cristal de cavidad negro que puede eliminar completamente el aliento, gracias a la ropa de caperucita roja, gracias a la gente, tachada, y, por cierto, gracias a Shulam por el tiempo. Capacidad de parada, incluso si falta alguna de estas condiciones. La situación actual no puede terminar tan fácilmente. Si Fengyuan 0, te recuerdo, espérame.yaypet. Cuando el viejo Shang llegó al lugar, todo había terminado. En el bosque no queda nada que haya sido destruido y restaurado nuevamente. El mensajero y el líder del pueblo Shura parecían haber desaparecido de la nada sin dejar rastro. Junto con la guerra civil inconclusa en la corte, solo pudo abandonar la persecución y retirarse. En ese momento, el caos en Seireitei se calmó gradualmente. Aunque la fuerza promedio de los Shuras es mucho mayor que la del Seireitei, y hay casi veinte hombres fuertes con poder espiritual de tercer nivel entre ellos, no importa como lo digas, solo pueden hacerlo sin ninguna ventaja geográfica. Apenas, después de que el líder saltó y uno de ellos desapareció y el otro murió, el ejército fue rápidamente derrotado. Y pero parece que no hay fuerza militar de la que hablar. En total, con la ayuda de la legión Gundam, el número de culpables se redujo a menos de cuarenta personas. Al mismo tiempo, se activó el programa automático utilizado para juzgar la situación y el equipo de robots dañados se retiró de la batalla. Línea sin dudarlo. Las piezas dañadas que pueden causar fugas técnicas se recuperaron rápidamente y luego todos huyeron a través de la cavidad de cristal negra incorporada. Como resultado, la presión que ya no era demasiado pesada recayó sobre el gote y trece. Los miembros del equipo que todavía estaban ocupados luchando contra el obstinado pueblo su y no tuvieron tiempo de ir tras ellos. Allí, la oficina de desarrollo tecnológico lo intenté, pero como era de esperar fracasó. Las llamas de la guerra continuaron ardiendo hasta esa noche y luego se extinguieron gradualmente. Este debería ser, el último. Chun Shui levantó la mano y arrojó varios Dao vinculantes, clavando al último Gidao cercano que todavía estaba saltando al suelo, y luego llamó a los Dao fantasmas que parecían cansados y pálidos para que se acercaran y arreglaran el sello. En la batalla que duró un día, su abrigo y sombrero de paja se han convertido en el estilo de un mendigo en el apocalipsis, pero su rostro aún está bien y no sufrió muchas heridas. Se puede decir que muestra su fuerza como capitán veterano, y aparece con Ukitake, quien cayó exhausto temprano en la otra zona de guerra. Había dos extremos. Mirando a su alrededor, él era el único que aún podía mantener una postura estable. Después de usar la máquina de mensajería para confirmar que no había otro lugar que necesitara apoyo, Chun Shui exhaló un largo suspiro de alivio y luego lo arrastró. Caminó hasta la pared y bromeó con la persona que yacía allí. No puedes caerte ahora. Tenemos una reunión más tarde. Solo matame. Mizen gimió, entré porque la octava división no tenía tanto trabajo físico en primer lugar. ¿Cómo podríamos estar involucrados en tantas cosas que amenazan nuestras vidas? Esta es la realidad, joven. Chun Shui se sentó contra la pared y se abanicó con un sombrero de paja hecho jirones. ¿Cómo puede existir un trabajo que sea tan fácil de principio a fin? Todavía tengo que estar ocupado la próxima vez. Punto punto punto. Mizen miró al cielo con ojos muertos, estoy cansado, destruyelo. Capítulo 378. Pero era obvio que la conclusión de Chun Shui era correcta. Una vez terminada la batalla, queda el trabajo duro. Como no se había acostado durante unos minutos, el mensajero sonó dos veces en el bolsillo del pantalón de Mizen. Probablemente significaba que había algunas órdenes nuevas provenientes de la sede. El informe de la batalla de esa noche no contenía nada que explicara. No era más que registros de captura de algunos de los culpables, informes de víctimas, etc. Entre ellos, el paradero del líder de la capa roja Shura y el mensajero se convirtió en el centro de la discusión, pero porque Wantuchuan Yuksuji estaba en la montaña. El anciano se escapó antes de regresar al Seireitei, por lo que solo pudieron interrogar a los culpables que fueron capturados. Pero a juzgar por la condición mental de esos tipos y probablemente no sea realista hablar amablemente. El número de personas que se pueden encontrar probablemente depende de la suerte. Al final, se estima que la prisión subterránea de Zeng Yang solo dará la bienvenida a nuevos residentes. La oficina de desarrollo tecnológico tendrá muchos residentes nuevos en el futuro. No faltarán herramientas de experimentación humana durante este año. El éxtasis de Nirvana.jp. Entonces Aizen pensó que esto era aburrido. Luego de la reunión y al confirmar que no era necesario que se presentara personalmente, pidió a un sustituto que se hiciera cargo y con decisión corrió a la oficina de desarrollo tecnológico para verificar el seguimiento. No sería mejor hacer una copia y luego volver atrás y analizarla lentamente que escuchar las tonterías de la gente aquí. Como resultado, recibí una solicitud de comunicación de Shashi a mitad de camino. Ven a la base inmediatamente, hay una emergencia y debes tomar medidas para solucionarla juntos. Nunca ha tenido un tono tan serio, por lo que Aizen inmediatamente se dio cuenta de la gravedad del problema. Inmediatamente partió hacia la base, dejando a Tosen Kahnamei y Chimaruin atrás en el Seireite y para continuar trabajando horas extras. Después de un rato, llegó a la sala de conferencias de la base y vio a Mizen en la forma de Shashi sentada allí. Había una caja transparente frente a él, y en ella había un corazón rojo brillante que aún latía. Llegó muy rápido. Mizen saludó primero. Lo siento, pero la situación es realmente urgente. Si te he retrasado de alguna manera, solo puedo pedirte perdón. No importa, todos los asuntos del gote y trece ya están resueltos. Aizen empujó el marco y miró el corazón en la caja. Por favor, explica, ¿qué está pasando? Esta es mi hermana. Mizen dio unas palmaritas en la caja, chasqueó la lengua y dijo. Ella fue emboscada mientras perseguía a los líderes Shura. Cuando llegué al lugar ya no quedaba nada. ¿Qué? Aizen inmediatamente mostró una sorpresa muy rara y obvia. Señorita Saki. Seireite y también debe haber recibido la pista, ya que el mensajero desapareció junto con los líderes Shura. Mizen se pellizcó los dedos con ansiedad, la conclusión es que mi hermana no solo está muerta, sino que su cuerpo ha desaparecido por completo. No conozco la situación con los líderes Shura, pero si mi hermana no hubiera estado preparada de antemano, si hubieras guardado tu corazón conmigo, ya habrías ido al infierno. ¿Cómo es eso? La expresión de Aizen cambió varias veces, y luego rápidamente captó el punto clave, señora Saki, ¿te dejaste su corazón? ¿Eso significa que puedes resucitar usando este método? Esto es más o menos lo que sucedió. Se refirió a la técnica secreta de la aldea de los hombres lobo y dividió su vida en dos partes. Mizen dijo. No importa qué lado del cuerpo o del corazón muera, puede renacer con la ayuda del poder del otro lado. Pero este tipo de renacimiento requiere una enorme presión espiritual. Realmente no puedo permitirme tantos recursos por mi cuenta, así que sólo puedo acudir a usted en busca de ayuda. Después de decir eso, Mizen empujó la caja hacia adelante. Independientemente de los factores emocionales, creo que al menos necesitamos descubrir quién la mató. Aizen no dudó y asintió de inmediato. ¿Qué hay que hacer? Tal como dijo Jizen, no hay ningún factor emocional en este comportamiento, pero la mensajera Saki jugará un papel extremadamente importante en sus planes futuros, y no hay otra forma de obtener la información que ella posee, así que de todos modos no podemos. Déjala morir de una manera tan desconocida. Las alianzas de intereses puros son mucho más estables que las relaciones en muchos casos, como lo son ahora. Jizen planea resucitar al mensajero Saki aquí en Aizen. Por un lado, tiene que pensar en una manera de difundir la información sobre Shifengi Zero, diciendo directamente que eso definitivamente no es posible. Después de todo, tiene que explicar la fuente de la información, ¿verdad? La conexión entre los clones no puede ser expuesta, entonces, ¿quién lo creería si simplemente sacan un montón de cosas sin ninguna base? Es más seguro decirlo yo mismo. Por otro lado, puedes usar esta emocionante escena para construir una relación con Aizen, tomando prestada la mano de alguien para resucitarte. En cualquier sentido, este es un gran favor, por lo que es natural acercar la relación. Solo en esto, ¿de qué manera podría revelarle más información a Aizen? De lo contrario, incluso un tonto pensaría que fue un salto de hadas sin ningún fundamento, y mucho menos Aizen. En cuanto a la llamada técnica secreta de la aldea de los hombres lobo y en realidad es cierta. Lo obtuvo temporalmente de Mizen en rojo. Incluso el corazón fue cortado por un clon temporal. Es 100% cierto. Es realmente posible resucitar usando este método, porque si usas un método aburrido que inventas al azar, es muy probable que Landau lo exponga en el acto, lo que avergonzará mucho a todos. En cuanto a cooperar con Aizen, enterrará algo en este cuerpo. ¿A qué hay que temer? Después de irte, suicídate inmediatamente y luego saca un nuevo clon y listo. Es muy sencillo. Inyecte una gran cantidad de presión espiritual sin atributos en el corazón. En el caso de mi hermana, la cantidad requerida será muy grande, al menos no puedo permitírmelo por mi cuenta. Mizen dijo en un tono ligeramente urgente. Es lo mejor es empezar ahora. Obviamente estuvo de acuerdo con los líderes de Shura para actuar, pero fue emboscada en el último momento, y pudo ponerla en poco tiempo. Matarla fue una fuerza poderosa que la dejó sin espacio para transmitir información al mundo exterior. Tenía que descubrir quién lo había hecho inmediatamente. En efecto y Aizen frunció el ceño solemnemente. Ven conmigo, hay un dispositivo amplificador de presión espiritual en el laboratorio, debería ser útil. Entonces los dos se dieron la vuelta y llegaron al laboratorio cercano. Aizen le preguntó a Aizen. Después de preguntar sobre el método de transmisión de presión espiritual, liberó a Kyoka su y Jetsu y trabajó con ella para construir una cabaña de cultivo temporal. También hicieron muchos preparativos y finalmente le quitaron el corazón a Mizen y con cuidado colocaron el suelo en el campo de fuerza de suspensión de la cabina de cultivo. Luego, Aizen y Mizen usaron el dispositivo amplificador de presión espiritual para verter presión espiritual en la cámara de entrenamiento. El efecto fue inmediato. Las arterias encima del corazón inmediatamente comenzaron a crecer, y una completa. El sistema de circulación sanguínea se construyó rápidamente. Luego vinieron los huesos, los músculos, el cabello y la piel. Diez minutos después, el mensajero Saki volvió a la vida. Afortunadamente, Aura ya se había quedado dormida en este punto, de lo contrario la niña probablemente se asustaría por esta rara escena y tendría una sombra psicológica. Era la primera vez que Mizen utilizaba este método para revivir su propio clon. Fue una experiencia novedosa para Mizen. Cuando volvió a apoderarse del cuerpo, incluso sus sentidos estaban hasta cierto punto confusos. La manifestación específica fue justo ahora. La mensajera Saki abrió los ojos y luchó con dolor un par de veces, lo que en cierto sentido hizo que la nueva vida fuera más realista. Mizen abrió la puerta de la cabina de entrenamiento y salió, jadeando de dolor, mientras Saki ponía los ojos en blanco en ese momento y se arrojaba el abrigo. Ah, después de ponerse el abrigo y toser un par de veces, la expresión de Mizen volvió a la normalidad. Realmente hice lo correcto con el seguro de antemano, maldita sea, casi me matan. Si te quejas, déjalo para después. Saki dijo fríamente. ¿Quién te mató? Si Fengyuan cero. Mizen escupió el nombre inmediatamente. Maldita sea, este viejo no respeta la ética marcial, pero en realidad le hizo algo a un joven como yo. Si Fengyuan cero y el antepasado de Si Fengyuan. Aizen estaba horrorizado. ¿Fue este tipo de persona la que realmente tomó medidas? No, no es de extrañar, esta es la única posibilidad, de lo contrario nunca te matarán en silencio. Me avergüenza decir que ni siquiera era el objetivo principal de ese viejo. Después de suspirar molesta y molesta, Mizen usó su habilidad de romperse para conseguir un conjunto de ropa y luego continuó. Tarde o temprano, tenemos que recuperar este lugar y ¿qué diablos? ¿Qué pasa con el antepasado? ¿No es solo que nació un poco antes de tiempo? Aizen lo observó desahogar sus emociones, y después de que pareció estar más tranquilo, se aclaró la garganta y dijo lentamente. Entonces, los ancestros de los cuatro Fengyuan fueron específicamente a buscar a los líderes de la Shura y bueno, este puede no ser el momento adecuado, pero déjame hacerte algunas preguntas. Mizen levantó los ojos y lo miró. Sé lo que quieres preguntar, pero hay cosas que no quiero decir, pero no puedo. Primero dijo esto y luego miró brevemente la cabina de entrenamiento detrás de él. La expresión de su rostro era un poco más enredada y finalmente miró a Jingua Shu y Yue. Con su fuerza, ¿debería poder ocultarlo? Susurró para sí mismo, luego levantó la cabeza y dijo con una expresión bastante formal. Está bien, te lo puedo decir, pero tienes que hacer un procesamiento previo por ti mismo. Al otro lado del Rukongai, Mole City Kenpachi le pide a Uraara Kisuke el resto de su salario. Estos son todos los dibujos técnicos del arma sagrada fusionada. Uraara Kisuke empujó una pila de papel manuscrito a la mitad de la altura de una persona frente a Molejo Kenpachi. Por favor, úselo con precaución. Punto punto punto. Pero la atención de Mole City Kenpachi no parecía estar en el papel manuscrito. Bajó la cabeza y parecía estar sumido en sus pensamientos sobre algo. Ni siquiera tuvo tiempo de prestar atención al ruidoso fantasma a su lado. Uraara Kisuke y Yoruichi se miraron y luego el primero preguntó. ¿Señor Molejo? Al ver que todavía estaba en silencio, la expresión de Uraara Kisuke cambió ligeramente, luego levantó el tono y preguntó solemnemente. ¿Señor Mole City? ¿Y qué viste? Capítulo 379 Cuando surgió esta pregunta, Mole City Kenpachi de repente levantó ligeramente la cabeza. Yo, espera, ¿tú también conoces la situación? Esta vez, Uraara Kisuke guardó silencio durante unos segundos y luego habló en tono pesado. Mis antepasados vinieron a verme hace unas horas. Kenpachi de Ciudad Topo frunció el ceño y después de pensar durante mucho tiempo, hizo la siguiente pregunta. La persona que actuó con Uraara Reikai no, ¿qué es esa cosa? Parece que algo anda mal con mi memoria, solo recuerdo que existe tal cosa, pero ¿qué hace exactamente? ¿Y eso es todo y lo viste? Uraara Kisuke suspiró. Hagamos esto. Te daré una sugerencia. Depende de usted, señor Molejo, escucharlo o no. Mole City Kenpachi asintió solemnemente. Por favor, dímelo. Aunque ahora eres libre, te recomiendo que no hagas nada. Es mejor quedarse en el Seireitei. Dijo Uraara Kisuke, señor Molejo, tu zampacuto nos ha explicado tu plan a mí y a la señorita Yoichi. No tengo intención de discutir lo bueno o lo malo que estás, pero no entiendes la verdadera cara del mundo, así que te sugiero que no hagas nada por el momento y espere hasta que vea más de la verdad antes de actuar. Punto 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 Ciudad Topo Kenpachi bajó la cabeza y permaneció en silencio. A la mañana siguiente, en este mundo se terminaron las cosas con Aizen. Mizen de rojo, cuyo rostro estaba peor que antes, aunque ya no está rojo, estaba acostado en la cama del hospital especialmente preparada para él y preguntó con expresión relajada. ¿No revelaste tus secretos, verdad? Las acciones en el Seireitei una vez más causaron daños difíciles de curar en su cuerpo. En ese momento, si no mostrara su fuerza, ni siquiera podría ponerse de pie. Según lo comentado de antemano, una vez terminada la guerra, inmediatamente se acostará en la máquina de recuperación y dormirá durante más de 100 años. Es en este momento que Mizen está aquí para despedirlo. Lo logré. Mizen asintió, Aizen usó la esvástica para cortar internet y le conté sobre el antepasado de los nobles, ¿realmente importa? Esa es la conclusión a la que llegó el propio Aizen después de rigurosos experimentos, así que no hay problema. Honji Mizen tosió un par de veces, si no haces esto, ¿cómo irá tu cooperación por el camino correcto? También puedes decir eso. Mizen suspiró. En resumen, la siguiente tarea me quedará a mí. Duerme bien y te despertaré cuando llegue el momento. Después de todo, es un momento como este, y es natural que la gente se sienta emocional. Mizen vestida de rojo atarició la empuñadura del cuchillo en su cintura dos veces, con un toque de tristeza en su rostro gris, no es fácil llegar a este punto, chico, no arruines el asunto. Cualquier cosa que planees depende de ti y Dios lo hará, haré lo mejor que pueda. No luzcas así, y a mitad de camino, de repente se encendió una alarma en la pared. Las expresiones de los dos Yama cambiaron simultáneamente. Después de ser invadido por Urahar a Reika sin ninguna precaución, Yama aprendió de la manera más difícil y se reorganizó de acuerdo con la ideología rectora de donde no hay nada, parecerá anormal. Después de hacer una alarma, Mizen de rojo comenzó a mejorarla después de acercarse. Como resultado, el sistema de alarma ha mejorado enormemente en todos los aspectos. Incluso el antepasado de los nobles ya no quiere simplemente entrar. En ese momento, esta alarma estaba dirigida a Urahar a Reika. Y pero llama a la policía. Si alguien quiere entrar, no tiene forma de contraatacar. ¿Por qué elegiste esta vez? Mizen de rojo puso los ojos en blanco, no hay otra manera, demos la bienvenida a los invitados. Mizen miró hacia la entrada de la cueva con los ojos vacíos y, después de apagar la alarma, pasos nítidos se acercaron gradualmente desde ese lado. Venir. Al igual que la última vez, Urahar a Reika entró a la cueva con una actitud tranquila. Vaya. Están todos aquí. Ahora problemas. Saludó con este prefacio y luego arrojó lo que tenía en la mano casualmente hacia Mizen. Mizen extendió la mano para atraparlo y el familiar toque de madera lo hizo sentir en silencio. Ficha de mensajero. Así que realmente lo sabes, suspiró, esto hará que parezca que mi reacción la última vez fue estúpida. ¿Sabes? Urahar a Reika inclinó la cabeza y luego levantó las cejas. Oh, ¿quieres decir que tienes múltiples identidades? Entonces te estás preocupando demasiado. Solo me enteré por el comandante militar hace dos meses. Este asunto. El tono parecía extremadamente confiado, nada falso. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Mizen se torcieron dos veces. Entonces, ¿cuál es el propósito de que vengas aquí esta vez? ¿Objetivo? Urahar a Reika miró más allá de Yizen y miró a Yizen de rojo que yacía detrás. Después de un momento de silencio, ella respondió lentamente. Estoy aquí para disculparme. Mizen. Interrogación de cierre. Mizen en rojo. Este último estaba tan asustado por estas palabras que casi cayó en una enfermedad moribunda y se sentó en estado de shock. Aunque no creo que mueras en un lugar como este, te traté como cebo. Esto está mal y no me defenderé. Urahar a Reika dijo en un tono que incluso sonó un poco honesto. Solo como compensación, yo, etcétera etcétera. Mizen vestida de rojo se sentó mientras tosía sangre y dijo en voz alta. ¿Cuánto sabes? Ni mucho ni muy poco. Ella no lo ocultó y respondió directamente. Le pedí al comandante militar que rastreara tu pasado y resultó que apareciste de la nada hace 47 años. Antes de eso no había ningún rastro. Combinado con tu habilidad y estatus, básicamente podemos adivinar de dónde eres. Punto punto punto. Se acostó de nuevo y puso los ojos en blanco. Eso es realmente lo que pasó. Continuemos con el tema anterior, considérelo como una compensación, si lo necesita, puedo prestarle esto por un tiempo. Urahar a Reika extendió sus manos y mostró un antiguo pergamino hecho de pergamino, así como el sello de cera negra pura. ¿El tercer sello? Jason de rojo se sentó nuevamente en ese momento. ¿Hablas en serio? Él preguntó con incredulidad. ¿Puedes prestarnos el tercer sello? Nunca miento. Urahar a Reika dijo con calma. Me has ayudado mucho y un regalo de agradecimiento de este nivel no es nada. Extraño, esto es tan extraño. En comparación con la última vez, su actitud es completamente diferente, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es su propósito? Por supuesto, existe la posibilidad de que ella realmente haya venido a disculparse en el sentido literal. También existe, pero Mizen, que ha estado empapada en el campo de la conspiración durante mucho tiempo, no considerará esta dirección en absoluto. Un zorro de un millón de años, solo un tonto creerá que es tan inocente como siempre. Pero quiero volver. Creo que no puedo decirlo con seguridad. Fue un poco repentino, así que me tomé mi tiempo. Hongi Mizen exhaló mientras se presionaba el pecho. Será mejor que me lo digas directamente. ¿Cuáles son las condiciones? Incluso si vienes y me abofeteas, es normal, pero darme un favor sin ningún motivo da mucho miedo. Él realmente lo dijo. No presumas en un momento como este. Mizen soltó una queja. Al menos sigamos el proceso. Oye, ¿de qué tengo que preocuparme cuando me veo así? Mizen de rojo se encogió de hombros, no puedo vencerte de todos modos, así que mejor lo hago más sencillo. ¿Es realmente demasiado obvio? Urahar a Reika suspiró y guardó el tercer sello. Todavía no soy bueno en tal acción. Vaya, realmente no lo escondes. Ahora que el asunto ha llegado a este punto, solo puedo ser más honesto. Entonces Mizen se frotó las cejas doloridas y suspiró. Comparado con la última vez, es demasiado obvio, y yo no es un niño de tres años, entonces, ¿cómo podría creer casualmente en una bondad tan sospechosa? Eso es todo. Mizen de rojo respondió la pregunta, así que será mejor que digas lo que tienes que decir directamente. Punto 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 Urahar a Reika puso sus manos detrás de su espalda, miró a cada uno de ellos y luego volvió a tono frío y sin emociones de antes, comencemos directamente desde el propósito. Tus habilidades han pasado la prueba, así que necesito que haz cosas por mí. Resultó que estaba aquí para repartir avisos de reclutamiento, Mizen se quedó sin palabras por un momento, y luego dijo tentativamente. Uh, no diré si estás de acuerdo o no, pero por favor al menos explícanos cuál fue la prueba y el contenido del trabajo. Tu elección de palabras es interesante. Urahar a Reika comentó con calma. Puedes sostener un movimiento bajo cero, esto es una prueba. Aunque tiene sentido, suena inexplicablemente a la belleza de la once división, pero el movimiento que hizo con Shifeng Yuanrei en ese momento fue de hecho su mejor esfuerzo, pero no se limitó a insertar el cuchillo y esperar. Incluso si está muerto, el cuerpo de ese tipo es tan fuerte que se necesitarían cientos de presiones espirituales sólo para dividir el tejido de su cuerpo en diferentes líneas de tiempo usando el caos inverso del flujo del tiempo. El complemento de la espada, pero su potencia de salida es limitada después de todo y no puede hacer milagros con gran fuerza, y luego le dispararon en la cabeza. Es una historia jodidamente triste. En cuanto al contenido del trabajo y bueno, no hay arreglos específicos. Sólo necesitas mejorar tu fuerza tanto como sea posible. Urahar a Reika dijo casualmente en un tono frío. Al menos mejorar al nivel de poder espiritual de primera clase. Eso ya es difícil, la comisura de la boca de Misen se torció un par de veces, tal vez tus estándares son un poco diferentes a los de la gente común, pero si quieres alcanzar el primer nivel de poder espiritual, incluso yo tendré que pasar unos cuantos años más. Décadas y todavía no me dijiste cuál es el contenido del trabajo. No importa, no tengo prisa. Urahar a Reika dijo con calma. En cuanto al contenido, te lo diré cuando llegue el momento, pero puedo garantizarte que no dejaré que hagas nada malo. Maldita sea, es el acertijo otra vez. Y no puede vencerlo, tan enojado. Capítulo 380 Está bien, entonces no preguntaré más. Misen se frotó las cejas nuevamente, se volvió para mirar a Misen vestida de rojo y dijo. ¿Qué dijiste? Únete al trabajo, ¿sobre qué hay que dudar? Se dio la vuelta y dijo con un tono extraño. Es nuestro mayor honor ser un perro para Lorlingua. Urahar a Reika parecía no entender el significado oculto de las palabras en absoluto, por lo que continuó. Entonces, incluso si la negociación concluye, el acuerdo para tomar prestado el tercer sello sigue siendo válido. Si lo necesitas ahora, tómalo ahora. También, puedes ir directamente a la casa de Urahar a para encontrarme en el futuro. Mientras no se rompa, puedes usarlo donde quieras. Los dos Misen se miraron y luego Misen de rojo se hizo cargo de la conversación. Entonces hagámoslo más tarde, no tenemos la energía para gastar en esto en este momento. ¿Por el poder de guerra cero? Urahar a Reika miró a Yisen, tu poder espiritual está hirviendo, es obvio. Punto punto punto. Misen chasqueó la lengua y no respondió. Ella tenía razón. Después de recibir un disparo en la cabeza de Shifeng Yuan cero, una aterradora estructura de poder espiritual invadió su cuerpo, cambiando casi el 70% de su poder espiritual a una forma inoperable. Caos. Este es el llamado poder de guerra, una habilidad poderosa que no se puede eliminar ni siquiera disipando al clon y que es tan obstinada como un pequeño anuncio en un poste telefónico. No importa cuánto lo ente Yisen, sólo puede eliminarlo poco a poco. Raspa tu propio cuerpo. Aunque esta restricción se puede ludir indirectamente transfiriendo poder espiritual entre clones, el límite superior siempre se corta en una gran cantidad de la nada. Hasta que se elimine el beneficio, sólo se puede usar un cuerpo para atacar con toda su fuerza. Según ayer según los resultados de las pruebas nocturnas, este proceso puede durar y durante décadas. Incluso más largo. Incluso Red Grisen no tuvo otra opción, porque en su tiempo y espacio, Shifouin Zero fue llevado por un par de buenos amigos, Ichigo e Isida, y Hetsuga Tenso y Complete Anti-Risk lo enviaron directamente de regreso al fondo del infierno para comenzar. El largo proceso de lectura de la resurrección nos dejó lamentablemente con pocos datos de investigación sobre el poder de la guerra y no pudieron idear ningún método de tratamiento. Aunque era bueno pagar este precio por saltar monstruos, realmente quería matar la cabeza de Shifeng Yuan Zero de inmediato. Podría ser que, ¿tienes una manera de romper el poder de guerra? Mizen frunció los labios y dijo, esto es realmente bastante molesto. No, no puedo sin embargo, Uraara Reika simplemente negó con la cabeza, esa es una habilidad única que Zero ha estado estudiando durante cientos de miles de años. Eso no significa que se pueda romper rompiéndolo. Según la experiencia, estas palabras suelen ir seguidas de pero pero. Usar. Así es, sólo piensa en ello como el salario que te pago. Ella asintió, no entiendo muy bien cómo persuadir a los demás, pero si sólo expongo las condiciones, es muy simple, además de decirles para saber cómo usar el poder de la guerra, también puedo dejarte poner un pie en el palacio del rey del alma. ¿Sando grisando? Esta palabra desconocida hizo que Yizen frunciera el ceño, pero Yizen de rojo saltó de la cama en el acto y luego recreó la conversación que sucedió no hace mucho. ¿Hablas en serio? Es sólo una oportunidad, no hay necesidad de mentir, dijo Uraara Reika con calma, parece que sabes lo que quiero decir, entonces debes entender que no todos pueden aprovechar la oportunidad en Urasando. Eso es lo que dice, Yizen vestido de rojo se pellizcó la barbilla con fuerza, dudó varias veces antes de hablar, y de repente agarró a Mizen por los hombros y dijo apasionadamente. Hazlo bien, nada más es importante, pero debes ir arrisando. Dar un paseo. Mizen frunció el ceño, ni siquiera sé qué es eso. No, persona ignorante y salasando. Escaleras al cielo. Mizen vestido de rojo bajó su figura, como si estuviera contando un secreto más pesado que el mundo. Esa es una forma de convertirse en trascendente. Ah. Mizen se sorprendió en ese momento. La última vez que escuché sobre este proceso de elaboración de pasteles fue la última vez. Aunque suena muy tentador, siempre hace que la gente sienta que hay un gran problema. Como dice el refrán, las personas valen más que ellas mismas. Ya sabes, cuando te enfrentas a un gran pastel que ni siquiera puedes atrapar, tienes que aprender de él y pensar en ello, ¿realmente tienes un valor tan alto? Después de un rato, Uraara Reika se fue. Los dos Mizen se miraron con infinita profundidad en sus ojos. El chiste que acabo de contar por el bien del Jin y el Yang se ha hecho realidad. Es el mayor honor para mí ser el perro de Lord Lingua. Realmente no puedo evitarlo, ella me dio demasiado. La forma de convertirse en trascendente se considera un salario. Esto es tan escándaloso que incluso los sueños más arrogantes pueden no atreverse a usar este tipo de material, pero ahora realmente sucedió en la realidad, Mizen incluso sintió que estaba. Hasta la muerte por Shifeng Yuanrei, y ahora están mirando la puerta giratoria. Considerándolo todo, Mizen de rojo le explicó el mecanismo del Rizandum. Siempre que una persona con los cuatro poderes de muerte, hueco, kinky y técnica de perfección camine por el camino especial en el palacio del rey espíritu, podrá obtener el espíritu. Con la infusión de King's Power, superó sus límites y se volvió asombroso. Así despegó Ichigo, y hubo tantos casos exitosos que no pudieron evitar creerlo. Y Mizen ya tiene el poder de la técnica de muerte, hueco y perfección en su cuerpo. Si encuentra una manera de recolectar un poco de lana de kinky, completará los requisitos previos. Se puede decir que es un camino hacia la trascendencia justo para él. Aunque todavía no puedo entender por qué Uraara Reika hizo esto, pero nuevamente y ella realmente dio demasiado, lo suficiente como para hacer que la gente ignorara los riesgos involucrados. Se dice que la gente muere por riqueza y los pájaros mueren por comida, no es más que esto. Después de unos minutos de posturas profundas entre ellos, Mizen de rojo de repente se tocó la barbilla y de repente se dio cuenta. ¿Por qué estoy tan ansioso? No soy un kinky ni un perfecto maestro del arte. No tengo la mala suerte de tener mala suerte. En la cabeza. Mizen señaló con el dedo medio en el acto. Eso es lo que pasó de todos modos. Mizen de rojo caminó lentamente hacia el frente de la máquina de recuperación, se dio la vuelta y se acostó sobre ella, y dijo mientras configuraba los parámetros. Es mejor tener esta oportunidad que no tenerla. De todos modos, si tuviera algo tan bueno en aquel entonces, definitivamente participaría en ello. En cuanto a los riesgos, ¿qué se puede hacer sin riesgo? ¿Cómo puedes convertirte en una persona fuerte si siempre tienes miedo de esto y aquello? Eso tiene sentido y Mizen exhaló, cruzó las piernas y observó cómo se cerraba lentamente la puerta de la máquina de curación. Sabiendo que era hora de decir adiós, volvió a su tono normal, hizo un gesto con la mano y dijo. Nos vemos dentro de cien años. Eso es todo, me fui a la cama primero. Mizen de rojo bostezó y finalmente dio un consejo sincero. Te dejo el asunto a ti, no te mueras. ¿Crees que soy tú? Mizen sonrió, pero la cabaña ya estaba en silencio. Luego pasó mucho tiempo. Después de la guerra del infierno, la sociedad de almas marcó el comienzo una vez más de casi cien años de paz y reanudó su anterior misión intensa de funcionarios públicos que dirigían oficinas de campo. Gana experiencia en el inframundo de Rukonga y tu vida será tranquila. Durante este periodo de tiempo, Ichimaruín y Tosentana me lograron convertirse en capitanes. Los cambios de personal en cada división fueron enormes. Los viejos tuvieron que retirarse y los recién llegados tomaron sus respectivos puestos y aunque se dijo que empezó un grupo, es difícil saber quiénes son los soldados de unos 40 o 50 años, con una edad promedio de más de 100 años. Pero no es necesario ser tan claro sobre la cuestión de la inmortalidad. Basta con ser justificado por la fe. Sin embargo, el incidente de asuntos infernales y la guerra del infierno aún dejaron profundas huellas en el Seireitei. Durante estos años, el nivel de entrenamiento del Gotei 13 volvió al de hace mil años. Por supuesto, al final fue demasiado difícil de ejecutar. Ha disminuido, pero en cualquier caso, los Shinigami que crecieron durante este período tienen una fuerza promedio muy buena. Excepto por las deficiencias en mentalidad y experiencia, son extremadamente excelentes en otros aspectos. Y la elección de Mizen durante este período fue, influir, pero no completamente. Por un lado, las dos identidades de Sunashisaki nunca se han detenido en absoluto. Están recolectando antiguos fragmentos de vacío, preparando el proyecto de conciencia de Alaya, produciendo soldados materiales trascendentes recolectando miasma del infierno y haciendo recados con Aizen, etc., casi todo el tiempo. En un estado de rotación continua, casi le revienta el hígado en el sentido físico, pero por otro lado, Watanabe llama en Seireitei volvió a sus viejas costumbres. Empezó a pescar la muerte cada vez que tenía la oportunidad, y su trabajo podía alejarlo. Simplemente empújalo, de todos modos, la tercera dama con anteojos naturalmente vendrá a limpiar el desorden, no hay nada de qué preocuparse. El sistema finalmente se liberó del dilema de quedarse fuera y las tareas diarias se completaron bien. De esta manera, le proporcionó a Miz en puntos de atributo de manera estable. Junto con la terapia de tres cuerpos que él mismo había creado, bajo la superposición de los dos, el mayor defecto. Los valores básicos también se han recuperado en estos años. Aunque el poder de guerra dejado por Shifem Jincero sigue siendo un problema, se puede resolver con unos años más de trabajo, y el resumen de la historia termina aquí. Sigue siendo la base secreta familiar, pero se ha ampliado mucho a lo largo de los años y es básicamente una pequeña ciudad subterránea. Así que eso es todo, Witte ya ha entrado en combate real. Mazen en la forma de Saki se metió una cereza en la boca, la masticó y le dijo a Aizen. ¿Cómo está el resultado? Aún no está completamente confirmado, pero a juzgar por el desempeño, debería ser equivalente al nivel inferior de Bastodi. Aizen, que estaba sentado frente a él, tomó un sorbo de té y señaló casualmente la pantalla junto a él. En términos de costos de insumos, se puede decir que es un negocio que genera pérdidas. Si esto sigue siendo lo único en el próximo experimento, si el grado de rendimiento es insuficiente, los experimentos relevantes sólo pueden sellarse. Entonces ve al extranjero unas cuantas veces más y aprovecha todo al máximo. Mizen respondió casualmente. Esa cosa parece nunca haber peleado con una persona realmente fuerte. Si sigue peleando con bastardos, incluso si realmente tiene algún potencial, será en vano. Capítulo 381 La señorita Saki no necesita preocuparse por eso. Aizen sonrió levemente. El gote y trece casi debería haber notado algo anormal. Tarde o temprano enviarán al vicecapitán o incluso al capitán a pelear. Para entonces, naturalmente podrán confirmar cuál es el potencial de Uite. Tu experimento, tú tienes la última palabra. Mizen bostezó. Pero ahora que has llegado a este punto, tu plan casi debería estar implementado, y los días de ocio están a punto de desaparecer para siempre, las cosas en el palacio Shuye también están progresando de manera constante. El nivel promedio de los diez espadas ha alcanzado el nivel de achiucas, y sólo están esperando llenar los vacíos finales. Hablando de que justo cuando Mizen estaba a punto de decir algo, escuchó una ráfaga de pasos provenientes de la entrada de la sala, acompañados de un saludo. Tío, déjame ir a buscarlo, a mitad de camino, el visitante centró su atención en Mizen. Después de quedarse atónito por un momento, corrió, agarró su cabeza de detrás del sofá y la sacudió alegremente un par de veces. Ven aquí. Si es así, dímelo. No nos hemos visto en medio año, ¿verdad? Está bien, está bien, si vuelves a hacer esto, regresaré a este mundo de inmediato. Mizen puso los ojos en blanco con impotencia, apartó los dos brazos que rodeaban su cabeza, se dio la vuelta y dijo con los ojos vacíos. Ahora, eres vieja. Ahora, no siempre actúes como un niño. Sin embargo, sólo hubo dos jeje que parecían ser sinceros pero parecían muy superficiales. En respuesta a él, Mizen suspiró, viendo a Aura acercarse y sentarse en otro sofá, y ya tenía la idea de levantarse y salir corriendo, ahora Aura parece una adulta, su apariencia está fijada a la edad de 20 años, pero su altura de 1,75 metros es un poco más alta que la de Mima en forma Saki. Parados juntos, los dos parecen como si él estuviera de su lado. Es muy joven y su impulso ha sido reprimido inexplicablemente. La culpa debe recaer en Liu Yue. En términos de fuerza, esta chica ha desatado perfectamente su potencial como poseedora de Sul King Noh durante estos años de entrenamiento. Y desarrolló una técnica perfecta única, que fácilmente se volvió ridículamente fuerte. En el campamento, su fuerza es superada sólo por la de Aizen y Yizen, e incluso los dos últimos no se atreven a decir que deben tener el control total. Kangri puede derrotarla. Pero la actitud de Mizen no tiene nada que ver con su fuerza, sino con otras cosas. En resumen, esta culpa debe recaer en la cabeza de Ane Duetianjin, su idiota. El mismo método educativo hizo que Aura nunca experimentara ningún calor humano serio cuando era joven, lo que la llevó a desarrollar una fuerte psicología compensatoria después de aprender algo. Ahora ha visto a Aizen, Ichimaru y Initos en Kaname. Es bastante importante, pero la verdadera zona del desastre es Yazen. A excepción del inhumano Kyokasu y Hetsu, Saki es la única en el grupo que puede hablar el lenguaje humano y parece una niña, así que no quiero una madre varón, no quiero una madre varón. Esto ha llevado a que Yizen se muestre reacia a conocerla como Saki en los últimos años. Después de todo, no importa cuán grande fuera su cerebro, nunca habría pensado en un desarrollo tan escandaloso. Dirección, se puede considerar como cavar un hoyo para enterrarse. Si lo hubiera sabido, habría usado la identidad de Shashi para hacer esto. Pero, afortunadamente, se considera que la dirección de crecimiento de Aura es sólida y no se ha convertido en una lunática que no puede entender el habla humana. La expresión de afecto se limita al nivel de una niña ruidosa. De lo contrario, Yazen realmente tendrá que rodearla. Aunque no sabe por qué se llama a sí misma hermana y llama tío a Aizen y no debería ser un problema, pero siempre siento que soy inexplicablemente inferior a Aizen, y me siento un poco infeliz. En general, sólo estoy aquí para un contacto de rutina. Al ver a Agula sentarse de manera segura, Mizen extendió las manos y dijo, ¿Y tú? ¿Cómo te va en hueco mundo? Lo mismo de siempre. Aura cruzó las piernas y dijo con la barbilla, pero hay buenas noticias. Salapollo parece haber hecho un experimento extraño recientemente y se partió por la mitad. Ahora está ocupado librando una sangrienta batalla con el arrancar que quiere tomar la delantera. Finalmente ya nos molestó en molestarme. Si no estás contento, simplemente córtalo. Mizen puso los ojos en blanco, ese tipo de lunático tiene más probabilidades de fracasar que de tener éxito, por lo que es inútil dejarlo en paz. Eso es lo que dice y Aura inclinó la cabeza y parpadeó, el propio Salapollo no es muy bueno, pero es interesante tener un arrancar llamado roja debajo de él. Después de un tiempo, intenta reclutarla como oficial subordinada para mí. Bueno y estrictamente hablando y Aizen dijo abruptamente, los asuntos en el palacio shuye están bajo mi control. Al menos habla de este tema a mis espaldas. Pero este número me lo dio personalmente tu tío. Aura levantó su mano izquierda, y tienes muy poco tiempo en Hueco Mundo. ¿No debería ser yo, el número uno de los diez espadas, quien esté a cargo? Como dijo Aura, ahora está principalmente activa en Hueco Mundo, y su posición es la número uno de los diez espadas. Cuando Aizen no está en Hueco Mundo, ella es la principal responsable de liderar los asuntos importantes de Hueco Mundo. Aunque suene un poco crudo. Pero así es. Como todos sabemos, la técnica Fujbringin es una mezcla de fragmentos de Sulkin y Oyous, por lo que redondearla equivale a que el usuario de la técnica Fujbringin es medio Oyou. Es natural que Aura, la técnica Fujbringin más fuerte, haga un cameo. Sí. No pienses demasiado en pasar por la puerta trasera. El que se niegue será golpeado hasta que pueda volver a levantarse. Punto punto punto. Dejaremos de actualizar novelas en este sitio, pasaremos a nuestro nuevo sitio. HTTPS. Readum.com. Aizen se frotó las cejas y no pudo pensar en qué decir para refutar por un tiempo, así que simplemente cambió de tema. No mencionaré esto por adelantado. Ustedes dos, el blanco debería poder atraer parásitos de nivel capitán. En un futuro próximo, ¿por qué no vamos juntos? ¿Qué tal si vas y echas un vistazo? Esto puede considerarse un gran avance en el progreso de la investigación. Ah, vámonos entonces. Mizen parecía muy poco sincera pero en realidad asintió expectante. Llama a Jin y Dongxian de nuevo. Ha pasado mucho tiempo desde que nuestro grupo actuó en conjunto, así que pensemos en ello como un trabajo en equipo. Aura también asintió. La situación en Hueco Mundo es muy aburrida. Sería bueno encontrar algo nuevo que ver. Eso está decidido. Aizen asintió, la hora específica se notificará por separado. Volviendo su atención al Seireitei, en ese momento estaba ocurriendo un incidente en la octava división. Vicecapitán, los días en los que frecuentemente dejaba su puesto sin permiso han terminado. Dame los documentos. Si lo quieres, consíguelo tú mismo. Entiendes las reglas. Sabía que dirías eso. Oye, Nanao, piénsalo, ¿cuántas veces ha sucedido esto desde que asumiste el cargo? ¿Qué te hace pensar que me rendiré esta vez? Es difícil decirlo, pero si soy cómplice contigo, toda la octava división quedará completamente arruinada así que dame los documentos. Será mejor que no vuelva a dejarme verlo en blanco. Es un chico tan bueno e inflexible, pero me niego. Mizen se levantó de la gran silla, actualmente importada, al lado de la mesa de juego, cruzó los brazos sobre el pecho e hizo una declaración solemne a la chica con gafas detrás de él con una cara fría. Nunca esperarás, esto lo he hecho. Ni siquiera toqué los archivos del número. Al ver que estaba a punto de estallar un conflicto, Abara y Renji y Matsumoto Ranjiku, que estaban sentados en los otros dos lados de la mesa de juego, se rieron sarcásticamente, se pusieron de pie con una postura familiar y planearon huir en secreto, pero Kiki Bad en ese momento, Shu, con su cuerpo débil, dejó escapar un rugido atronador. Y ustedes dos. Prometí antes que ayudaría a supervisar al vicecapitano Atanabe, ¿pero qué estás haciendo ahora? Tos, pero al ver a Ranjiku hablando con él, se devanó los sesos por un momento y luego dijo sin dudarlo, de todos modos, mi ropa se secó y no se guardó, así que me iré primero y hablaré después. Luego hubo un silbido. No se vio a nadie. Pero a diferencia de ella, que es una veterana adjunta a nivel de capitán, Renji, que en este momento es solo el sexto asiento del once escuadrón, tiene un carácter bastante honesto. Ella no tiene idea de la aterradora escena en la que el estudiante se da vuelta y de repente encuentra al maestro de la clase detrás de él. No hubo manera de defenderme, y me sentí tan avergonzado en el acto que ni siquiera sabía dónde poner los pies. Sin embargo, todavía no había miedo en el rostro de Jizen, e incluso mostró una sonrisa de confianza. Al ver esta expresión, el escalofrío en el rostro de Nanao inmediatamente se hizo más intenso. Vicecapitán. Arrepentirse. En aquel entonces, me llamaste Watanabe-san, pero ahora me das la espalda y no me reconoces Nanao. No recuerdo haberte enseñado a ser así. Todavía tienes el descaro de decirle esas cosas. Nanao estaba furioso. Si te consideras un anciano, no actúes tan infantil todo el tiempo. Ja, qué ingenuo. Mizen levantó el pecho, se puso las manos en las caderas y dijo. Incluso yo sé la diferencia entre lo importante y lo importante. La aprobación del documento esta vez es muy importante. No es necesario que me cuentes específicamente sobre este tipo de cosas. Entonces deberías terminar la aprobación rápidamente. Yo dije eso. Demasiado ingenuo. Mizen levantó la cabeza y dijo. Nanao, mira detrás de ti. Estas palabras fueron tan poderosas que Nanao se giró inconscientemente y echó un vistazo, sólo para ver que ya había un rostro lleno de, la enojada, es decir, los círculos oscuros bajo sus ojos eran tan grandes como marquillaje ahumado, mujer de pelo largo. Se quedó allí, sosteniendo una gruesa pila de documentos y formularios en sus brazos. Ella mostró una sonrisa etérea, pasó las cosas en sus brazos hacia adelante y dijo muy cortésmente. Ise Sanchi, este es el documento que quieres. Ha sido aprobado. Por favor echa un vistazo. Ayamaru yi. Nanao se quedó atónito por un momento, luego recobró el sentido y miró a Yizen enojado de nuevo, vicecapitán. Estás entregando el trabajo a Ayamaru otra vez. Esto se llama uso razonable del poder. Mizen resopló, si no fuera con el propósito de abusar del poder para beneficio personal, ¿qué sentido tiene sentarse en esta posición? Sólo se escuchó un estallido, y el cañón de trueno salió de la mano de Nanao y explotó sobre Yizen, pero fue tan infructuoso como si hubiera golpeado a un fantasma. No sintió ninguna sorpresa, pero su cabeza nos movió. Regresó al suelo y disparó un tiro de Blue Fire Pendant hacia la parte trasera izquierda, que golpeó la cabeza de Yizen mientras corría hacia allí usando Shumbu. Vaya, has hecho algunos progresos. Mizen resopló entre el humo. Pero el poder aún está lejos de ser suficiente. ¿Quieres que me arrepienta incluso con esta pequeña fuerza? Capítulo 382. Punto punto. Nanao respiró hondo y truenos, relámpagos y llamas rugieron en cada una de sus manos izquierda y derecha, y luego, junto con las continuas explosiones, un espeso humo se elevó en el patio de la octava división. Al ver que la situación no era buena, Renji ya había desaparecido sin dejar rastro. Solo Ayamaru, que sostenía el documento, seguía observando en silencio esta persecución unilateral. No fue hasta diez minutos después que Nanao, que había agotado su poder espiritual, estaba jadeando. El suelo se detuvo y luego ella caminó silenciosamente y le entregó el documento nuevamente. Un, solo porque quieres corregirme, todavía es veinte mil años demasiado pronto. Mizen, cuya apariencia fue ligeramente perturbada por el viento, se quedó quieta en medio del patio, ¿aún no te das cuenta? Seireite y es un mundo tan oscuro. Si ustedes dos van a pelear, por favor muévanse a otro lugar, Ayamaru dijo débilmente. Pero me tomó un día entero a probar estos documentos. Alguien debe ayudarme a entregárselos. Nanao miró a Yizen, luego suspiró y tomó los documentos, y aprovechando la situación, se quejó. Señorita Ayamaru, si siempre escucha las órdenes de este hombre, su vida se acortará tarde o temprano. Ayamaru bajó la cabeza y dijo en voz baja. Lo digo en serio, el vicecapitano Atanabe ha sido amable conmigo al ascenderme. Solo un poco de trabajo, no es gran cosa. Punto punto punto. Al ver que Wensi no podía persuadirlo y que Wuya no podía derrotarlo, Nanao no tuvo más remedio que mirar a Yizen por última vez y luego se fue con los documentos en sus brazos. Luego, Ayamaru también se inclinó ante Yizen y luego se fue lentamente. El propio Mizen miró hacia el patio devastado. Después de pensar por un momento, tomó las herramientas del cuarto de servicio no muy lejos y comenzó a repararlo. Esta es la vida diaria del actual vicecapitán, Yama, Shang-Chi, Nanao, y Shichi, Ayamaru, de la División 8. Son muy cómodos y pacíficos. En esa conversación de hace muchos años, le confirmó la existencia de Ayamaru a Uraara Reika, y la respuesta que recibió fue. Mientras no haya una crisis que trastorne el mundo o la División 0 haga ajustes manuales, ella es sólo un dios de la muerte ordinario. Aunque realmente no lo creía, sólo podía escucharlo en serio. Pero después de llevarse bien, Yizen descubrió gradualmente los beneficios de Ayamaru. Aunque su fuerza militar es tan débil como la de Anataro, tiene habilidades extremadamente poderosas en el servicio civil. Se la puede llamar una supercomputadora humanoide y es un genio en el mundo de Internet, cualquier procesamiento de documentos complicado es como un problema de suma y resta para un niño de 3 años en sus manos, y puede encontrar fácilmente la respuesta correcta. Entonces hay algo que decir. Con la ideología rectora de que es mejor aceptar la tortura que evitarla, Yizen utilizó su poder personal para promover a Ayamaru de soldado como una oficial en jefe. Partió desde la novena posición y alcanzó la actual cuarta posición. Maruya le devolvió el favor y tomó la iniciativa. Asumir muchas tareas complejas, casi sin ayuda de nadie, mejorando la eficiencia de todo el octavo equipo. Si piensas en lo peor y esto probablemente pueda considerarse como un púa en cierto sentido. Después de todo, Ayamaru se ha convertido en un miembro de una banda de heavy metal décadas después de asumir el cargo. La intensidad de la explotación es realmente una locura, si no se hubiera confirmado una y otra vez. Si esto realmente no causa ningún problema, incluso Mizen se asustará con solo mirar los círculos oscuros debajo de sus ojos. Con todo, el contenido de oro de la actual octava división ha alcanzado un nivel extremadamente aterrador. El capitán Kyoraku Shunsui tiene la apariencia de ser el próximo capitán, el capitán adjunto Watanabe Yashin es un miembro importante de la junta directiva de las famosas fuerzas del mal en los tres mundos, y el tercer asiento es Isenanao. Pero sosteniendo la espada divina de los ocho espejos, el shootara Ayamaru del cuarto asiento es aún más increíble. Resaltar una fila. Oye, ¿qué pasa? Una mano se agitó frente a Mizen, vuelve a tus sentidos. Oh. Yashin, que estaba sentado frente a Shikatori Shunsui en el mundo real, parpadeó. Lo siento, algo pasó en el Seireite y me distraí. ¿De dónde estábamos hablando hace un momento? Así que estoy aquí para hablar contigo hoy, por favor habla en serio. Shikatori Bounsai suspiró. ¿No quieres que te lo diga todo de nuevo, verdad? Mizen apartó la mirada con torpeza. Entonces te molestaré, mayor. Aunque esas palabras no tienen sentido, realmente has perdido el respeto más básico por mí. Shikatori Bounsai lo miró impotente y luego se reclinó, hundiéndose en el suave respaldo del sofá. Olvídalo, lo repetiré de nuevo, se trata de Lilinite. Mayor, por favor dígame, ¿qué le pasó a Lilinite? Shikatori Bounsai señaló otro rincón de la habitación con una expresión fría. Allí había un sofá más grande, además de un armario lleno de varios bocadillos y bebidas. Sobre él yacía una figura esberta. Sosteniendo una revista de historietas en su mano, de vez en cuando, un lobo espiritual del tamaño de un puño saltaba de sus brazos, corría hacia el gabinete, tomaba bocadillos y se los llevaba a la boca. Cien años no es mucho tiempo, sino poco tiempo. Para un anciano como Yunzai, pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero para algunos recién llegados cuyas vidas han sufrido cambios drásticos, cien años son suficientes para cambiar por completo su personalidad. No mires el hecho de que todavía tienes veintitantos años en este momento. A finales de siglo, esta persona ya ha mostrado un comportamiento extraordinario de vagabundo. Solo mirarla te hará sentir un aura podrida viniendo hacia ti. Es realmente impresionante. Ya seas tú, Saki, Saki o su hermano, quien pueda llevársela a cualquier lugar, encontrar trabajo o encontrar a alguien con quien pelear, de lo contrario, tarde o temprano se pudrirá aquí. De este y ring novelas ligeras tu canal de novelas. Las comisuras de la boca de Misen se torcieron un par de veces. Incluso si tú lo dices, en resumen, ahí estaba Lilinita. Desde que fue secuestrada de hueco mundo por Yasin y Shikatori Atsuonsai hace cien años, ella había estado aprendiendo habilidades de combate y conocimiento de la vida de Shikatori Atsuonsai. En ese momento, Yasin consideraba a Shikatori Atsuun como un profesional que había enseñado en Academia de Artes Espirituales de Zenyang durante casi cien años, Zai. No tengo ningún problema en pedirle que traiga a un novato que no sabía nada al respecto y pero resultó ser un gran problema en cierto sentido. Los hechos han demostrado que enseñar y educar a las personas son dos cosas diferentes. Shikatori Atsuonsai puede proporcionarle a Lilinite conocimientos escritos, pero el cultivo de su personalidad sólo puede describirse como una tragedia. El llamado seguir el ejemplo, la propia Shikatori Atsuonsai era una persona nerdada que le gustaba pasar 8.760 horas, 365 días al año. En la biblioteca. Lilinite, quien fue criada por ella, naturalmente sufrió problemas similares. Y es aún peor, porque Lilinite ha estado obsesionada con los cómics durante los últimos 40 años, y aprendió toda una serie de trucos para exhibir una casa muerta mientras compraba suministros, y luego se convirtió en lo que es hoy. Por supuesto, no hay nada de malo en pedirle que haga cosas, pero la persona más fuerte de Hueco Mundo ha caído en este estado. Creo que Stark en la línea del otro mundo estaría tan asustado que se tragaría su arma y se suicidaría después de verla. Como él mismo tenía virtudes similares, Shikatori Atsuonsai no estaba en condiciones de acusarla, por lo que puso sus esperanzas en Misen. Pero el problema es, el propio Misen también es un veterano en el mundo del péndulo. No sé por qué, pero la motivación general del equipo que formó fue decepcionantemente baja. No sólo él, sino también Shikatori Atsuonsai y Lilinite, y un compañero que había sido una persona transparente durante mucho tiempo también tuvieron un desempeño similar. El cambio. El mismo día, un poco antes. Antes de partir para la cita de Shikatori con Bakuonsai, Misen pasó por la fábrica subterránea de Anisute. Ahora, este lugar se ha expandido a una escala asombrosa, y la dirección ya no está bajo la aldea abandonada, porque los promotores inmobiliarios se apoderaron del terreno para su desarrollo, por lo que hace unos 40 años, Anisute se mudó en las montañas, cavamos decisivamente y tardó varios meses en vaciar la mitad de la cordillera. Utilizamos la potencia de 300 máquinas para crear una base subterránea comparable a una fábrica industrial moderna y luego colocamos directamente la línea de producción aquí. En todo caso, este tipo es en realidad el otaku definitivo. En los últimos 100 años, excepto para mudarse, nunca ha salido de la fábrica. Incluso el trabajo de recolección de materias primas lo realizan robots, y ella misma luego se encerró en una habitación pequeña y jugueteó con cosas de alta tecnología todo el día. Pero y eso no significa que sea muy diligente. En cuanto al motivo y será revelado pronto. Después de pasar por la complicada área de autenticación de identidad, Misen finalmente llegó a la sala de estar y encontró el objetivo de su viaje en una habitación. Era una mujer de pelo blanco cuya apariencia era similar a la de un ser humano común y corriente. Quedaba un pequeño fragmento de una máscara blanca en la unión de su barbilla y cuello. No era otra que Amiste, que no había aparecido en mucho tiempo. Después de que Aizen desarrolló la técnica a arrancar, Jizen pasó algún tiempo y siguió el mismo patrón con la máscara de túnica roja. El producto fallido que le quedó, Ben Guilfaza, hizo una versión imitadora. Después de encontrar algunos Killians para experimentar y confirmar que no había problemas, dejó que Amisub saliera a la superficie con decisión. El resultado fue exitoso, pero Agnesub es de hecho el perdedor final en el sentido de la lucha. Ni siquiera el arrancar puede hacerla mucho más fuerte. Sword Liberation es incluso peor que una broma, por lo que Misen no tiene más remedio que fortalecer su cuerpo. Idea. Será mejor que coloques los tornillos en la fábrica.JP. Con el paso del tiempo, se produjeron cambios inesperados. Despierta, despierta, el contratista está aquí para inspeccionar la mercancía. Misen extendió la mano y empujó a Anisub, que dormía en el suelo, y finalmente la despertó después de una fuerte sacudida. Unió, jefe. ¿Hay algún problema? La figura que se encogió frente a él en ese entonces se ha ido. Ahora ella es como un cascarón vacío. Ella es extremadamente insensible a la estimulación externa e incluso habla de forma intermitente. En cuanto a la razón y dime, ¿cuántos días te quedaste despierto toda la noche esta vez? No mucho, solo doce días. Personas como tú serían arrestadas y sometidas a electroterapia en mi ciudad natal. Oh. Nada. Capítulo 383 Misen miró la pantalla del televisor frente a ella, luego el controlador del juego que tenía en la mano y no pudo evitar suspirar. Aunque no debes tener miedo a la muerte súbita, será mejor que tengas cuidado. No quiero recoger la mercancía algún día en el futuro. Te vi tirada aquí y no podía moverme. En pocas palabras, a diferencia de la nerd de los cómics Lilinete, Anisut ha completado con éxito la transformación de un nerd de la tecnología a un nerd de los juegos en los últimos 100 años. Para decir que el desarrollo del mundo H es bastante diferente al de la vida anterior de Misen, un ejemplo típico es que a finales del siglo XX, este lugar desarrolló juegos en línea a gran escala con tecnología gráfica aceptable, y en la calidad no era mala. Muy adictiva. De lo contrario, ¿cómo podría volverse menos adicta a internet? Oh, ella es una anciana adicta a internet. Jefe, no se preocupe, conozco bien mi salud. Creo que no lo entiendes en absoluto. Misen puso los ojos en blanco, olvídalo, soy demasiado vago para preocuparme por ti, ¿dónde está lo que quiero? Se hizo hace mucho tiempo. Lo buscaré, oh, aquí está. Vi a Anisut bostezando y rebuscando en el gabinete junto a mí. Después de mucho tiempo, saqué una caja de hierro que exudaba un maravilloso poder espiritual de la esquina y se la entregué a Misen. Así, ella se queda en casa, pero su eficiencia en el trabajo nunca ha sido un problema. Además, la propia Misen ha ocultado en secreto varios cuentas de juego, por lo que no tiene posición para criticarla, pero un código es el mismo. Este tipo nos movía durante más de 10 días tan pronto como comenzó a jugar, y el nivel de explosión del hígado fue extraordinario. Misen tenía mucho miedo de morir repentinamente con fuerza algún día. Está bien, no tiene nada de malo. Misen asintió, de todos modos, ten cuidado, todavía cuento con tu undantre. No se preocupe, jefe, ha habido avances tecnológicos en los últimos años. Aunque no puedo dar una fecha concreta, la máquina experimental debería estar disponible pronto. Anishte se estiró mucho y luego tomó el controlador nuevamente. En resumen, mi equipo para este periodo aún no se ha graduado y tengo que luchar por unos días más, así que te lo enviaré no muy lejos. De esta manera, Yasin, quien fue torturado mentalmente por las dos hermanas, pasó toda la noche y luego continuó actuando al día siguiente y llegó a la tienda Urahara en la ciudad de Karakura como Sunashi. Han pasado muchos años y el viejo ladrón Urahara ha abierto su maravillosa tienda. Él, Yoruichi y Tesai Satoshi dirigen un negocio de estilo budista. Se centran principalmente en una tienda frontal y una fábrica trasera, y nunca les importa la facturación. No es tanto una tienda como una tienda. Se dice que es un centro de eliminación de aparatos desechados. En los últimos años, Misen ha tenido muchos contactos con Urahara Shoten y las fuerzas militares enmascaradas utilizando la identidad de Sunashi. Debido a que la persona aquí es considerada una buena persona, y debido a que él y Saki no se soportan, el contacto se desarrolló sin problemas. Nos hemos familiarizado después de ir y venir, al menos no tenemos que preocuparnos de ser masacrados cuando los visitamos. Oh, este es un visitante raro. Urahara Kisuke, que estaba sentado detrás del mostrador, agitó su abanico plegable y saludó. ¿Qué quieres hacer hoy? Sucede, Yasin se tocó la barbilla, miró a su alrededor y preguntó con curiosidad. ¿Hay alguien más aquí? Simplemente fui a la casa del señor Hirako y no veía a nadie. Inesperadamente, tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de Urahara Kisuke de repente se volvieron resentidos. Se rió secamente dos veces y luego suspiró. En cuanto a ellos, fueron juntos a la playa de vacaciones. Ah. No me preguntes eso, por supuesto que también quiero saber por qué salen a divertirse en nombre de las vacaciones cuando no tienen ningún trabajo. Urahara Kisuke extendió las manos y dijo. En resumen, salí del laboratorio esta mañana y vi una nota en el mostrador que decía que me pidieron que revisar a la tienda y que volverían después de que se fueran. Mi marido me siguió, pero no me llamó. Supongo que no me agradaban. Mizen. Estoy desesperada, estoy desesperada por este mundo lleno de hermanos. Olvídate de Yoruichi y Tetsu Saini City, pero los miembros de Masked Forces todavía viven con odio. ¿Por qué entraron tan abruptamente al evento de trajes de baño? ¿Es este un anime de harem barato? Obviamente en el anime Bleach, solo hubo una aparición en traje de baño en más de 300 episodios. Debe ser culpa del mundo. Es obvio que la fuerza de todos ha ido creciendo constantemente, pero ¿por qué su perspectiva mental se ha vuelto así? ¿Cómo podemos salvar el mundo con estos insectos? Oh, yo también parezco ser un swinger, así que está bien. No importa, la comisura de la boca de Mizen se torció dos veces, de todos modos, estoy aquí para hablar contigo. Si les gusta jugar, déjenlos en paz. Entonces, ¿qué es? Uraara Kisuke se cubrió la mitad inferior de la cara con un abanico plegable y dijo con los ojos entrecerrados. No suena como un tema de la vida que pueda tratarse de manera casual. Entonces iré directo al grano. Yazen encontró un taburete para sentarse mientras hablaba y dijo en un tono ligeramente serio. ¿Conoce a la familia Kinki en la ciudad de Karakura? Ups, Uraara Kisuke sonrió, por supuesto que la familia Isira lo sabe. Entonces no necesito desperdiciar más palabras. Mizen asintió, esto es lo que pasó. Creo que esto no es bueno. Al día siguiente, Yazen, que llegó a la ciudad de Karakura como Saki, se frotó las cejas en un edificio de gran altura y dijo. Sabes, estoy acostumbrado a hacer las cosas solo y tendré muchos problemas para cooperar con los demás. ¿Eh? Hermana, ¿no actúas a menudo con tu tío? Ura parpadeó con una expresión lastímela. ¿Por qué no puedo hacerlo? Soy muy fuerte ahora. Si necesitas pelear, puedes dejarlo todo en mis manos. Aizen era diferente. Mizen puso los ojos en blanco. Y después de todo, tus intenciones no son puras. No quiero cooperar con un tipo así. ¡Guau! ¿Visto a través? Aura tosió dos veces, bueno, porque las cosas en hueco mundo son realmente aburridas, ahora que Salapollo no tiene la energía para causar problemas, le dejaré el asunto a Valegan y saldré corriendo. Después de todo, tienes más de 100 años y tan pronto como terminó de hablar, Mizen pensó en la apariencia actual de Lilinite, de 3.000 años, y Anisut, de 200 años. En comparación, Aura, que era más joven que ambos, ya había demostrado ser lo suficientemente diligente, por lo que la acusación parecía parcial, por lo que suspiró y cambió sus palabras. ¿No sabes si no lo haré la próxima vez? Aura inmediatamente se levantó de un salto y dijo. Está bien. Me atreveré la próxima vez. ¿Uno? Ejemi nada, nada. Así que ustedes realmente son y Mizen había olvidado que era la primera vez que suspiraba en los últimos dos días, pero pase lo que pase, había que hacer cosas, así que se quitó la hebida del cinturón que le había quitado a Anisut ayer. Abre la caja de hierro y saca dos estrellas de cinco puntas de metal plateado. Olvídalo, afortunadamente tengo fobia a quedarme sin municiones, así que le pedí que hiciera dos más entonces. Ah. Aura rápidamente tomó el pentagrama arrojado por Mizen y luego lo miró con curiosidad. ¿Qué es esto? El arco espiritual de Kinky. Mizen respondió. Es sólo una versión modificada. Puedes intentar introducirle algo de presión espiritual. Vaya, Aura asintió, siguió las instrucciones y vio dos tiernos brazos de arco espiritual verde que se extendían desde los lados superior e inferior del pentagrama, y luego las cuerdas se conectaron y en un instante se convirtieron en un, un arco recurvo de altura humana. Luego, Mizen sacó otro pañuelo de seda blanco puro y caminó hacia adelante para envolverlo alrededor de Aura. Como resultado, el aura de presión espiritual que expuso cambió repentinamente, volviéndose más que un poco más débil y perdiéndola. Ha adquirido las características de un perfeccionista y se parece más a un Kinky. Este es el legado del Yazen vestido de rojo, o no, es uno de los regalos. Originalmente era una tecnología desarrollada por Kinky en el fin del mundo. Utiliza equipo externo para dar a otras razas la capacidad de lanzar flechas destructoras sagradas. Aunque al final, debido a que la fuerza era demasiado baja y fue abandonado, es adecuado para su uso aquí. Oyo. Adula abrió la boca y suspiró sin sinceridad. Es increíble. ¿Pero de qué sirve? Cállate, ahora ya no eres el perfeccionista número uno y temblades, sino un Kinky salvaje pasajero. Dijo Mizen, ya que también consiguió un juego para él, pero su arco era azul claro y una talla más grande. No es realista que aprendas Feiliangiao de ahora en adelante y en resumen, hasta que yo diga que está bien, solo puedes usar el arco en tu mano y todos los métodos para perfeccionar el arte están prohibidos. ¿Lo entiendes? Dos Kinky salvajes, haciendo una aparición majestuosa. Oh, entonces la misión esta vez es fingir ser un Kinky. Aura asintió, luego miró el arco espiritual en su mano, su expresión de repente se volvió amarga. Pero esta cosa parece tan débil, si solo uso esta cosa para pelear, me temo que ni siquiera podré pelear. ¿No se puede matar a golpes a Andu? Úselo como está, es bueno si es efectivo, pero es de mala educación pedir más fuerza. Mizen guardó el arco espiritual y luego colgó el pentagrama en su muñeca con una cadena delgada, y este viaje puede no requieren acción, simplemente síganme y estarán de acuerdo con todo lo que diga. Aura estaba decepcionada, pero esto no es nada divertido. Así que no salí a jugar en primer lugar. Mizen puso los ojos en blanco, si no te gusta, vuelve a hueco mundo. ¿No está apuntando al oficial subordinado de Salapollo? No me importa. Aura se puso las manos en las caderas y dijo. Estoy decidida a ir contigo esta vez. Mizen se rió entre dientes, sacó una bolsa de documentos de algún lugar y se la entregó. Está bien, entonces memoriza esta línea. Aura. Y el objetivo de este viaje es muy sencillo, es decir, ponerse en contacto con la familia Isida, que aún no ha decaído del todo. Ahora que Shubaiya ha sido creado y el Buda Kurosaki está a punto de conectarse, finalmente puede dejar de lado algunas de sus preocupaciones y venir a explorar el trasfondo del único Kinki de sangre pura que queda. Capítulo 384. La razón es, por supuesto, encontrar una manera de obtener el poder de Kinki. Si quieres convertirte en un trascendente a través de Rishando, la condición inicial es tener 4 en 1. Ahora Mizen ya tiene el poder de la técnica Shinigami, o Youi Fuyibringing, pero el poder de Kinki que sí aún no está claro, por lo que debe encontrar una manera de resolverlo. Por supuesto, en realidad hay una manera, y hay más de una. Primero, esperar una tarea del sistema, pero esto no ha generado una tarea especial en las últimas décadas, por lo que realmente no hay forma de contar con ella. El segundo es utilizar el Santo Grial para pedir un deseo. Aunque agregar un complemento de Kinki al cuerpo en teoría no consumirá todos los recursos del Santo Grial, es mejor no mover esta cosa si no se puede mover, de lo contrario el plan Alaya se verá afectado. Finalmente, están los datos experimentales sobre el futuro Nirvana que dejó Mizen en rojo. Este tipo tomó prestada la tecnología de Sanguíiko cuando hizo Mian no. 9, y también hizo un 4 en 1, pero ese método sólo es adecuado para crear humanos desde cero. Es difícil decir qué problemas ocurrirán si se utiliza para la transformación posnatal. Es mejor no considerarlo hasta que estés desesperado. Hay problemas con los tres caminos anteriores, por lo que Mizen sólo puede pensar en otra forma y acudir al Kinki de sangre pura para ver la situación. Quizás tengan escondida alguna tecnología secreta desconocida. El plan es fingir ser un Kinki salvaje que pasa, matar a algunos Hoyows en la ciudad de Karakura, atraer la atención de la familia Isida y luego ver de cerca la versión Gleads de Romeo y Julieta mientras recopila información y, al mismo tiempo, hacer otro plan planeado desde hace mucho tiempo. Un bien misión secundaria, un enfoque múltiple, no sería bueno resolver varios problemas de una sola vez. Pero originalmente quería tomar la ruta elegante de un noble errante, pero Aura interfirió y tuve que cambiar mi estilo de pintura. Hablando de eso y el Hoyow se ha vuelto demasiado últimamente, el activo JK Kurosaki Masaki le dijo a Isidar Yugen con el ceño fruncido en la mesa del comedor. Katahiri y los demás a menudo no regresan hasta altas horas de la noche y han sufrido muchas heridas. No es bueno seguir así y podemos evitar esto si salimos y Isidar Yuxian suspiró, dejó el tenedor y dijo. Masaki, ya te he explicado este problema, está bien, está bien, en resumen, es como nosotros, los Kinti, de sangre pura, no podemos sangrar fácilmente. Masaki Kurosaki sacudió la cabeza y dijo. Mi tía lo dijo, y Shiaoron también lo dijo, pero no tiene un poder poderoso. ¿Existe para proteger a los demás? ¿De qué sirven nuestros arcos y flechas si simplemente nos sentamos y observamos? Mientras el Seireite y envíe otro Shinigami que esté estacionado en la ciudad de Karakura, el problema se resolverá. Hasta entonces, el híbrido solo puede tener que trabajar duro por un tiempo. Isidar Yuxian no respondió la pregunta directamente, pero bajó la cabeza y dijo. Masaki, entiendo lo que quieres decir, pero y antes de que terminaran de hablar, sus expresiones cambiaron al mismo tiempo. En la ciudad y en los suburbios Isidar Yuxian se levantó, frunció el ceño y se dijo a sí mismo. ¿Esta aura y podría ser un Daksu? ¿Cómo podrían aparecer dos Daksu al mismo tiempo? ¿Es este el momento de decir algo como esto? Masaki se levantó y salió corriendo por la puerta. Voy a actuar. Este nivel de Hoyous no es algo. Los mestizos pueden lidiar fácilmente y solo serán heridos en vano. Masaki. Xiaodon. Te dejo el otro lado de la ciudad. Me voy a los suburbios. Ryugen Isida extendió su mano para detenerlo, pero Masaki Kurosaki, que corría muy rápido, no le dio oportunidad y salió de la casa Isida sin mirar atrás. Nunca sucederá la próxima vez, después de permanecer allí durante dos segundos, suspiró, Katahiri, prepara el equipo para mí, nosotros, HMM. ¿Qué es esta aura? En este momento, en la tierra de nadie en las afueras de la ciudad de Karakura, dos hombres poderosos que son raros de encontrar en el mundo están participando en una impactante batalla en la UCI con un Killian común y corriente. ¿Por qué es Daksu? Debe haber alguien mejor con quien tratar. Aura rodó avergonzada, evitando las enormes y pálidas garras de Killian, y luego gritó insatisfecha. No dije eso. Si solo pudiéramos usar este tipo de equipo en mal estado, no podremos derrotar a Daksu en absoluto. No sé si quiero entender algo en medio de los peligros de la riqueza y la riqueza. Mith intensó su arco y disparó algunas flechas sagradas que no pudieron atravesar la piel de acero de Killian. ¿Cómo podemos atraer la atención del familia Isida si no hacemos un trabajo más grande? De todos modos, si te golpean, no morirás. Espera un poco más. ¿Es una cuestión de muerte o no? Después de todo, soy el segundo al mando de Becomundo, si Killian me lastima, ¿dónde pondré mi cara? Y dicen, que estaba a punto de atacar la vanidad del niño, de repente sintió un aura de presión espiritual que se acercaba rápidamente desde la distancia. En ese momento, él tosió. Silencio. El pez está enganchado. Memoriza el guión con atención. La flecha ya había llegado antes de que llegara la persona. Pero cuando vio una flecha destructora sagrada disparada desde la distancia, golpeó la cabeza de Killian y en realidad tuvo el efecto de un arma de fuego antiequipo golpeando a la persona. El hombre arrogante quedó atónito en el acto. El arrogante Daxu se arrojó a la calle. Mizen mostró una mirada asustada en el momento adecuado, mirando la dirección de la flecha con una mirada confusa y nerviosa en su rostro. Está bien. Escuché una voz tan jadeante desde la distancia. Luego, una estudiante de secundaria que vestía un uniforme de marinero marrón voló sobre un punto de apoyo espiritual improvisado en una postura de patinaje. ¿Kurosaki Masaki? Él también pensé que sería Ryugen Isida o Sozuru Isida y pero como persona de contacto, es un poco más fácil hablar con este. ¿Tui? Mientras Mizen hablaba, le pidió a Aura, que acababa de cubrirse con cenizas, que se escondiera detrás de él. Él mismo estaba jadeando por el aliento que inevitablemente sería causado por feroces batallas, y dijo sorprendido. Este poder, ¿tú también eres un kinky? Es tan complicado. Deberías hablar con Shiaoron sobre este tipo de cosas. Kurosaki Masaki guardó su arco espiritual, se rascó la cabeza y mostró una sonrisa alegre mezclada con curiosidad. De todos modos y mi nombre es Kurosaki Masaki. Aunque he hecho todo lo posible para llegar hasta aquí, parece que todavía es demasiado tarde. Un poco puede que no sea lo correcto preguntar, pero nadie debería y el aura de la buena anciana casi se desborda. ¿Debería decir que ella es digna de ser la madre de Kurosaki Ichigo? Mizen, que no había hablado con una persona tan pura durante mucho tiempo, se sintió un poco incómodo, pero inmediatamente se adaptó, se puso de pie y respondió. Este gran chufo cuando los dos planeábamos entrar a la ciudad. Originalmente planeamos lidiar con ellos lo antes posible y pero parece que sobreestimamos nuestra fuerza. Si no fuera por ti, habría muerto aquí hoy. Déjame decirte gracias primero, Aura, y a ti también. Al verlos a los dos tratando de saludarse, Kurosaki Masaki de repente entró en pánico y rápidamente dio un paso adelante para ayudarlos. Después de mucho esfuerzo, las dos partes volvieron a la normalidad y entablaron una conversación normal. Ya veo, ustedes dos son Saki y Aura, descendientes de la familia Kinky de Kyusu. Estás de viaje esta vez. Masaki Kurosaki asintió, pareciendo haber entendido todo. Déjame presentarte de nuevo. Soy Masaki Kurosaki. Como tú, también soy un Kinky, pero mi tía dijo que soy demasiado joven y no soy bueno en las habilidades de la escuela primaria para ser un Kinky. La identidad de que como maestro... Mizen volvió a mirar el cuerpo completamente desaparecido de Aksu, si se hoy sintió el poderoso aliento de Versalles por un momento. Está bien, realmente está bien, tu nivel es extremadamente explosivo incluso entre los caballeros de la cruz estelar. Como lo demuestra Shubai, ningún Kinky puede atravesar Bastop con una flecha. Cabeza super grande. Una cosa que decirles que ha visto el proceso de desarrollo de Shubai, a quien todavía se le llama Blanco. Aunque no es de primera categoría en términos de datos, Aura evaduó que la fuerza general es similar a la del Neyia de Tres Hojas, pero el valor numérico es mayor. Superior, pero ese nivel de piel de acero y poder de ataque casi no tienen efecto frente a Masaki Kurosaki, lo que demuestra lo poderosa que es. Entonces la familia Ishida debe estar siendo modesta y ya veo, pensando en ello, la ciudad de Karakura es un lugar de gran espiritualidad después de todo, y es normal que la familia Ishida se establezca aquí. Mizen asintió, lo siento, ella y yo somos las únicas dos personas que quedan. En mi familia que se dedican a la profesión de Kinky. No sabemos mucho sobre otras personas en la industria. Si hay algún conflicto, no se ofenda. ¿Dónde está la palabra? Kurosaki Masaki originalmente quería ser garante, pero después de pensar en la antigua tradición familiar de la familia Ishida, se tragó las palabras que vinieron a sus labios y tosió con desconfianza. No debería haber ningún problema, ah, por cierto. Así es, señorita Saki. Y señorita Aura. ¿Por qué no te presento a tu tía? Aunque técnicamente la persona que habla es tu tío, tu tía es responsable de recibir a los invitados. Ella es responsable de mis compañeros kinky siempre han estado muy preocupados por sus asuntos, y definitivamente no me enojaré contigo. Bien y esta serie de bombardeos casi venció a Mizen hasta el punto de que ni siquiera podía recitar sus líneas. Finalmente lo descubrió. Aunque Kurosaki Masaki es un poco ingenuo, sus habilidades sociales son bastante impresionantes, puede llegar a conocer a la persona que conoce por primera vez en tan solo unas pocas palabras. Sería difícil incluso para Masaki actuar hasta este punto. Este tipo de actuación. Entonces, Mizen y Aura se miraron y luego asintieron tímidamente, lamento molestarte. Bien. Masaki Kurosaki parpadeó con sus ojos brillantes, luego levantó la mano y señaló hacia la ciudad de Karakura. La familia Ishida está allí, sígueme y llegarás pronto. Yacen respondió, y luego vio a Kurosaki Masaki dar un paso adelante, exponiendo su espalda indefensa. Bueno, esto debería ser lo que es y debe ser una oportunidad dada por Dios, él todavía estaba allí. Me preocupaba cómo completar una tarea secundaria muy importante. A mano, pero inesperadamente el objetivo de la tarea se me pegó a la cara. Si no hago esto, perderé dinero. Capítulo 385. Dale un puñetazo. Después de pensar por un momento, Mizen susurró. Ten cuidado de no lastimar a nadie y no dejes escapar el aliento. Simplemente noqueala. Oh. Aura se rascó la cabeza confundida, obviamente sin entender el motivo de hacer esto. Pero de todos modos ella no es del tipo que le gusta preguntar todo hasta el final. Si no entiende algo, simplemente deja de pensar, así que se tocó la barbilla con una mirada confusa mientras seguía silenciosamente a Kurosaki Masaki, y luego golpeó con un fuerte golpe sin dudarlo. Este golpe se realizó con una técnica secreta y una fuerza precisa, y la desprevenida señora Kurosaki fue golpeada uno tras otro. Sin reaccionar ante nada, cayó hacia adelante con un ojo morado, lo que demostró plenamente la abundante virtud marcial que Abula ha cultivado en los últimos años. La primera reunión, la conversación y el ataque furtivo se realizaron de una sola vez. Ella es una heroína entre el grupo malvado. Abajo abajo. Al ver esta situación, Mizen inmediatamente se cruzó de brazos y mostró una sonrisa cordial como un héroe de Liangshan. Perdóname por ser tan traidor y... Oh, no parece ser el caso. En resumen, todo terminará si te caes. Entonces, ¿para qué sirve? Aura la agarró por el cuello a tiempo para evitar que Kurosaki Masaki cayera al suelo. Al mismo tiempo, continuó preguntando. Esta mujer se ve bastante bien. Aunque Kinky es raro, hermana, no pases todo el día como un tío. Pensando en arrestar gente para realizar experimentos no es nada de eso. Aunque es muy complicado de explicar y no quiero decirlo, en resumen, lo hice en serio para su beneficio y cuando me has visto tomar algo más que Shui-jiuren a lo largo de los años. ¿Has hecho un experimento? Aunque es muy bajo, no me falta una base moral, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aura puso los ojos en blanco, y luego dejó de pensar y caminó de regreso con Masaki Kurosaki en su brazo, entonces, por favor, haz lo que quieras hacer lo antes posible. Escúchala, parece que hay sus compañeros en esta ciudad. Si sería malo llamar la atención. Rápidamente. Mizen asintió casualmente, luego buscó en su bolsillo y sacó un frasco del tamaño de una cabeza humana, tal como Doraemon rebuscó en su bolsillo. En el frasco había un charco de líquido verde y desconocido, y algo parecía moverse. Con Buu, hermana, sacaste cosas tan raras otra vez. La comisura de la boca de Aura se torció dos veces, y ¿dónde diablos se instaló algo tan grande antes? Esto es un secreto comercial. Mizen sacudió el cuello roto. Había un toque de rojo brillante en el forro, como la capa roja de Mizen en aquel entonces. Luego abrió la tapa del frasco y miró el líquido verde y pegajoso que había dentro, su rostro no pude evitar mostrar un disgusto incontrolable, pero al final suspiré, metí la mano, pesqué dos veces y saqué el contenido. Era una criatura blanca feroz que parecía tanto un escorpión como una araña, con sus extremidades articuladas extendidas. Cuando era aproximadamente del tamaño de un rostro humano, Yizen lo agarró por la espalda y se lo llevó a Masaki Kurosaki, con la intención de ponérselo en la cara. ¡Ey, ey, ey! Aura no pudo evitar quejarse. Esto no parece algo bueno. No recuerdo haberte enseñado a juzgar un libro por su apariencia y, juzga un insecto por su apariencia. Esta escena que casi podría juzgarse como un acto malvado a simple vista hizo que Mizen dijera con cierta culpa. De todos modos, en resumen, lo sabrás después de leerlo. Luego, esta cosa parecida a un abrazador de cara fue colocada en la cara de Kurosaki Masaki. Los dos lo vieron pinchar la piel con sus piezas bucales extremadamente delgadas en forma de agujas, inyectar algo en los vasos sanguíneos y luego ocho. Se arrancó las piernas y murió en el acto. Yashin atrapó los restos del insecto a tiempo y los arrojó nuevamente al frasco. Luego inmediatamente hizo pedazos todo el frasco con una explosión de Kidou y luego limpió la cara de Kurosaki Masaki. Un poco de moco, destruyendo todo rastro. Este es el método que dejó el Mizen rojo para lidiar con la primera ola de santos. Nirvana, por su parte, proporciona orientación técnica, por lo que la escena parece un poco malvada. Alguno. Debes saber que el objeto principal de la colección sagrada es el poder del sujeto, y otros aspectos son simplemente incidentales, lo que puede considerarse como un pequeño margen de manipulación. Por lo tanto, en vísperas de cruzar la línea de tiempo, Mizen de rojo le pidió específicamente a Niyuri que se tomara el tiempo para pensarlo. Inventó un invento tan pequeño. El líquido que inyectaba en el cuerpo de Kurosaki Masaki jugaría un papel de separación, estableciendo una barrera invisible entre el poder de Kinki y otras cosas, como el cuerpo y la personalidad, permitiendo que su conexión ya no sea tan estrecha. Y hay espacio para que intervengan otras fuerzas. En otras palabras, el Kinki después de ser afectado por esta cosa aún será asesinado por el Espíritu Santo, pero Mizen puede congelarse a través del flujo del tiempo. Resucitarlos. Pero esto es difícil de explicar después de todo. Me temo que nadie creerá que alguien que te pone un facehugger en la cabeza es por tu propio bien, y Jizen no quiere gastar demasiado esfuerzo en convencer a los demás, simplemente decidí cortar. Apáguelo primero y luego reprodúzcalo más tarde. Y como no hay talentos especializados en biotecnología bajo Mizen, la producción de esto es muy difícil. Solo Anisud puede intentarlo o al otro lado de la frontera. El resultado no es el ideal y hasta ahora solo hay unos pocos. Pero en teoría es suficiente. Eye. ¿Eso es todo? Aura parecía un poco insatisfecha. Pensé que habría una jugabilidad horrible como el de Sobe y el parasitismo. Mizen se sorprendió. ¿Dónde aprendiste tal cosa? Esclavizar a Apolo. Aura respondió. A menudo hay escenas similares en su laboratorio. Debería haber lanzado unos cuantos cinco dragones para matarlo. Mizen se dio una bofetada, luego suspirió y ordenó. Reiníciala y luego despiértala, no dejes que se dé cuenta de que se ha desmayado. Aura cumplió con las instrucciones y ayudó cuidadosamente a Kurosaki Masaki a regresar a la carretera. Después de una operación, volvió a golpearla para despertarla de la oscuridad. Entonces, Aura salió de detrás de la carretera. Compraron temporalmente un automóvil de segunda mano y llevaron a Mizen y Kurosaki Masaki a la ciudad, y llegaron frente al patio de la familia Isida diez minutos después. Según su presión espiritual, había veintisiete personas en la casa, incluidos doce de ellos son Kinky y no son muy poderosos. Ellos debería ser el mestizo Kinky sirviendo como sirvientes. Además, hay tres Auras diferentes provenientes del otro lado de la ciudad. La fuerza es muy alta, al menos con poder de nivel de capitán. Deben ser los tres miembros de la familia Isida. El aura de este grupo de Kinky es muy buena para ocultarla. Si Jizen no hubiera utilizado muchos métodos para fortalecerlo a lo largo de los años. Si excede su propia capacidad de percepción, es posible que no se dé cuenta de su existencia. Desde este punto de vista, no es de extrañar que la familia Isida aún pueda sobrevivir hasta el día de hoy, mientras que otras familias de Kinky que no han entrado en el Imperio Invisible casi han desaparecido. Le he informado a mi tío y a mi tía que deberían llegar pronto. Masaki Kurosaki en el asiento trasero se rió entre dientes. Aunque no soy de la familia Isida, después de todo vivo aquí y no es fácil ver a los invitados encerrados, así que entra conmigo primero. Siéntete en la sala por unos minutos. Entonces sería mejor obedecer órdenes que ser respetuoso. Jizen se inclinó cortésmente y luego le pidió a Laura que estacionara el auto junto a la pared. Después de apagar el motor, los tres salieron juntos del auto y caminaron hacia el patio de la casa de Isida bajo el liderazgo de Kurosaki Masaki. Antes de actuar, aunque Mizen le dio a Laura un guión grueso, en realidad fue solo para asustarla. Estaba lleno de hojas de papel en blanco. Después de todo, aunque esta persona era muy buena hablando y peleando, sus habilidades de actuación eran realmente difíciles de elogiar. Si le pidieran que hablara, probablemente se autodestruiría en unas pocas palabras, por lo que el papel de Mizen era el de un seguidor puro, y ella podía simplemente observar su actuación desde atrás. Por cierto, actúa como un matón cuando pueda estallar un conflicto. En el momento en que entraron al patio, las expresiones de Mizen y Aura cambiaron ligeramente. ¿Esto es Lee? Este último bajó la voz y preguntó. Es interesante que Kinky realmente tenga esta habilidad. Como pueden ver, hay fuerzas protectoras muy poderosas alrededor de la mansión. Deberían ser mecanismos letales creados especialmente por el poder de Kinky. Las condiciones desencadenantes aún no están claras, pero a juzgar por la cantidad de hijos espirituales que contienen, incluso si una figura de nivel capitán quisiera traspasar, no se obtendría ningún favor en absoluto. Por supuesto, fue casi inútil para ellos. En el peor de los casos, sólo podría retrasar el ritmo. Pronto llegaron a la puerta y se encargaron de vigilar. Cuando el viejo sirviente en la puerta vio llegar a Kurosaki Masaki, se inclinó muy respetuosamente, luego miró detrás de ella y dijo con curiosidad. Señorita Masaki, ¿son estas dos personas? Pasaron por la ciudad de Karakura y vinieron específicamente a visitar a su tío. Kurosaki Masaki dijo la razón por la que hizo las paces en el camino. Se encontraron conmigo, así que los traje aquí, y no hay necesidad de realizar una ceremonia tan grande cada vez. Eres mayor, así que esto me inquietará la conciencia. Ya veo. El sirviente bajó la cabeza, entonces, por favor entre. Señorita Masaki, no se preocupe por mí, esto es sólo el contenido de las regulaciones laborales. Efectivamente, todavía no tiene sentido. Masaki Kurosaki suspiró y luego se giró para saludar a Misen y Aura. Entrad primero. Lamento molestarlo. Yacen siguió a Kurosaki Masaki al interior de la casa Isida. Echó un vistazo casual al interior y vio muchas decoraciones. Toda la casa parecía un barril de hierro. Era difícil imaginar contra qué se estaban protegiendo. ¿Es el dios de la muerte sigue siendo y el imperio invisible? Pero dejando de lado esos peligros ocultos, esta casa también es buena desde el punto de vista estético. No es muy magnífico, pero definitivamente es una decoración de lujo que sólo pueden tener las familias adineradas. ¿Una casa grande con sirvientes y vive la familia Isida en este tipo de lugar? Es realmente asombroso y Misen se rascó la cabeza y mostró una expresión de vergüenza. Efectivamente, es digno de su reputación. ¿Dónde están la señorita Saki y la señorita Aura? Masaki Kurosaki las llevó a la sala de estar y preguntó con curiosidad. ¿También eres de la familia Kinky? Capítulo 386 Misen asintió y casualmente arrojó el nombre de una familia de Kinky que ha desaparecido en el largo río de la historia. Somos de la familia Iwamiya y pero ya no podemos llamarla la familia Iwamiya. Después de todo, llevamos el nombre de Aura y yo somos las dos únicas personas con este apellido, y nuestro linaje ya no es puro, ya es difícil llamarnos Kinky. No preguntes por qué Isida está entre los miembros de Kinky que hablan alemán. Nombres. Los nombres japoneses de Kurosaki Iwamiya. De hecho, según según la genealogía de Kinky que Red Risen ha leído, había incluso muchos italianos en este grupo de muchachos, y principalmente lucharon por las potencias del eje. El bigote es tan impresionante que uno lo llamaría un experto. Lo siento, no lo sé. Masaki Kurosaki se disculpó con las manos juntas. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, escuchó pasos provenientes del exterior de la puerta. Ahí debería ser tu tía, déjame presentártela. Tan pronto como terminó de hablar, la puerta de la sala de recepción se abrió y una mujer de mediana edad con cabello corto y expresión severa entró desde afuera. Sus ojos rápidamente pasaron por Mizen y Aura, y llamó a su espíritu al mismo tiempo. Sintió presión y los inspeccionó cuidadosamente a los dos. Parecía que su identidad como Kinky estaba confirmada. La expresión de la mujer se relajó un poco y luego le preguntó a Kurosaki Masaki. Masaki, estos dos son los que acabas de conocer. Dijo por teléfono, bien. Kurosaki Masaki asintió. Esos son ellos. Al ver que la oportunidad era adecuada, Yacen intervino en el momento adecuado. Deberías ser la esposa del jefe de la familia Isida. Yo soy Saki y ella es Aura. Somos descendientes de la familia Iwamiya. Esta vez estamos de paso por la ciudad de Karakura. No esperaba que la familia Isida viviera aquí, así que lamento no haberla visitado antes. ¿Iwamiya? ¿No lo hicieron ya hace 30 años? Y la mujer frunció el ceño confundida, pero las dos personas frente a ella poseían la presión espiritual única de Kinky, entonces, ¿podría ser que la familia Iwamiya todavía tenga sangre transmitida de generación en generación, pero simplemente no tienen contacto con ella? ¿El mundo exterior? Después de pensarlo, parece que esta es la única posibilidad. Por supuesto, es normal no poder saberlo. Debes saber que la tela blanca atada a los dos es un pequeño invento hecho por el propio Asward. Aunque al final no jugó ningún papel en el campo de la guerra, si solo se usa para engañar. Algunos Kinky de la era antigua definitivamente serían más que suficientes. ¿Quién es Asward? Es un hombre que sostiene la bandera de cinco estrellas y es el amo del Imperio Invisible. ¿Cómo pueden estos viejos enemigos del país ver a través de sus métodos? Por tanto, los grupos pequeños no pueden durar mucho. El Imperio Invisible está lanzando cohetes al espacio. Los Kinky de estilo antiguo, como la familia Isida, todavía están estudiando cómo construir automóviles. No tienen la misma dimensión en términos de fuerza, aunque lo hacen no sin razón. Para Kinky, es mejor estar atrasado en la versión que estar atrasado en la versión. Al menos no hay necesidad de preocuparse por ser tratado como un puerro por Iwaj cuando la profecía expire. Pero, por otro lado, estar atrasado en la versión significa que la fuerza se reduce. Otros los caballeros de la cruz estelar son como beber agua después de abrir el cuerpo sagrado, pero el Kinky tradicional solo puede usar la forma final una vez en la vida, y entonces serán prohibidos. Si quieres solicitar el desbloqueo, tienes que arriesgarte. Su vida. Ambas partes tienen sus propias opiniones. El que elijas depende de tus preferencias personales. Eso es todo, lo entiendo. La mujer asintió y se presentó. Soy Isida Natsuri. Como puede ver, actualmente estoy a cargo de las relaciones externas de la familia Isida. No somos tan estrictos como para venir a la ciudad de Karakura debido a nuestros colegas. Pero se enfadó sin haber hecho una visita con antelación. Usted puede descansar seguro. Caminó hasta el borde del sofá y se sentó, todavía sin relajar su percepción de presión espiritual, pero en contraste, Jizen en realidad estaba usando este método para observarla, pero no fue descubierta. Esta señora Isida es muy interesante. Los movimientos al caminar están un poco deformados y el aura de Riatsu no es del todo correcta. Parece que ha sufrido una vieja lesión y sus piernas y pies son incómodos. Gracias. Mizen se levantó, hizo una reverencia y luego estrechó la mano de Isida Shialin. Se consideró como un saludo y pudimos pasar al tema. Dicho esto, todavía hay algunas preguntas que espero que ustedes dos puedan responder. Isida Natsulin dijo. Masaki dijo por teléfono que ustedes dos están aquí de viaje. ¿Es eso cierto? Interrogación de cierre. Ah, esto. Mizen se rascó la cabeza, de hecho fue así. ¿Original? Me da vergüenza decirlo, pero teníamos dos propósitos al salir esta vez y una era caminar y ver el paisaje. Mizen dijo en un tono que se mezclaba con inquietud y expectación. Segundo, también es encontrar una manera de resolver la maldición sobre nosotros. ¿Maldición? Antes de que Isida Natsulin dijera algo, Kurosaki Masaki inconscientemente habló. ¿Qué maldición? Antes de que terminara de hablar, la puerta que acababa de cerrarse se abrió de repente con un fuerte golpe. Espera, los oyentes me incluyen. Un hombre de mediana edad con el pelo desordenado y un aspecto general parecido al de Einstein entró corriendo por la puerta y dijo sin rodeos. Estoy muy interesado en este tema. Oye, todos llegaron muy rápido. Me ahorró mucho tiempo. Jizen se rió en su corazón y luego dirigió su atención al hombre. Isida Munaxun, el actual jefe de la familia Isida, es el personaje principal del manga responsable de servir como el segundo pilar y o no, es el trasfondo de la trágica experiencia de vida de Urgeu. Debido a que el vento fue enviado demasiado pronto y no había ningún recuerdo de haber matado, el personaje triste tiene casi cero sentido de existencia. En teoría, esta persona debería saber mucho sobre la aniquilación. El conocimiento secreto de Kesi, pero murió demasiado pronto, e Isida Ryugen de Mizen vestida de rojo no estaba dispuesto a mencionarlo, lo que resultó en que Mizen vestida de rojo no supiera mucho sobre Isida Sogen, lo que a su vez llevó a mí. Realmente no hay guía de uso, por lo que debes venir a limpiar el terreno baldío en persona. Entonces hay algo que decir aquí. ¿No tienes miedo de arruinar el futuro? Si quieres estar seguro, ¿no deberías esperar hasta que nazca Nichigo y Urik antes de comenzar? ¿Hacer un pequeño movimiento? Eso es cierto, pero también tiene una razón para no hacerlo. En pocas palabras, después de que Kurosaki, Masaki e Isin se conocieran, Uraharaki, Suke y Aizen prestarán atención a la familia Isida. Si las cosas resultan ser así, si se desarrolla hasta esa etapa, será difícil para él manejarlo. Los dos tipos son más malvados que el otro y es fácil ver los defectos. Pero si se vuelve más complicado, involucrará varias cosas que han sucedido antes. Algo pasó. Hace décadas, una noche, en la octava división de Ambigodinja. ¿Quieres saber sobre el Kinki? Chun Tzu y miró a Mizen con sorpresa. ¿Por qué? Mizen le sirvió una copa de vino, se rió y dijo. Bueno, capitán, ¿no participó usted personalmente en la batalla contra los restos del Kinki hace más de 100 años? Me encontré con esa parte de la historia cuando estaba leyendo un libro recientemente, pero siempre no estaba clara en el libro, así que pensé en preguntarte a ti, alguien que la haya experimentado. ¿Es esto así? Chun Tzu y se tocó la barbilla, bebió todo el vino del vaso y luego chasqueó la lengua con cierta vacilación. Has sido el vicecapitán durante tanto tiempo, así que estás calificado para entender este asunto, bueno, realmente no hay nada que puedas hacer. No puedo hacerlo. Así es, solo que sería feo escribir en un libro. ¿Eh? ¿Es esta otra parte de la oscura historia? ¿Qué significa estar juntos de nuevo? Chun Tzu y miró a Mizen y luego continuó lentamente. ¿Por dónde empezar? HMM y deberías conocer los orígenes del Kinki en esa guerra, ¿verdad? ¿Los restos del ejército que fueron asesinados por el capitán hace mil años? Eso es todo. Chun Tzu y asintió. Después de que Iwash, el antepasado de los Kinki, fuera asesinado por el viejo Shan, el imperio de la luz liderado por él colapsó. Sin embargo, muchos restos del ejército que huyeron se dispersaron y se desarrollaron nuevamente después de cientos de años. Ahora que tengo buena fuerza, quiero limpiar hueco mundo. También sabes que tal enfoque conducirá al desequilibrio de la estructura de los tres reinos, y Seireite y tiene la responsabilidad del ajustador, y las dos partes están en conflicto, por lo que solo pueden comenzar otra guerra. Fin. Sí, sí, eso es lo que quería preguntar. Mizen asintió apresuradamente y dijo. Después de todo, ¿por qué no simplemente matamos a todos los Kinki hace miles de años, sino que les damos la oportunidad de desarrollarse nuevamente? Mizen y la gente como tú, que es buena encontrando lagunas jurídicas, es muy peligrosa. Chun Tzu y dijo en voz baja. Afortunadamente, viniste a preguntarme. Si esta pregunta llega a oídos de otros nobles, al menos tendré que ir a la habitación 46 para leer tu copia. Son solo un montón de restos muertos, bueno, no es nada. Mizen miró hacia otro lado, entonces este es un tema que no se puede tocar. No hasta ese punto, Chun Tzu y vaciló por un momento, luego simplemente continuó, como debería decirlo, esta es una de las contradicciones fundamentales entre los Shinigami y los Kinki. Para decirlo simplemente, los Kinki son en realidad más ortodoxos. ¿Qué el Shinigami? Ah. Los Kinki son esencialmente parientes consanguíneos del rey del alma. Los detalles son más complicados, pero solo necesitas entender los puntos clave. Chun Tzu y susurró, y la posición de nuestro dios de la muerte en realidad, no es legítima. No es necesario estudiar este tema en detalle. Simplemente entiéndalo hasta este punto. Is, según esta declaración, no significa que el ataque de Kinki contra nosotros es como apoderarse de los descendientes directos en el país humano? No es que no puedas decir eso. Shusui se encogió de hombros. En resumen, había dos razones para la tregua en ese momento. La razón principal fue que el daño al Seireite era demasiado grande para sostener la guerra por más tiempo, y el Kinki todavía tenía algo de poder que podía usarse para contraatacar. Perseguir solo conducirá a más pérdidas que ganancias, y la razón secundaria es la que acabo de decir. Si los Kinki tienen prisa, pueden sacar a la luz algunos secretos que sacudirán los conocimientos del gobierno del Seireite. En términos generales, los nobles todavía quieren salvar las apariencias. No, puedo soportar este riesgo. Veo y Mizen asintió y luego pregunto. ¿Qué pasa con aquella época hace más de 100 años? El Kinki y el dios de la muerte eran completamente desiguales en fuerza en ese momento. Lógicamente hablando, deberían erradicar las raíces, pero incluso si ocasionalmente puedo escuchar noticias sobre las actividades de Kinki en este mundo, ¿qué está pasando? Capítulo 387. Realmente quieres llegar al fondo del asunto, olvídalo, ya hemos hablado de ello aquí de todos modos, no importa si te lo cuento otra vez. Hablando de esto, Chun-Sui frunció levemente el ceño. De hecho, la persona a cargo del comando de guerra en ese momento tenía la intención de erradicar a Kinki, pero fue detenido por otros. Mizen dijo sorprendida. ¿Quién? El capitán de la división 12 en ese momento, ¿Y Kifune Kiryu es el quien ha sido ascendido ahora a la división 0? Sí, es ella. Chun-Sui dijo. Al final de la guerra, de repente encontró al viejo Shan y aconsejó el cese de la guerra con el argumento de que los Kinki podrían haber ocultado algo que causaría grandes problemas, como en cuanto a los detalles, ni siquiera yo podría, no lo sé, pero en resumen, el resultado es lo que ves. El viejo Shan ordenó un alto el fuego y no expulsó a todos los Kinki. ¿Este es realmente el caso y? Por esta razón, Jizen necesita verificar dos veces los cimientos de Kinki fuera del imperio invisible, y no puede ser expuesto. Esto debe hacerse antes de que alguien preste atención al Kinki en el mundo real. Si lo hacemos antes, afectará la historia, por lo que solo podemos hacerlo de una manera estancada como esta. No hay manera, incluso Mizen, vestida de rojo, no sabe sobre esto, porque no importa qué carta de triunfo escondió Kinki, me temo que sí. Desapareció con el viento en los santos puerros, y ni siquiera él puede investigarlo. Algo tan abstracto. Luego lo segundo. Este asunto involucra a un tipo que siempre ha aparecido de manera indirecta, pero cuya presencia es lamentablemente baja. Incluso Mizen solo recordó su existencia un día hace 20 años. Es simplemente impactante. Triste. Es el primer jefe que aparece en este libro, incluida Caperucita Roja. Después de usar la espada divina durante décadas, Mizen de repente recordó que había un dragón en cuclillas dentro de esta cosa. Después de pensarlo detenidamente, sintió que este tipo era un maestro poco común sin importar nada y estaba dispuesto a cooperar. Si eso podía fortalecer su poder, pensó en una manera de estudiarlo y liberarlo. Definitivamente no es una capa con capacidad de almacenamiento de espacio. Absolutamente no. Entonces Mizen liberó a Caperucita Roja en una pequeña isla de este mundo. Mizen cortó el ciclo de presión espiritual de la espada divina por un tiempo y sacudió a la criatura gigante que había quedado atrapada en su interior. Una luz blanca brilló y un dragón delgado, rojo como el fuego, apareció en el suelo rocoso. En la escena, estuvo confundido por un tiempo, y luego rápidamente dirigió su atención a Mizen, en forma de Saki, aparentemente planeando continuar la pelea desde entonces. He estado en esto durante 104 putos años. Gritó enojada Caperucita Roja, 104 años. ¿Sabes lo que es volar durante 104 años sin tocar el suelo? Te mato. Sé que tienes prisa, pero no te preocupes todavía. Mizen dijo con calma. No lo olvides, tengo una cuerda de hierro en la mano. Si insistes en si continúas, no tendré más remedio que derribarte de nuevo. Tui. Caperucita Roja se congeló por un momento, y la bola de fuego que ya había subido a su garganta fue tragada abruptamente. La supuesta situación es más fuerte que la humana, ni siquiera a él le resultaría interesante librar una batalla sin sentido. Pero eso no significa que puedas hablar bien. No tengo nada que decirle a la muerte. Resoplo y dos enormes chispas salieron disparadas de sus fosas nasales. Aunque seas un mensajero, es lo mismo. Oye, eso es verdad. No puedo verte matar a esas personas en el campo de prueba, ¿verdad? De hecho, si Uraara se ve obligado a arrojar una esvástica, es difícil decir quién morirá. Es mi deber luchar contra aquellos que irrumpen en el campo de prueba. Dijo Caperucita Roja enojada, incluso si están muertos, simplemente son débiles, ¿qué puedo decir? Mizen se rió entre dientes. Entonces eres así ahora, ¿no es porque no eres lo suficientemente fuerte? Eso es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Y Caperucita Roja dudó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar una razón razonable, por lo que sólo pudo tumbarse en el suelo y se puso de mal humor sin decir nada. Está bien, está bien, no te hagas el tonto. Mizen se sentó en una gran roca elevada y dijo sin rodeos. Tengo algunas preguntas que hacerte. Será mejor que les respondas honestamente. No quiero oírlo y no quiero responder. Sal de aquí. Entonces te ataré con una cuerda de hierro. ¿Qué dices? ¿Realmente conoces la actualidad? Mizen se sorprendió por esta alegre traición en el acto, entonces comencemos con la primera pregunta. ¿No fuiste bastante testarudo la última vez que te vi? ¿Por qué hablas tanto esta vez? Me has quitado la espada divina y no puedo recuperarla, entonces, ¿de qué sirve ser duro? Caperucita Roja rechinó sus afilados dientes hasta que salieron chispas y dijo con amargura. Por eso te odio. Familia Uraara. Haces que la gente trabaje honestamente, pero destruyes el lugar de trabajo con tu espalda. ¿Qué diablos quieres hacer? La comisura de la boca de Mizen se torció dos veces. Uh, sólo un recordatorio, la brecha entre las patas delanteras y traseras que mencionaste es de casi un millón de años. ¿Qué diablos, no me importa? ¿Es este el Versailles de los inmortales? Es muy molesto. Reprimió la idea de golpear a este tipo, se frotó las cejas y preguntó. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué no esperas a ver al dios de la muerte? Descendientes de traidores. Caperucita Roja frunció los labios y dijo, simplemente huele mal. ¿A quién le gustaría? Una buena razón, da en el clavo y es imposible refutarla. Incluso Yizen sólo puede pronunciar una frase débil. Entonces al menos Uraara y Shiva no te ofendieron, ¿verdad? Shiva también dijo, ¿por qué la familia Uraara no se metió conmigo? Ming Ming Puyuan Lingua y ustedes dos me golpearon con una cuerda de hierro. Punto 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 Mizen tosió dos veces, déjame decir que lo siento, sin embargo, la actitud de Caperucita Roja se mantuvo firme. Hum. Está bien, la siguiente pregunta. Mizen miró hacia otro lado, ya que tienes un prejuicio tan grande contra el dios de la muerte, ¿a quién planeabas originalmente darle la espada divina? Caperucita Roja resopló fríamente. ¿Quién sabe? Humanos, Oyous, Kinkis, todos son buenos, pero los Shinigami no pueden hacerlo de todos modos, eres demasiado repugnante. No tengas tantos prejuicios. Después de replicar, Mizen tuvo una idea. Encendió el reloj en su muñeca y despertó la ira en su cuerpo. Luego dijo plausiblemente, y verás, no soy un dios puro de la muerte, así que quítamelo. No hay absolutamente nada malo con Excalibur. Ah. Los dos enormes ojos de dragón parpadearon un par de veces. ¿Es esta y el aura de Lord Spirit King? ¿Quién eres? Entonces no tienes que preocuparte por eso, solo di si mi personaje cumple con los estándares o no. Y Caperucita Roja se quedó paralizada en el acto, sin palabras. La dura cara del dragón mostraba un color extremadamente enredado y parecía que la puestaba a punto de quemarse. Este silencio duró varios minutos antes de terminar con un tono áspero. Está bien. Caperucita Roja apretó los dientes y dijo, ya que tienes el poder de Lord Spirit King, entonces, naturalmente, yo, no tengo nada que decir. Oye, esto no tiene sentido. Mizen abrazó su pecho y dejó escapar un suspiro de alivio. Ya estaba preparado para una pelea, pero no esperaba que fuera sorprendentemente fácil hablar con este tipo, y logró lidiar con eso en solo unas pocas palabras, salvando un montón de tiempo. Después de todo, Uraara Reika le ha quitado la cuerda. Sin el equipo de ataque especial, le resultará muy problemático acabar con Caperucita Roja sin causar un daño irreparable. Lo mejor sería resolverlo con palabras. Pero de repente, se quedó helado. Etcétera. Mizen frunció el ceño, ¿por qué sabes sobre Kinky? Su historia no tiene ni siquiera dos mil años, pero usted estuvo en el campo de prueba hace casi un millón de años. ¿Tiene alguna forma de conocer información sobre el mundo exterior? ¿Qué estás diciendo? Caperucita Rojas se preguntó, ¿dónde sé la situación en el mundo exterior y cómo es posible que el Kinky solo tenga una historia de dos mil años? Luché codo a codo con ellos en aquel entonces. ¿Ja? Esta vez fue el turno de Mizen de sorprenderse, espera, confirmemos primero, ¿qué quieres decir con Kinky? ¿De qué estás hablando? ¿Puede haber un segundo tipo de Kinky? Caperucita Rojas se rascó la barbilla con sus aciladas garras y viste saltar chispas, lo cual fue bastante impactante. Son el grupo de tipos que heredaron el poder de aniquilación del Rey Espíritu y ¿ya sabes cuál es el poder de aniquilación? ¿El tipo de poder que destruye las almas con arcos y flechas? Eso no está bien. Caperucita Rojas sintió. Entre los seres originales como yo, hay muchas personas que han aceptado el poder de aniquilación de Lord Sulking. ¿No son Kinky? ¿Cómo podría ser producto de los últimos dos mil años? Sentimiento y, digámoslo de esta manera, al mirar la historia de las guerras antiguas a través de la cuerda de hierro, de hecho había algunas personas usando arcos y flechas en ese campo de batalla, pero no podían volar barato ni usar armaduras de sangre, así que simplemente lo dejaron a un lado. Luego dispara la flecha Biu Biu Biu, por lo que Mizen no pensó en dirección a Kinky en ese momento, pero cuando Caperucita Roja dijo esto y parecía así. Se sabe que el Rey del Alma es el verdadero antepasado de los Kinky. Y definitivamente podrá impartir poder a los demás. Después de pasar por esto, parece que no es imposible tener un grupo de antiguos Kinky. Es solo que la versión es un poco más primitiva. En este caso, ¿no sería el mismo el estado de Yua? ¿Es vergonzoso? Este tipo sigue alardeando de ser el antepasado de Kinky todo el día, pero resulta que hay un grupo de personas que han usado la tarjeta de experiencia de Kinky antes que él, entonces, ¿él no es el antepasado? Es tan filial. Familia, entonces cuéntame más sobre ese grupo de personas. Estoy muy interesado. Incluso si preguntas, Caperucita Roja chasqueó la lengua angustiada. Esos tipos eran particularmente débiles en su existencia original, de lo contrario no le habrían pedido a Lord Spirit King que les diera poder, pero aún así no se volvieron mucho más fuertes. En Edu, un grupo de personas murió durante la batalla virtual decisiva, y un grupo de personas murió de vejez después de que Master Shulkin dividiera la línea entre la vida y la muerte. Cuando comencé a vigilar el campo de prueba, solo uno de ellos murió. Capítulo 388 Y este tipo sabe mucho. Si lo hubiera sabido, lo habría dejado salir antes. Mizen se quejó en su corazón, luego miró a Caperucita Roja y pensó detenidamente durante mucho tiempo. Finalmente un nombre salió de mi boca. Recuerdo que el nombre a ese tipo parecía ser, Isida. Sacudió la cabeza y dijo con confianza. Maldita sea. Aunque este Isida puede no ser el mismo que ese Isida, Jizen todavía estaba severamente conmocionado por esta noticia extremadamente explosiva. Deseaba poder volar al mundo real de inmediato para reunir a la gente de la familia Isida y ver la verdad, pero la fuerte presión le hizo temer que haría algo. Si sucede algo inesperado, el calendario solo podrá posponerse hasta hoy, 20 años después. Ahora, Shubai ya ha tomado medidas en la ciudad de Naruti, y Jizen se asegurará en secreto de que la noticia llegue a Isin. La situación es una conclusión inevitable y será demasiado tarde si no actúa, por lo que está decididamente atrapado en este momento delicado. Encontré a la familia Isida en el punto. Además y esta operación también cuenta con una sólida póliza de seguro. Siempre que no sea un gran accidente, se puede solucionar fácilmente. En cuanto a cuánto tiempo tardó en conseguir que Caperucita Roja le cortara un trozo de tela del manto que le alcanzó para coser un vestido, esa es otra historia. ¿Puedo preguntarte? Y Jizen actuó como si Isida Sojenú lo hubiera sorprendido, hizo una retirada táctica y respondió con mucha atención. ¿Ahí? Oh, lo siento, realmente necesito presentarme. El desaliñado hombre de mediana era tosió dos veces. Se sirvió una taza de té de la mesa y se la bebió. Luego se sentó y respondió sin rodeos. Mi nombre es Isida Munexun, de esta familia. Dueño, esto es realmente grosero, Jizen se levantó apresuradamente y saludó, pero en cambio, Isida Sojen se sobresaltó y devolvió el saludo presa del pánico. Bueno, parece que no hay nada de malo en la información heredada de Mizen en rojo, por lo que no hay necesidad de pensar en formas de improvisar. A juzgar por lo que conversaron él y su Uryu, Isida Sojour tiene una personalidad relativamente introvertida. Es más un técnico puro que un cabeza de familia y no participa en cosas como la gestión de asuntos. Casi todo quedó en manos de su esposa, mientras él permanecía en el campo de entrenamiento y el laboratorio todo el día, y sólo ocasionalmente se emocionaba cuando encontraba temas de interés. Entre semana, era sólo una persona con baja inteligencia emocional pero muy alta. Simplemente un hombre amable que ama a su familia. Entonces, aunque esta afirmación es un poco excesiva, generalmente es más fácil tratar con las buenas personas. No soy muy bueno con la etiqueta complicada, Isida Sojenu se rascó la cabeza avergonzado y dijo, me apresuré después de ver las noticias sobre Masaki, y los escuché a los dos hablando sobre temas muy interesantes, ah, hablando de esto. La expresión de Mizen de repente se volvió deprimida. Miró a su alrededor con inquietud, luego bajó la voz y dijo, perdóname, pero este asunto puede causar un pánico innecesario, así que, ¿puedo hablar contigo a solas? ¿Existe tal cosa? Isida Sojenu quedó muy sorprendido, pero inmediatamente dio una respuesta positiva. Está bien, no importa. ¿Zongshian? Estas palabras inmediatamente alertaron a Isida Shialin, ¿cómo puedes aceptar tal solicitud? No hay problema, no hay problema. Isida Sojen se rió, agitó las manos descuidadamente y dijo, hoy en día hay muy pocos kinky todavía activos en el mundo, como la señorita Masaki. Una vez que conozcas a uno, naturalmente te ayudaré si puedo. Pero Isida Shialin quería decir algo más, pero después de ver la expresión de Isida Sojen, se la tragó en silencio. Es muy interesante y aunque las palabras de este tipo son bastante brillantes, su expresión expresa otro significado básicamente un muy heroico hagan a un lado y déjenme explorar la verdad. Un sentimiento de H.M.M.I. Parece que el juicio de ahora fue un poco incorrecto. Como cabeza de familia, Isida Munexun ciertamente no puede ser tonto sin ninguna intriga. Cuando se enfrenta a una visita repentina y a objetos buenos y malos desconocidos, la persona más fuerte puede. Naturalmente, es una opción segura para él confrontar y pedirle a su familia que se retire. Si lo pones de esta manera, su repentina intrusión probablemente no estaba realmente interesada en el tema, pero estaba ansioso por llegar al fondo del asunto. Pero a él no le importaba, era justo lo que quería. De todos modos, el objetivo principal de este viaje era encontrar a Isida Sojenú, y los demás eran básicamente incidental. Masaki, vámonos primero. Isida Natsulin frunció los labios y luego saludó a Kurosaki Masaki para que se pusiera de pie con una expresión impecable. No interrumpas la conversación entre tu tío y los invitados. Eso es verdad, Kurosaki Masaki todavía estaba un poco arrepentido, pero no objetó nada. En cambio, sonrió a Yizen y a los demás y dijo. Hasta luego, señorita Saki. Parecía que ella era la única que no entendía nada. Pronto, Isida Natsurai, Kurosaki Masaki e Isida Ryugen, que habían estado vigilando la puerta antes de que llegara Isida Munaxun, abandonaron la residencia de Isida y estaban comprobando con presión espiritual desde una distancia ni muy lejos ni muy cerca. Cambios aquí. Como se esperaba de la familia Kinti, que ha podido sobrevivir durante tantos años en un ambiente tan deprimente, hacen las cosas con vigor y determinación, pero para Mizen, todavía es un poco lento. En estos pocos minutos, fue suficiente para él. Para comprender el propósito de los arreglos secretos en esta sala de estar. En estos más de 100 años no sólo ha pescado peces, sino que también ha hecho muchas cosas, como adquirir muchos conocimientos sobre técnicas de encantamiento y sellado, aunque todavía no se atreve a decir que pueda especializarse en esto por toda una vida. Comparado con los sacerdotes fantasmas, definitivamente es un profesional. Con tal analogía, naturalmente no es un problema comprender los métodos de Kinti. Hay muros de barrera espiritual, bombas y algunas trampas funcionales, pero no hay tipos que puedan transmitir información a lugares distantes. Muy bien, ahora mucho tiempo y podemos ir directo al grano. No hay nadie más por ahora. Isida Sojen estaba sentado y preguntó en un tono ligeramente serio. Por favor, dime tu verdadero propósito. Ah. Mizen extendió las manos, apartó su mirada asustada y le dio una palmada en el hombro a Aura, que había estado en silencio desde hace un momento. Está bien, ya que el señor Isida lo dijo, entonces no tendremos que continuar con la actuación. La atmósfera de repente se volvió negativa en un instante. Aunque la fuerza de la presión espiritual no cambió, una inexplicable sensación de crisis se extendió repentinamente desde Mizen y Aura. Los ojos de Isida Sojen inmediatamente se volvieron agudos. ¿Real? Aura quedó gratamente sorprendida. Es tan asfixiante para mí que no aceptaré este tipo de guión la próxima vez. Muy aburrido. ¿No te dije ya que vinieras solo? Mizen sonrió, luego volvió a centrar su atención en Isida Munaxun y dijo tranquilamente. Aunque creo que no serás tan irracional, primero me gustaría recordarte. Por favor, no no causará muchos problemas. O intentar pedir ayuda al mundo exterior, será inútil y además tendrá un impacto muy negativo en tu familia. Efectivamente, la persona que vino no fue amable, las cejas de Isida Sojen se frunciaron. Instantáneamente, ¿quién diablos eres? Su majestad me pidió que lo saludara, señor Isida. Mizen sacó una insignia redonda de metal con una estrella de cinco puntas como por arte de magia y la agitó frente a Isida Sojenú. Solo por un momento, la cara del hombre de mediana edad se puso roja. Todo perdido, los ojos vigilantes fueron reemplazados casi por completo por el miedo. De lo contrario, se podría decir que el maestro del Imperio Invisible es el maestro. Para Quinty, esta insignia es básicamente la misma que la de identidad. Tarjeta del residente del Imperio Invisible. El método de casting todavía lo proporciona amablemente el señor Aswar, y es absolutamente cierto. Iwacha sentía cuando venía a verlo. Incluso tengo miedo. Por lo tanto, el plan de Yizen es obvio. Quitarle la piel de tigre a Yuabats nuevamente y darle a la familia Isida un trabajo duro. De todos modos, ese tipo todavía está en la etapa de recuperación de la conciencia que lleva 90 años, y está básicamente en un estado vegetativo. Dado que otros miembros del Imperio Invisible no pueden ver el mundo real, no es solo lo que dice Watanabe. Por supuesto, Mizen no llegó a esta conclusión basándose en sus impresiones, sino en la información obtenida cuando Mizen de rojo conversó con Aswar de su lado, y era completamente cierta. Si no lo aceptas, estrella de pelo de nariz, sal ahora mismo y mátame a marchetazos.jp. ¿Cómo puede ser? Después de un breve periodo de pánico, Isida Munaxun recuperó algunos de sus sentidos. Aunque su cara todavía estaba azul, no era tan malo que no pudiera hablar. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude haberte descubierto? Mizen se puso al día con sus palabras y suspiró. Realmente espero que no preguntes sobre temas de tan bajo nivel. ¿Crees que puedes evitar los ojos de su majestad escondiéndote en este mundo? Deja de soñar. Lo que habéis hecho se ha reflejado en los ojos de su majestad desde el principio. No era necesario ignorarlo antes, pero ahora y el momento sagrado está llegando, y naturalmente habrá tipos como yo que descartarán cualquier posibilidad para su majestad. Riesgos de todas las palabras fueron pistas que todos entendieron, pero Isida Munaxun obviamente entendió y se puso ansioso. Tú, incluso si ayudas a ese tipo, no habrá buenos resultados. ¿Eh? Hay algo. Si antes eran solo sospechas, ahora parece que la familia Isida probablemente realmente entiende a Joabach. Por supuesto, Yacen no sabe cuánto saben. Después de todo, ya sean cómics o ongii, es imposible que el conocimiento de Yacen explique todo en detalle. Siempre habrá algunas pistas ocultas en los detalles del pasado, como cuántas veces el viejo Shana Sobatatas con Rick Renuakawa, tachado, como Isida. ¿Cuántas cosas se escondieron antes de que la familia cayera en la ruina? Capítulo 389 El Imperio Invisible y no, antes debería haberse llamado Imperio de la Luz. ¿Cuál fue el motivo por el cual la familia Isida abandonó ese lugar? ¿Fue por desacuerdos? ¿O simplemente tienes miedo de Iwach? Si es lo último, ¿tienes miedo de la crueldad o la santidad de las no se hay de stars? A juzgar por su búsqueda de sangre pura, la respuesta debería ser obvia, pero puede haber algunos detalles desconocidos. Demijin necesita venir e investigar por sí mismo. Tampoco quiero que la escena sea demasiado fea. Mizen cruzó las piernas y dijo. De lo contrario, no seremos solo nosotros dos. Como cabeza de la familia Isida, deberías comprender mejor el poder de su majestad. Que otros, aunque tú, tu hijo y Kurosaki. Las damas en casa son todas muy capaces, pero si realmente queremos aplastarte, no será tan difícil. Isida Zongxuan movió las palmas de sus manos, como si estuviera preparando el brillo del arco espiritual, pero después de pensar una y otra vez, se rindió. Apretó los dientes y preguntó con expresión lúgubre. ¿Qué quieres? Muy bien, me gusta la gente alegre. Mizen chasqueó los dedos y se rió entre dientes. Puedes interpretarlo como una amenaza, pero en resumen, si quieres salvar tu vida y la de tu familia, escúchame con sinceridad, aunque la opinión de su majestad es que no importa la vida o muerte, pero como acabo de decir, en principio, no quiero hacer la escena demasiado fea. Punto punto punto. Aura de repente silbó. Oye, tienes que decirme tus requisitos específicos, de lo contrario no podrán responderte. No te preocupes, no es eso lo que estaba a punto de decir. Mizen juntó los dedos sobre las rodillas y dijo lentamente. ¿Qué esconde exactamente la familia Isida? Si quieres una situación armoniosa, por favor dime la respuesta a este asunto. De hecho, cuando escribió las líneas por primera vez, Mizen planeó decir algunas frases divertidas como señor, no quiere que le pase nada a su familia, ¿verdad? Pero al final decidió no hacerlo por una cuestión de carácter. Los villanos divertidos no encajan bien en este mundo. Si intentas hacerlo por la fuerza, Dios sabe si te volcarás por alguna razón inexplicable. Vamos a olvidarlo. Siento que he mostrado mucha sinceridad, pero si quieres actuar, no me importa. Mizen hizo un gesto de favor. Aunque la violencia no se ajusta a mi estética, de hecho puede resolver muchos problemas innecesarios. Por ejemplo, te mataré primero y luego pasaré un tiempo buscando, etc. Por supuesto, depende de tu elección. Bastardo y Isidas o Genuca si se rompe los dientes, pero quizás debido a su personalidad introvertida, no era bueno para las disputas verbales con los demás. En una situación tan mala, ni siquiera dijo una refutación decente. Por supuesto, no niego que este método sea realmente despreciable. Si quieres odiarlo, ódiame a mí. Mizen dijo con calma. Pero no me mires así, en realidad soy un pacificador. No te pongas demasiado tenso por problemas que se pueden resolver con palabras. Esta es mi opinión general. Isidas o Gen lo miró con ojos resentidos, pero no se involucró en insultos ni resistencia sin sentido. En cambio, después de pensar un rato, respondió temblando. ¿Estás diciendo que rendirse salvará a mi familia de la muerte? Bueno, para ser honesto, en realidad no puedo dar esa garantía. Mizen bajó un poco la cabeza y dijo. Debe comprender los métodos habituales de su majestad. No importa lo que diga, solo represento mis propias opiniones. Si su majestad decide ejecutarlo, no tengo capacidad para detenerlo. Asume la culpa por mí, Yukachuach. No te he hecho daño de todos modos. Después de que las palabras cayeron, Mizen añadió. Pero intentaré ayudarte a luchar por ello. Por supuesto, no importa si lo crees o no. De todos modos, para mí no hay ninguna diferencia. En las negociaciones, ser demasiado persistente en algo te llevará a estar en desventaja desde el principio, y la actitud de diviértete, no importa si tienes éxito o no es el arma mágica para seguir siendo invencible. Estos dos puntos se pueden ver de un vistazo en la situación actual. Para Isida Munexun, aunque no percibió mucha amenaza real por parte de las dos personas frente a él, el peso del título su majestad sigue siendo tan pesado como una montaña. La misma presión recae firmemente sobre él, si el imperio invisible a realmente lo noté, incluso matar a las dos personas frente a él no tendrá ningún efecto. Por el contrario, enojará a Iwaj, lo que conducirá a una persecución más aterradora. Isida Zongxuan volvió a guardar silencio por un momento y miró en la dirección en la que se iba su esposa con movimientos sutiles, y luego suspiró. ¿Está bien, qué quieres? Te lo daré, no lastimes a Shialin ni a Alon. Fácilmente. Mithen chasqueó los dedos y dijo con aprobación. Entonces déjame decírtelo de inmediato, siempre y cuando entregues los secretos ocultos por la familia Isida, luego sígueme de regreso al imperio y acepta el mandato de su majestad. Ensayo. No te lo ocultaré. Si haces esto, probablemente no sobrevivirás, pero tu familia aún tiene una oportunidad. Después de todo, su majestad no tiene ningún interés en ellos. ¿Secreto oculto? Y las comisuras de la boca de Isida Zogen se torcieron un par de veces, como si se viera obligado a soltar algo a lo que se había aferrado durante toda la vida. Toda su persona parecía haber envejecido varios años en un instante, pero también había un sutil alivio. Se siente un poco como una persona que ha estado cargando algo muy importante pero también muy pesado durante mucho tiempo, y de repente lo deja. Ya sea activo o pasivo, la sensación de alivio que trae el momento de relajación es bastante obvia. HMM, parece que eso es todo ahora. Mizen levantó ligeramente su dedo índice, tomó una pequeña técnica de barbara del almacén de Kidou que solo tenía el efecto de enmascarar el aliento y la liberó. Luego sus ojos se iluminaron, físicamente, y disparó sin problemas un tiro que no se había visto en mucho tiempo. Baliza psíquica usada. ¿A qué te dedicas si Isida Zogen, quien estaba un poco confundido debido al drástico cambio en su humor, fue atrapado en ese momento. No era de extrañar que esta actuación lo asustara durante mucho tiempo. La invasión de la baliza psíquica fue extremadamente suave y Mizen entró en la conciencia de Isida Zogenukasi sin obstáculos. Había descubierto antes que solo en términos de nivel de presión espiritual, la habilidad de Isida Munaxun era bastante buena, y casi podía tocar el nivel inicial de poder espiritual de segunda clase, aunque el reino actual de Mizen ya lo había superado, pero el faro espiritual esto todavía tiene algunos problemas con la tasa de éxito del lanzamiento. Aún necesitas usar palabras para llevarlo a un estado similar al de romper la defensa. HMM, déjame ver. El mundo interior de Isida Zogenu parece tener las características de un nerd. Los fragmentos de memoria están organizados en una apariencia similar a la de una biblioteca, cuidadosamente ordenados y diferentes etiquetas están cuidadosamente marcadas en dice, rentes estanterías. Es muy conveniente buscar. Después de saltarse los largos enlaces de conocimiento y capacitación y encontrar la parte que registraba los secretos en su corazón, Mizen comenzó a husmear con cuidado. Después de dejar de lado los secretos que el propio Mizen conocía, rápidamente encontró el objetivo. Fue una escena que tuvo lugar en un cuarto oscuro en el pasado. Un hombre de mediana edad se puso en cuclillas frente a Zogenu Isida, que en ese momento todavía era un niño, y le ató un colgante alrededor del cuello. Voz, y dijo esto en un tono gentil. Zong Xi'an, recuerda, hasta que haya descendientes que puedan fusionar esta sangre ancestral, nuestra familia Isida siempre tendrá que soportar, la herencia, la responsabilidad, probablemente porque esta escena despertó la gran vigilancia de Isida Zogenu, todo el mundo interior tembló como un terremoto y una fuerza poderosa descendió sobre Yizen para expulsarlo de aquí. Bueno y no es difícil resistirse, pero no es bueno haciendo un trabajo sutil en la mente de otras personas como Ian Zhuanginle. Si sucede algo inesperado durante el proceso de resistencia y algo le sucede a la persona, entonces será terrible. Eso es problemático. De todos modos, la parte importante ya está resuelta. Pero desafortunadamente, a juzgar por lo que acabo de ver, ni siquiera la familia Isida ha estudiado cómo infundir el poder de Kinky en el Shinigami. Una de las expectativas de este viaje se ha cumplido. ¿Qué has hecho? Isida Zogen saltó del sofá en estado de shock y enojo, como si no pudiera evitar actuar en el siguiente segundo. HMM y verifique algo. Después de salir del mundo mental, la luz azul celeste en los ojos de Mizen se atenuó gradualmente. Pero sus ojos ya estaban llenos de determinación. No puedo creer tus palabras. Tengo que encontrar una manera de comprobar la mentira. Dicho esto, sonrió. Ahora entiendo, entrega la llamada sangre de los antepasados. Eso debería ser lo que su majestad me pidió que encontrara. Punto punto punto. Vamos, no me dejes perder la paciencia. Incluso si no tienes miedo a la muerte, todavía tienes que pensar en tu familia, ¿verdad? Tan pronto como dijo estas palabras, los ojos de Isida Zogen de repente se volvieron completamente grises. Extendió su mano y tocó el centro de su cuello, y una marca parecida a un colgante apareció lentamente en la piel originalmente vacía pero si miras de cerca, puedes ver que en realidad es una sombra. Luego, volvió a enganchar su mano, tiró del centro de la sombra y tomó un colgante de plata oscura en su mano. Subir. Reino de las sombras, ¿verdad? Es bastante divertido jugar. Pero ocultar las cosas de esta manera es realmente innovador. Si él no toma la iniciativa para conseguirlo, es posible que otros no puedan encontrarlo incluso si lo matan. Interesante. Mizen caminó hacia adelante, extendió la mano y recogió el colgante de manos de Isida. La mano de Sozur. La cadena es de plata ordinaria, no hay nada de qué preocuparse, el punto clave es el colgante. Es una piedra de cristal azul translúcido. El pequeño cilindro fabricado contiene entre 2 y 3 mililitros de un líquido viscoso de color rojo oscuro, que parece sangre medio seca. Capítulo 390 Ni la inspección visual ni el análisis de la presión espiritual pueden llevar a conclusiones especiales. Parece que en realidad esto es sólo un tubo de sangre vieja oxidada, sin nada especial, pero desafortunadamente, Mizen tiene una habilidad única para obtener información en el mundo. No se puede decir que nada sea una simulación frente a él. Ahora, ayúdame a vigilarlo por un tiempo. Mizen se arremangó la manga de su muñeca derecha, expuso el reloj y apuntó con el puntero del dial al cilindro de cristal. Déjame inspeccionar un poco la mercancía, después de un período de oscuridad familiar, Mizen llegó al mundo de la retrospección histórica. Las salas de cine de hoy son mucho más lujosas que hace 100 años. Están equipados con máquinas expendedoras de snacks, asientos de masaje, pantallas más grandes y, aunque son inútiles, de todos modos están equipados con aire acondicionado. También se ha mejorado el análisis de la calidad de imagen de imágenes históricas. Varios niveles, desde el 720p original hasta el ultraclaro 8k, ya tienen el nivel de disfrute en la década de 2020. Pero también hay un problema correspondiente, es decir, el Mizen de hoy casi no tiene información que pueda obtenerse retrocediendo en la historia. Por supuesto, muchas cosas en la era del rey espíritu todavía son misterios sin resolver, pero esa edad es de cientos de miles de años. ¿Años cómo puede ser tan fácil encontrar antigüedades? Esto resultó en el hecho de que, aunque la capacidad de retrospección histórica se había mejorado varias veces a medida que se hacía más fuerte, estuvo vergonzosamente en una posición inútil durante mucho tiempo. Hasta hoy. Escaneada por el reloj, la sangre contenida en el cilindro reveló inmediatamente su verdadera edad. 1176.852 años. Es la antigüedad por excelencia. La información que Mizen conoce actualmente es la siguiente. Cuando los seres originales lucharon contra el vacío antiguo, había un grupo de kinies a quienes el rey espíritu les dio poder directamente, y uno de ellos fue llamado Kinky por Little Red Reading. O Odisida, probablemente fue ese Isida quien dejó un tubo de sangre ancestral a la actual familia Isida, y le pidió a la familia Isida que transmitiera esto hasta que haya descendientes que puedan fusionarse con él. Según el contenido en la mente de Isida Sogen, si se puede fusionar depende principalmente de la primera impresión, es decir, si la persona que recibe la sangre del antepasado siente que esta cosa está muy cerca de él o ella, por lo que Mizen probablemente no tenga este beneficio. Simplemente pensó que era una antigüedad sin características. Debido a que fue hace tanto tiempo, la barra de carga en la pantalla se desplazó durante mucho tiempo antes de que se remontara al punto de partida de la sangre, esa era antigua en la que todo estaba en un período bárbaro. Estamos dispuestos a darlo todo y pedir su autoridad. Oraciones oscuras como poemas resonaron en el oscuro vacío. Bajo la luz de la luna, sobre un edificio de piedra pálida, decenas de figuras altas vestidas de blanco estaban arrodilladas alrededor de una plataforma alta. Su rostro estaba lleno de un respeto indescriptible, como si estuviera frente a un Dios extremadamente poderoso y de hecho, ese era el caso. Dios de los hijos del espíritu, creador de toda la creación y ancestro de la destrucción, por favor perdónanos por nuestras transgresiones. Un hombre de cabello negro en la primera fila de la multitud gritó en voz alta. La nada se ha extendido por todo el mundo. Nosotros, los mortales débiles, por la presente te pedimos que nos des la autoridad para destruir, a fin de apoyar al país y proteger a la gente del mundo y el idioma que utilizaron parece un poco oscuro hoy en día, al igual que la diferencia entre el chino vernáculo y el clásico. Aunque Mizen puede entenderlo, todavía se siente un poco extraño. Pero eso ya no es importante. Lo importante es la persona sentada en la plataforma alta, ropa blanca, apariencia amable, ojos con cuatro pupilas. Y aunque lo había anticipado, todavía sentí como si estuviera sufriendo un paro cardiopulmonar cuando lo encontré. El rey espíritu se enfrentó a los seres primitivos que estaban arrodillados ante él con una expresión entre calma y compasión. Después de un largo silencio, levantó un brazo y una luz nebulosa apareció en las yemas de sus dedos. Poder. Una respuesta simple. Entonces, la luz contenida en las yemas de los dedos del rey del alma se extendió y envolvió a todos los presentes. Pero aquellos que ya podían sentir delicadamente la presión espiritual en la historia a través de la pantalla Mizen no notaron nada especial en esa luz. La maldita teoría de alta dimensión sufrió de Shifeng Yuan 0 hace 100 años, y hoy fue expuesta por el rey del alma otra vez. Pero, en consecuencia, podía sentir los cambios que ocurrían en otros lugares. Esos eran los seres originales envueltos en luz. Mizen en rojo dijo una vez que la existencia original es sólo un término generalizado, usado para enmarcar las unidades que existían antes de que el rey espíritu dividiera el mundo. Tres reinos. La existencia original no significa fuerte, pero Mecense de hoy lo verificó mediante visitas de campo. Antes de ser envueltos en luz, las 37 personas vestidas de blanco presentes eran simplemente gente común y corriente. El más fuerte entre ellos, el responsable de hablar con el rey espíritu, sólo podía alcanzar el nivel de poder espiritual de tercer nivel. Los otros son incluso menos dignos de mención pero después de sólo 10 segundos, su aura creció desesperadamente, volviéndose decenas y o incluso cientos de veces más fuerte en un solo aliento, y abrió el jodido mismo. Mizen. Aunque sé que el rey del alma debe tener la capacidad de impartir poder, este nivel sigue siendo un poco escándaloso y es como crear caballeros de la cruz estelar en un abrir y cerrar de ojos. Si él es Iwash, definitivamente lo hará directamente. Se suicidó en el acto por vergüenza e ira. Shihesun Sang. El líder que saltó al primer nivel de poder espiritual de un solo aliento mientras bebía agua levantó las manos respetuosamente. El resplandor del hijo espiritual fluyó y en un instante formó un largo arco. Apariencia. Sumado al hecho de que aunque su presión espiritual es ligeramente diferente a la de la gente del imperio invisible, en general sigue siendo muy similar, es obvio que es un kinky. Ahora bien, ¿quién es el antepasado? Es un tema difícil del que hablar. ¿Estás bien? Estrella de pelo de nariz. Simplemente haz lo que quieras hacer. El rey espíritu dijo esto. Ya que han decidido ir al frente, entonces los bendeciré. Proteger el mundo es, en última instancia, responsabilidad de cada uno de ustedes. Estarás a la altura de las expectativas de tu superior. El líder se inclinó profundamente y se inclinó ante el rey espíritu. Volvamos a encontrarnos al final de los tiempos. El rey espiritual cerró los ojos y dijo como si quisiera decir algo. Isida. Esperar. Pausa. Misen tomó el control remoto y presionó el botón de pausa. Luego ajustó el ángulo de la cámara para mostrar más claramente la apariencia del líder. El cabello negro de tres cuartos de largo, ligeramente las líneas faciales algo marcadas, aunadas al temperamento sutil y de clase media aunque hay bastantes diferencias en todos los aspectos, cuando se combinan, es una réplica completa de Uriki. Es realmente Isida. Y este tipo es el dueño de ese tubo de sangre. En ese momento, fragmentos de información se arremolinaban en la mente de Misen y finalmente se le ocurrieron varias conjeturas muy razonables, y no salieron a la luz. Si sucede algo inesperado, simplemente eche otro vistazo y probablemente podrá verificar si estas conjeturas son correctas. Pero dicho esto, según la experiencia de las dos veces anteriores, se debería escuchar cierto sonido en este momento. ¿Ya lo crees? Si no dijera las dos últimas frases, ¿no sería una falta de respeto hacia ti? El Sulkin en la pantalla de repente habló así en el mundo suspendido. Es muy razonable. Después de todo, la retrospección histórica es, en última instancia, una especie de técnica de expresión perfecta, y la técnica de expresión perfecta se deriva en última instancia del Sulkin. Mucho menos hablar cuando el vídeo está. Hizo una pausa, incluso si te sientas directamente junto a él en el siguiente segundo, no importará. Algo inesperado. Punto punto punto. Las comisuras de la boca de Misen se torcieron dos veces, luego respiró hondo para calmar sus repentinas fluctuaciones de mentalidad y luego dijo en el tono más tranquilo posible. Te mando saludos, señor Rey Espíritu. No me importa la cortesía aburrida. El Rey Espíritu dijo tranquilamente, pero es realmente problemático hablar así, tal vez pueda ir directamente a tu lado. ¿Realmente planeas hacer esto? Por favor, permíteme negarme. Misen trago, piensa en ello como si me dejara con una aburrida sensación de seguridad. No hay problema. El Rey Espíritu trajo suavemente el tema. Es una reunión poco común, así que pregunta lo que quieras y te responderé según corresponda. Y efectivamente, todavía lo vieron. De hecho, Misen tenía dos propósitos para este viaje. El primero era ver qué estaba pasando con el Isina en la boca de Caperucita Roja, y el otro era encontrar al Rey Espíritu. Había acumulado mucho dinero a lo largo de los años. Para las preguntas que no se pueden responder en ningún otro lugar, si no acudes al Rey Espíritu, tendrás que recorrer muchos caminos equivocados para obtener la respuesta. Ahora lo ha descubierto. Independientemente de si viene o no, el Rey Espíritu está ahí, así que ¿por qué no aprovechar esta gran ayuda a nivel de papá? Sin mencionar si podemos permitirle actuar, incluso hacer dos preguntas es muy significativo. Ahora que dijiste eso, no seré cortés. Misen exhaló un suspiro de alivio. En ese momento, adoptó la postura de un periodista, sacó una pequeña libreta de su bolsillo, ojeó algunas páginas, luego se aclaró la garganta y dijo. Probablemente sabes lo que quiero hacer. Esta es la primera pregunta. ¿Hay algo que estoy haciendo que pueda estropearlo todo? Este es el secreto de lucirse. Dado que tienes la oportunidad de echar un vistazo al guión, debes examinarlo detenidamente. De lo contrario, ¿no sería una oportunidad desperdiciada? El Rey Espíritu sonrió y dijo sin confirmar ni negar. No es posible darte una respuesta clara directamente, pero hay una cosa que puedo revelar. De hecho, hay un gran riesgo escondido en tu plan. Si no lo hace, si agregamos más soluciones de problemas, es posible que todos los enlaces colapsen. Misen. Exclamación de cierre. Maldita sea. Muy serio. Tragoy estaba a punto de hacer más preguntas cuando el Reylin se adelantó. Tienes que descubrir tú mismo el contenido específico del riesgo. Si lo digo, no tendrá sentido. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritno Velas Ligeras.